Bolivia Joven presenta El Q de Show, que llega a ustedes gracias a Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta Toma tecripal compuesto de Inti Es de drogaría Inti porque con salud todo es posible Si vamos a celebrar a Bolivia tenemos que hacerlo unidos, dice Ministerio de Comunicación Sé parte de la evolución en construcción con Duralit, una industria 100% boliviana Si piensas en construir, piensa en Duralit Trabajando para todos los bolivianos YPFB, la fuerza que transforma a Bolivia Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar, con crédito directo y sin bancos Solo Entiendo Hogar, la felicidad está aquí Bienvenidos a la sexta temporada del Q de Show En esta noche les traemos un gran invitado Periodista, presentador de TV y político boliviano Gringo González Junto con Freddy Valle en la entrevista Y por las fiestas julianas volvemos con el desafía a tu conductor junto con Alan García Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, TikTok e Instagram De esta manera comenzamos el Q de Show en su sexta temporada Agradecemos todos los comentarios que nos llegan a las redes sociales Y les mandamos un saludo a... Gabriel Flores que nos escribe lo siguiente Lo que me gusta del Q de Show son las entrevistas con Freddy Valle No todas, pero sí casi la mayoría Un abrazo para NMP que nos dice lo siguiente Tremendo Freddy, sos un crack Sergio Portugal también nos escribió Me mató de risa el backstage con el Voy a pedir a Alan nada más que la saque porque ya está bueno Muchas gracias por todo el apoyo al Q de Show Y comenzamos en el Centro Paseño Junto a Alan García con el desafía a tu conductor En la verbena paseña Y comenzamos el desafía a tu conductor aquí en el Q de Show Estamos en la verbena paseña Y hoy tengo un juego interesante para todos ustedes Vamos a ver cuánto conoces de la ciudad de La Paz Y tu respuesta es correcta Yo tengo pastelazo Pero si te equivocas Tú tienes pastelazo Esto es el desafío a tu conductor Aquí en el Q de Show Y la verbena paseña Saben que lo más gracioso de todo esto Es que la familia siempre obliga Y también los amigos Tengo dos participantes Que están llorando porque posiblemente reciban un pastelazo O posiblemente sea yo ¿Cuál es tu nombre compadre? Bismarck Bismarck Tú primero vas a participar Mi querido Bismarck ¿Cuánto conoces de la ciudad de La Paz? Muy poco No tanto Muy poco Tengo fe que vas a poder alivinar Son plazas super o monumentos super sencillos Los que van a tocarte El primer monumento es ¿Dónde queda ese monumento? En el Prado En el Prado Paseño ¡Correcto señores! Está ubicado en el Prado Paseño Este monumento a Simón Bolívar Segundo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hasta se acusaron por la cámara! No, no sé No, no lo sé No lo sabe ¡Ah, te lanzo! ¡Plaza del Lote! ¡Te lanzo a plazo aquí! ¡Toda la gente! Tercero y último ¿Dónde queda esta plaza? La plaza del estudiante La plaza del estudiante ¿Plaza del estudiante? Ok, plaza del estudiante Que sería conocida justamente como también la Mariscal Sucre Exactamente, el nombre correcto es Mariscal Sucre Pero todo el mundo lo conoce como la plaza del estudiante ¡Correcto! Muy bien ¡Muy bien! Dos Acertaste dos Y por ende Yo recibo pastelazo Ok, señores Llegó el momento De mi sufrimiento Me ganó Y yo recibo pastelazo Por lo menos tengo un ojo abierto Eso es bueno Pero tengo una nariz tapada Vamos a ver con quién más jugamos El desafío a tu conductor Qué lindo es estar en una celebración Muy cerca también a la verenda paseña Estamos en la Camacho Y tenemos al siguiente participante ¿Cuál es su nombre, compadre? Luciano ¡Luciano! Me quiero Luciano, ¿listo? Sí Ok Luciano Primera plaza o monumento ¿Dónde se ubica? ¿Plaza? ¿Plaza Baroa? Plaza Baroa ¡Correcto! Muy bien Conoce, conoce Ok Vamos por esta plaza Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Dónde queda? La plaza Marisca No, no Nada señores Estoy ubicado aquí Cerquita En la cúpula Del Parque Urbano Central Es el monumento A Marcelo Quiruga Santa Cruz Siguiente plaza ¿Dónde queda ese monumento? Cinco Cuatro Tres ¿Cómo? Plaza Murillo ¡Correcto! Es la Plaza Murillo, señores Me ganaron Algo me dice que me acaban de hacer trampa Pero no importa Me ganaron Tengo Pastelazo Hasta la nuca ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Hasta la nuca Hasta el cabello Voy a recibir pastelazo En tres Dos Uno La venganza es dulce Vamos a ver con qué jugamos El desafío a tu conductor Desconéctate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Casi el día de agosto Con una floraña ni tata A no hay mentales y en juguetas Che a metas o a sabe A poder a Calorra de maje Greta lo a arruñan debe Papito El clima está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchi Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo unidos Bienvenidos al desafío DuraFlex A continuación pondremos a prueba la resistencia de una calamina común Versus nuestra calamina plástica DuraFlex Que gane el mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el ganador es DuraFlex Calaminas plásticas de polipropileno La combinación definitiva entre durabilidad y precio DuraFlex De Duralith Construcción en evolución Resfriado Para que disimular si te puedes aliviar tomando antigripal compuesto de Inti Una sola pastilla te alivia de todos los síntomas del resfrío Sin catarros, sin estornudos, sin dolor de cabeza Antigripal compuesto de Inti Es un producto de Drogería Inti Porque con salud todo es posible Muchas veces me preguntaron ¿Por qué quiero hacer televisión o por qué quiero hacer contenido en una cámara? La verdad es que es muy difícil preguntarme a mí mismo Y responderme también Pero se me vienen imágenes a la cabeza Y a mí una de las primeras que se viene fácilmente fue Ver un programa en la noche Que casualmente inspiró esta toma Que tenemos en este momento Y me acuerdo que regalaban Víctor y Knox ¿Sí? Para mí el padre De los denominados nocheros Y después Salieron los mañaneros Pero antes de eso Él tenía una carrera extraordinaria Ya también en medios En el ámbito artístico y demás Es por eso Es por eso que cuando yo pregunté ¿Quién es? Me acuerdo que mi papá me dice Es el gringo González Y empiezo a tratar de preguntar Indagar Investigar Me encuentro con su música Me encuentro con que era periodista de calle Durante mucho tiempo Y yo dije Dios mío O sea Para yo poder hacer televisión Tengo que tener talento artístico Tengo que estudiar periodismo Y aparte también tengo que tener una carrera De cuántos años para llegar a hacer eso Fue una inspiración seguro que sí Lastimosamente yo no canto bien ni en la ducha Él sí canta muy pero muy bien Pero lo más importante Es que es uno de los padres De estos formatos televisivos en Bolivia Y también con una carrera Que seguramente Como lo diría uno de sus Pares periodísticos Con luces y sombras Lo vamos a conocer hoy Pero para mí Sigue siendo Ese extraordinario periodista Que algún día A mi novia de ese entonces Sí le regaló un Victorinox Algún día Espero volverlo a ver Y me regale uno Con nosotros El Gringo González hoy Vean Hoy en el Cude Show El Gringo González José Alberto González Samaniego Periodista Presentador de televisión Político boliviano Más conocido como Gringo González Nació el 8 de enero de 1962 En la ciudad de La Paz Su gusto por la música Le permitió grabar 7 discos Y estudió la carrera De comunicación social Posteriormente Trabajó en diferentes Cadenas televisivas Y en obras de teatro Ingresó en la carrera política El 2014 Como candidato a senador Donde resultó electo El 2015 Fue posicionado Y elegido como presidente De su cámara El 2018 Anunció su renuncia definitiva La familia La música El periodismo Y la política Es parte de la vida De nuestro invitado Recibamos con un fuerte aplauso Al Gringo González José Alberto González El Gringo González Con nosotros Por favor Antes que nada Esto tengo que Una eminencia En todos los medios Por favor Por favor Y merecido Y merecido Muchísimas gracias Muy amables Muchísimas gracias Muy feliz De poder estar en el programa Que lo vi tantísimas veces Y dije Algo debe estar pasando Para que no me inviten Entonces dije Bueno ya me voy a relajar Y mira Me llamaron el otro día Y me dijeron Tienes que venir Feliz y agradecido Por supuesto Pero mucho tiempo Estuvo fuera del país También Estuvo fuera del país Estaba en otros momentos O sea Si lo invitaba En octubre del 2019 Y sería difícil Sí Bastante complicado La verdad Pero bueno La verdad Muy contento Muy feliz Y bueno Pues sorprendido De lo que hemos hablado Un poquito antes De ir al aire Respecto a Este nuevo escenario Que se ha generado En los medios de Bolivia Hablabas un poquito De la Parte de la historia De la televisión boliviana Cuando la tele Era definitivamente La reina de los medios Y el que no salía En la tele Prácticamente Como que no existía Una cosa así Hoy en un momento Tan distinto En las redes En un universo Que se ha movido Dramáticamente Y claro Quienes venimos de la tele Hemos quedado Hace un poquito Medio desacomodados En este nuevo Esquema que tenemos Para que la gente Se informe Se entretenga Etcétera Ha habido un sismo Tremendo En los medios De comunicación Y bueno Estar aquí en redes Sin duda Es una manifestación De eso Yo me acuerdo Hace muchos años Hablaba de esto Y el año Más o menos De los ochentas Yo no había nacido Mi tío me contaba eso Resulta de que El gobierno Abre las frecuencias FM Correcto Para que se liciten Y todo Así es Y nadie quería No había pues Nadie quería O sea las dos AM y AM Estaba saturadísimo Tanto así Que el gobierno De ese entonces Tuvo que regalar Las FM Las FM Y les dio créditos Y les dio créditos Para comprarse Ahí aprovechó Fides Aprovecharon Varias Para comprarse Sus FM O sea porque Era con dinero De gobierno Para que hagan Las FM ¿Quién iba a decir Después que la AM Iba a morir Y que las FM Terminaron siendo Las Yo no sería Tan categórico La verdad Sobre las AM Yo creo que sí Hay ciertos Sectores Sobre todo En los países Como el nuestro Digamos Que tiene un área rural Todavía significativa No como antes Que antes era 70% de la gente Vivía en el área rural Hoy digamos Seguramente habrá Un 35 40% de gente Que todavía vive En el área rural Donde sí La penetración de la AM Sigue aún Se mantiene De alguna manera Quizás No con la misma fuerza De hace unos años Pero yo creo que sigue ¿No? Entonces Hay todavía Hay muy pocas radios Eso es evidente Sí El costo operativo De la AM Es demasiado elevado Los transmisores Son más grandes Etcétera Pero digo Hay todavía Algunos lugares Que se resisten ¿No? Y bueno En fin Podríamos buscar ejemplos Etcétera Pero hay todavía Yo creo AM ¿Cuánto tiempo más Va a haber AM? Eso es muy difícil Establecerlo Pero lo que tú dices Es cierto ¿No? Ha habido En determinado momento Una resistencia Tú estás hablando Seguramente De los ochentas Estamos hablando De que en cuarenta años ¿No? Esto se ha movido ¿No? Ha habido un terremoto Las AMs Ya hace veinte años Ya estaban Sí De capa caída Sí Las FM agarraron Mucho protagonismo Y hoy las FM Y hoy las FM es igual Sí No Muchos Me acuerdo En los años Principios de los dos mil Todos dijeron Las radios van a morir Pero ahí Los celulares Les dan esperanza de vida A las radios Porque los celulares Salen con radio Tal cual Y antes de tener Android Antes que tengan Android todos Salieron con radio Entonces se fue como un boom Todos tenían su celular Con radio Entonces era como que La radio no va a morir Cierto Pero hoy Este Todas las empresas De celulares Decidieron sacar La aplicación de radio Claro Y el chip de radio ¿Por qué? Porque ya no tienes La posibilidad de ponerle antena Con el Con los audífonos Tal cual Entonces ¿Qué hacemos con la radio? Claro Complicado ¿No? O sea Sí Es un momento Complicado De transición Yo recuerdo Cuando Cuando apareció La tele Todos dijeron Es el fin de la radio ¿No? Todo el mundo va a ver tele ¿No? Y no necesariamente pasó eso Cuando apareció el cable Dijeron Uy ya está sonada la tele Todo va a ser cable ¿No? Tampoco Varias cosas ¿No? Hoy mismo se sigue diciendo Que por ejemplo Los periódicos van a morir Porque el internet Los ha desplazado Pero Posiblemente tengan Una Un bajón ¿No? ¿No han muerto ya? No creo O sea El medio no Si es que entiende Por dónde distribuirse No creo Pero el periódico Papel Papel No sé Yo creo que hay gente Que todavía mantiene el hábito Y fíjate que a nivel mundial Digamos Hay una Hay una reconversión Del periódico ¿No? Lo que pasa es que el periódico En su afán de sobrevivir A este A este nuevo Estilo de consumo De la gente de medios Pues de pronto Han volcado un poco Sus contenidos Ya no son Noticias 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 Que eso te lo dan Las redes Si no hay reportajes profundos Que la red no los hace ¿No? Por muchas razones Entonces Quizás están buscándole la vuelta ¿No? Pero Por ejemplo A ver Vamos a un ejemplo Yo te digo La folla de Sao Paulo Digamos ¿No? Que es un periódico Que se edita en Sao Paulo En Brasil Que tiene una circulación Extraordinaria ¿No? Seguramente ha bajado Algo Etcétera Porque hay mucha gente Que la sigue a través Del internet A través de Sus diferentes redes De la misma folla ¿No? Pero digo En las esquinas de Sao Paulo Es Es inimaginable Que pueda dejar De estar la folla ¿No? ¿Cuánto tiempo será? Ese es otro Otro enigma ¿No? Será que serán Diez años más Veinte años más Y quizás ya no hay Que además es una crisis Emparentada con el tema Del papel Que viene de los árboles En fin Toda la otra historia De los periódicos Pero En fin Veremos Hay que darle tiempo Al tiempo Como dirían los carcas Para ver Cómo queda esta historia Me gusta mucho Puedo decirte Gringo Que votó La confianza Por favor Muchas gracias Gringo Como un buen Defensor De la época dorada De la televisión Yo creo que la televisión Tuvo dos épocas doradas ¿No? Finales De los ochentas Tal vez El inicio Fue bonito Pero finales De los ochentas Donde sacaron Eminencias de la televisión Y principios de los noventas Y luego tuvo su época En los inicios del dos mil También Donde se inventaron estos Hubo Igual ¿No? O sea Grandes temporadas Hoy me cuesta decir lo mismo O sea Realmente la televisión No ha generado Lo que En teoría debería generar Pero como buen Defensor de la tele Entiendo Pero Es interesante Como Después de tantos años Lo que si sobrevive Son los contenidos ¿No? Pero no Los medios de difusión Así que veamos Que es lo que pasa ¿No? Si Si Es un tema Yo creo que las generaciones Actuales Digo Changos de menos de 20 años Por ejemplo Ya prácticamente No tienen referencia De la tele ¿No? No para nada Yo veo que los changos De menores de 20 años No ven tele No Ellos buscan Star Plus Entonces la tele Ya es una cosa Que directamente no existe Es como Es una pantalla Que da cosas que buscas Eso es para ellos Es como por ejemplo Cuando a mí me hablaban Del cine mudo Digamos ¿No? O sea Era una cosa Totalmente referencial ¿No? Con tipo tocando su piano Mientras pasaban la película Eso yo no he ido Digamos No tengo esa cosa Como los changos Como los changos de hoy No tienen la tele ¿No? O sea No logran entenderla ¿No? Descifrarla Totalmente Y mucho menos Encontrarle una utilidad ¿No? Es decir Hay changos que no No entienden ¿Qué es? Yo hablaba con mi hijito Y yo le decía Que tiene ¿Cuántos años? Seis Ajá Él decía O sea Le ponía ¿No? Y puse cable Claro ¿No? Puse el cable Y me dice ¿Qué estás viendo? Y yo estaba en publicidad Ya ¿Y por qué estás viendo eso? Porque ahorita va Y por qué lo cortan Ajá Porque es La publicidad ¿Sabes? Claro Ah ya Entonces termino de ver el programa Y me dice ¿Qué estás viendo? Lo que estaban después ¿Y por qué no sigues viendo El otro capítulo? Es que no da ¿Y por qué no da? O sea Claro Es como que Seis años Es que ya no lo entiendes ¿Por qué? Porque va a ver Todos los capítulos Él lo ve Seguidos Y ve lo que quiere No hay publicidad No hay cortes Claro Está en Es la otra visión No, seguro Seguro Ha cambiado Ha cambiado mucho Y bueno La verdad es que Si la idea era bajonearme Lo has logrado No No Lo has logrado Me siento re mal Pero bueno Me siento como parte Como un dinosaurio Digamos parte de la prehistoria Pero es así Lo que pasa es que Los cambios han venido demasiado rápido ¿No? Pero eso quería preguntar Eso ha pasado Viven una generación hermosa O sea Ha vivido todo A nosotros nos ha tocado Todo Yo creo que El invento más significativo Desde que estoy vivo Es el internet Yo creo que no ha habido Otra cosa No Eso sí que nos ha movido Bueno Después del COVID-19 Que es otro buen invento Pero no tanto como el internet Yo creo que el internet Nos ha cambiado la vida Definitivamente No, pero también Ha habido otro tipo de revoluciones Hasta sociales también O sea Sí Sí, sí En lo cultural En lo social En lo político Sí Me ha tocado vivir Bueno Mi infancia la he transitado En la dictadura de Vance En mi adolescencia Esa época de rebeldía De querer hacer lo que quieras ¿Cómo era? Estaba en San Calixto ¿No? En el San Calixto Sí, Edgar Sí, toda la vida Estudié desde el año 69 No, ¿qué estoy hablando? Desde el 67 Salí a Chile del 79 12 años en el San Calixto Y no, pues era totalmente distinto O sea, no hay punto de comparación Era, por ejemplo, mira ¿Cómo aprendí puntuación? Teníamos una pluma fuente Que era con tinta Que tenías que recargarla Desde básico ¿No? Que era azul Y los acentes Y los puntos Y las comas Y todos los signos De puntuación Interrogación Exclamación Todo era en rojo ¿No? Entonces tenías dos plumas fuentes Una azul y una roja Con la que ibas escribiendo ¿No? Así a pulso Y claro, muchas veces chorreaba la tinta Tenías que secar Y si no secaba Tenías que volver a escribir Etcétera El banco tenía un redondito así Que era para poner el tintero Una locura A esto O sea, los changos hoy con su tablet Con su celular No, olvídate Yo recuerdo en la secundaria Por ejemplo Habían empezado a aparecer Las calculadoras científicas ¿No? Que te ayudaban a resolver Esas cosas que la verdad Nunca logras resolver Tú quizás que has estudiado ingeniería Y tal Pero en mi caso Por ejemplo Seno, coseno, tangento Esas cosas Aparecieron esas primeras calculadoras ¿No? Que además de las cuatro operaciones básicas Te hacían estas Te hacían estas otras Otras, ¿no? Los baritmos No sé qué cosa Eso fue ya el último alarido Diríamos Durante mi etapa del colegio ¿No? Cuando estaba ya terminando el colegio Aparecieron estas calculadoras ¿No? ¿Y era buen alumno? Era de los que En ciertas materias Digamos, me destacaba más que en otras Como sucede generalmente ¿No? Tenía mis debilidades El recreo, por ejemplo Era mi materia favorita Educación física Me gustaba mucho Después Qué sé yo Era más por lo social Digamos, ¿no? Literatura ¿En gringo? Desde que llegué al barrio Que yo vivía en Bolonia Desde que tengo uso de razón Recuerdo algunas cositas de Tembladerán Y vivíamos en una casita En un conventillo de Tembladerán En un pasillo largo Donde eran puertas, puertas En una de esas puertas vivíamos con mi mamá Y te cuento que en ese tiempo ¿Qué serían? Pues seis, siete años Nos fuimos a Bolonia ¿No? Cuando Bolonia era un viaje No tenía camino No había agua No había energía eléctrica Era una odisea Pero éramos muy felices Porque uno era el río Al otro lado era el cerro No había tele ¿No? No hubo tele Muchos años Porque había un cerro Que nos tapaba Pusieron una repetidora En Alto Irpavi Nosotros veíamos el siete En el once Cuando había un solo canal De televisión Claro, claro Hasta el ochenta Pero éramos muy felices Porque además Después ya cuando pusieron la repetidora Tampoco es que todos teníamos televisor Claro Costaba muchísimo tener un televisor Entonces yo me acuerdo Que había un vecino Que tenía el televisor Íbamos todos los changos Nos dejaba ver Viaje a las estrellas ¿No? Que era el domingo La tarde Daba en el siete Y nos reuníamos todos los changos ahí Y era como de noche O sea cuando ya empezaba a anochecer Y nos daba miedo volver Porque salían ahí unos monstruos Unas cosas medio raras en la tele Y nos daba miedo Nos teníamos que acompañar así los changos ¿No? Después de ver la tele Era un señor que se apellaba Celaya Me acuerdo El Celaya El Celaya tenía su televisor Que era un televisor grande Y él sacaba al patio Para que todos vean Blanco y negro Y veíamos los changos ahí ¿No? No nos cobraba entrada Era un señor muy generoso ¿No? Qué lindo O sea vio crecer Bolonia Entonces casi No, ni hablar Éramos poquitos Nos conocíamos todos Y bueno después fue progresando Y es un barrio Enorme, grande Que cuando yo voy Dicen ¿Quién es este bicho? Digamos ¿Qué hace? Aquí este Pero no Es mi infancia Los años más felices de mi vida No se vivía allí ¿Y cómo llegaba hasta el San Calixto? Teníamos el uno Pues no Salía el uno Uno Que salía a las siete A la una de la tarde Y a las siete de la noche Tres uno Uno Bolonia Era además Porque había uno Florida Uno Irpavi Uno Brajes ¿No? Yo tomaba el uno Que era el sindicato litoral Que eran buses blancos con rojo Que no eran amarillo y negro No sé cuándo Se volvieron De lor A los strongs No sé qué les ha pasado Yo desde esa vez decidí a no tomar ese colectivo Mentira Éramos sorboisredistas ¿No? Y después se volvieron strongistas Los del litoral Esos tres colectivos había Si te hacías dejar con ese colectivo Estabas frito Estabas frito No había cómo salgas Tenías quizás algún vecino que salía Pero era muy poca gente la que tenía vehículo ¿No? El colectivo salía llenito Volvía llenito al mediodía Era todo un viaje Y para no ver el igual Una hora y cuarto Debemos haber tardado Desde Bolonia Hasta mi colegio Que bueno Queda ahí al lado del teatro municipal En la Genaro San Ginés Y Indaburo Que era lejísimo ¿Cómo fue el estudio En el San Calixto En plena dictadura? Era duro Duro Y guay de que vayas a tu casa Y te quejes ¿No? Porque volvía tu mamá al colegio Hablaba con el cura Y le decía Métale nomás padre Dele nomás Y pues así a tu vieja Le decía Mamá ¿Qué pasó? Era duro Y nos cascaban Era normal Estaba naturalizado El hecho de que te De que te agredan físicamente ¿No? Además por supuesto Los grillitos Lo psicológico Que era rudo Pero te cascaban ¿No? Habían padres que tenían una Uno tenía un puntero Por ejemplo De madera ¿No? Que era Doble el tronco adelante Y te da uno En las nalgas Y caramba ¿No? Al rato me acuerdo Y me vuelve a doler Profesores Un profesor de educación física Muy querido Yo lo recuerdo Con enorme cariño Pero tenía El pito colgado acá ¿No? Y tenía al otro lado Del pito Había hecho Tantos nudos ¿No? Y claro Usábamos firpo Pues no No podía decir Con pelo largo Era firpo Entonces con esa Con esa pita Con los nudos Te daba Y te rascabas La cabeza Pero ahí te quedabas quieto ¿No? Esas épocas Verdaderamente La sangre La letra entraba con sangre Como se dice Era durísimo Pero lindo Bien Y entre paréntesis Sí Que creo que es una reflexión Sí ¿Qué es mejor? ¿Lo de ahora o lo de antes? Esa es una buena pregunta ¿No? Eso es cómo saberlo ¿No? Yo honestamente Considero que Hoy se ven muchas cosas atroces Sí Que no se Hoy eso no se tolera Por ejemplo No para nada Mucho menos de lo que nos hacían A nosotros Hoy no Hoy sería Directamente una violación De los derechos Del niño ¿No? Sí Cárcel Cárcel posiblemente Sí Pero en ese tiempo Era diferente ¿No? Todo era diferente ¿No? En la misma casa Pues tus papás Aplicaban correctivos Bastante severos ¿No? Yo no No conozco un amigo En ese tiempo Que no haya tenido Una buena tunda Cuando hacía una macana ¿No? No creo ¿No? Pero yo digo sinceramente No sé qué hubiera pasado Si no hubiéramos tenido Esos correctivos En ese tiempo ¿No? Posiblemente Hubiéramos Qué sé yo ¿Dónde habríamos acabado? No lo sé Eso nunca lo sabremos Yo personalmente Cuando he criado a mi hija Que tengo una sola hija Pues he evitado Usar esos recursos ¿No? He ido por otra vía Todavía los tiempos No habían cambiado Y yo sé que habían Compañeritos de mi hija Que la cobraban Cuando no hacían bien las cosas Pero con nuestra hija Hemos tratado de no De no llegar al extremo De la agresión violenta Física Digamos ¿No? Y hoy menos ¿No? Hoy tengo a mi nieto Que este año sale bachiller Entre otras cosas Y a él no Pues no Nunca jamás Le han puesto Le han puesto un dedo encima ¿No? O sea no Y yo calculo Que a los hijos de mi nieto Tampoco ¿No? Entonces han cambiado las cosas ¿No? Es imposible Son hipótesis Incomprobables Diríamos Si era mejor antes O es mejor esto Pero yo honestamente Considero que Un buen correctivo En un buen momento Es Es Casi Estate quieto Casi imprescindible Claro Sobre todo Tal vez más a los Como dicen Baroncitos En algún punto Además que nosotros Éramos muy Muy traviesos Éramos muy Muy Tipos Muy desagradables ¿Por qué? Que era realmente necesario ¿Por qué? Porque éramos muy 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 Dañinos Dañinos Fregados Éramos Teníamos pues Nuestros cosas de changos ¿No? Seguramente como no había tele No había celular Tenías que ocupar Tu tiempo en algo ¿No? ¿Qué hacían? A los vecinos Rinrin rafas Por ejemplo ¿No? Eso era Era un clásico ¿No? Qué sé yo Bueno En fin ¿No se acordaron Algunas? Son cosas Son cosas que Alguna Cuéntame En este tiempo Por ejemplo Hubieran acabado con nosotros En algún reformatorio ¿No? O sea Eso también hay que decirlo ¿No? O sea Así como Antes los correctivos Eran severos Rudos Pues Evitaron que hoy Por ejemplo Terminemos en un reformatorio Insisto ¿No? O sea Además hay un Hay un Hay un concepto constitucional Que voy a aplicar en este momento Y es Nadie está obligado a declarar en su contra Así que guardaré silencio Guardaré silencio Es Esa época ¿No? Es hermosa El colegio marca Es lo más bello De la vida Yo creo que ahí es donde Marcas un poco tu Todo tu futuro ¿No? En el colegio ¿No? Es un momento muy muy importante Pero yo la verdad es que Si bien he tenido en el colegio Grandes y queridos amigos Y lindos momentos Lindas historias Mi barrio ha sido para mí La calle Mi barrio Ha sido lo que más Más me ha dado ¿No? O sea ahí es donde realmente me He terminado haciendo esto Digamos ¿No? De la música De la música Claro No en realidad Lo de la música viene por mi mamá Ya Mi mamá te cuento que era profesora En el mismo colegio Pobrecita Mi mamá tocaba piano Y a mi mamá le enseñaron a tocar piano Leyendo O sea por Por partitura Claro Ella no tocaba al oído Tocaba con partitura Leía y tocaba Y eso de jovencita ¿No? Mis abuelos le hicieron Le dieron esa En esa época era común Digamos que las señoritas Estudien algo ¿No? Entonces a ella le pusieron A estudiar piano ¿No? Entonces era una cosa así Entonces mi vieja tocaba Y claro Cuando yo chiquito Ya empezaba Más o menos A acercarme al piano A ver que hacía mi vieja Me decía Cantame Decía mi vieja Entonces yo cantaba ¿No? Claro No podía nunca igualar al piano ¿No? Porque a mí eso Mi vieja tocaba Pues la canción Y yo trataba de cantar encima El piano me apabullaba Pues comprenderás Era muy fuerte Y yo chiquita Y trataba de llegar Y mi vieja tocaba En un tono O sea no era mi vieja Me decía No estás esforzando la voz Voy a bajarle el tono No podía Mi vieja no tenía Mi vieja leía Y tocaba Entonces en un tono No se movía Es claro Yo me esforzaba Etcétera Y un buen día Me regalaron la guitarra ¿No? Me compré un método En la cita De esos métodos Hágalo usted mismo Así es tipo de métodos Y le metí Pues empecé a rascar A rascar A rascar Y así poquito a poco Empecé a tocar la guitarra Entonces fui independizándome Del piano de mi vieja Y ya pude manejar Los tonos Todo Que no es tan agresiva La guitarra con el sonido No por supuesto Acompaña mejor Claro Te acompaña mejor Y además más portátil Porque era con el piano Con mi vieja A mis ñatas La serenata Díganos Tenías que ir con la guitarra Más portátil No Entonces tipo 14 años Ya empecé a tocar la guitarra ¿No? Y bueno en mi colegio Tocaba el bombo Estaba condenado a tocar el bombo Que era como decir A ver este chakra Que vaya de arquero Digamos Era más o menos el equivalente A este que toque el bombo Digamos De no saber qué darte Para que toques Ya tocaba guitarra Pero claro Era un chico Que era más hábil que yo Que tocaba bien la guitarra Etcétera Yo feliz con el bombo No tenía ningún complejo ¿No? Íbamos a tocar a los colegios De las chicas Era muy divertido ¿No? Y éramos Hacíamos música de Sabia Andina O sea No era poca coca Claro Teníamos aspiración Los carcas Que en ese tiempo Estaban empezando Entonces nada Pues las chicas felices Nos invitaban a tomas de nombre Etcétera Íbamos a ir representando Ah Entonces era algo Bastante serio No serio Era la cosa interesante ¿No? Claro que no ganabas un mango No terminabas ahí Gastando tu platita En tus pasajes Todo Pero era el placer De estar en el escenario En el que te aplaudan Era pues una cosa bonita ¿No? Entonces mi guitarra Fue más en mi barrio ¿No? Con mis amigos Etcétera Y la poseada De la primera vez Así seria Fue participar en un concurso Que hubo acá Había la Cacodismo No sé si has escuchado Esa es una institución Que era Cadena de comentaristas De discos en Bolivia ¿No? O sea Eran cuates Que se sentaban En una radio Y decían El último material De Julio Iglesias Enriquecido Por la presencia De cuerdas Violines Así unas cosas Eran cuates Que comentaban Los discos O sea Decía Bien esta producción Lindo Lindo Y muchos de ellos Eran los disc jockeys Que después iban A animar fiestas Y tal Entonces Había una cadena Y ellos organizaron Un concurso De talentos Pues no De changos Así jovencitos Y tuve la suerte De ganarse Y el concurso Y era el premio La grabación de un disco Olvídate Claro Grabar un disco Era pues tocar El cielo con las manos Olvídate Era la locura El sueño anhelado De todo chango Porque en esa época Grabar un disco No era Olvídate Era una hazaña Tendrías que hacer Un programa entero Para que te cuentes Lo que era grabar Un disco En ese tiempo Entonces grabé Mi primer disco Con 17 años 17 años ¿Dónde lo grabó? En Discolandia En Discolandia Sí Eran las épocas En las que Habían dos micrófonos En el estudio Eran dos canales Left, right No sé si te suena Sí, sí, sí Era un micrófono Para la orquesta Y uno para que cantaba Prohibido equivocarse Totalmente Empezamos todos juntos Así con la grabación Se equivocaba El de la guitarra Había que empezar de nuevo Yo me equivocaba Todo otra vuelta de nuevo Una locura Así grabé Mi primer disquito ¿Y cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo fue? Nada Nada pues O sea Tenías que ensayar Antes Además que en los dos canales No es como ahora Pues que hay 60 canales No, claro Mi último Ese fue mi primer disco El último disco Lo grabé en 24 canales Que un día grababa El guitarrista Al otro día grababa El baterista Al otro día grababa yo La voz Era muy cómodo Muy fácil Pero esa vez Como te digo Era muy rudo ¿Qué? Si yo no sé cuánto Habremos grabado Unas 5 o 6 tomas Habrán hecho Y de ahí eligieron la mejor Porque además no había Pues forma de editar Nada Era corte real Porque era cinta Era cinta Y ecualización Era ahí a la grabación No era que después Llevabas a un proceso De ecualización Nada que ver Entonces era muy precario Lo tengo el disquito Obviamente Como un lindo recuerdo Y esa fue un poco La puerta para empezar Con ese disquito Actué en Canal 7 Canal 7 Era el único canal Que había ¿Te imaginas lo que sería Que este fuese El único canal Que sale en Bolivia Y que ahorita Todos en Bolivia Nos estuvieran viendo Eso era el Canal 7 Dios Yo iba el sábado En la tarde A un programa Que se llamaba Ruidos por ejemplo Que hacían dos changos Así a las 5 de la tarde Y un día me hicieron Una entrevista Y canté con mi guitarrita No sé dónde Mira salí el domingo A la calle Y todo el mundo Me hablaba Pero así de novela Claro De novela Claro Y yo a propósito Digamos al Prado Para que me vean Todo el mundo Mira Es el que salió Anoche en la tele No sé qué Qué locura Dios Algo En estos tiempos Algo impensable Totalmente Impensable No o sea Porque si tú me dices Digamos Cuál es la transmisión Que reúne más millones De gente El gran tazón Digamos De Estados Unidos La disputa De la final De su campeonato Pero no es que tampoco Ven todos los gringos No tampoco Hartos gringos ven Pero no todos Bueno esas veces Todos veían Claro O sea no solo hartos Todos El que tenía tele Veía ese canal No había otro No había otro Claro No había otro Pobre pobre La gente Bueno consumía Lo que había Y la tele empezaba A las 5 de la tarde O sea no es que Estaba todo el día A las 12 Ya te cortaban Si Y era lo poco Que se podía ver Bueno no sé Si era mejor O peor Viendo las cosas Como son ahora Éramos tan felices Pero no nos dábamos cuenta No Eso es lo peor Pero bueno En fin Eran otros tiempos Y ahí dijo Si Esto por aquí puedo ir Claro Y empecé Y le metí Y después Y empezó ya A tocar profesionalmente A acción Digamos era un hobby La verdad es que era un hobby Así como lo tuve en la tele No Alguien me contó Que alguna persona Que consideró Y dijo Lo de Freddy es un hobby Se le va a pasar No mi papá y mi mamá Los dos Tengo buena información Y bueno Mira un hobby Que ya toma tantos años Ya se habrán dado cuenta Que no es Yo espero Espero que sí Terminó siendo la ingeniería Tu hobby Dicen No lo digas No lo suave En la U Cerramos el paréntesis No Era un hobby Porque la verdad es que Digamos Actuabas Te daban unos pesos Terminé actuando en locales Así nocturnos Pero Y allá era Había un boliche Que se llamaba El Internacional Que ahora ya no está más A un pasito del obelisco Traje muchos años En los escudos En los escudos No llegué Lo que pasa es que Era como Como Bolívar Strong Digamos O sea Estabas en los escudos Estabas en el Inter Ah ya No los dos Era complicado Salvo que seas Una gran figura Claro Generalmente te casabas Con uno Pero habían varios Locales nocturnos Que hoy ya no están más Que te permitían Dar vueltas Con tu canción Era otra Bolivia Sobre todo Otra La Paz Era diferente Estaba muy marcado Era muy diferente Era muy diferente No sé si mejor o peor Pero era diferente No eran otros hábitos La gente salía mucho De noche Siento que era más ordenado Siento que había Como que Encontrabas de todo Era O sea había un menú Nocturno real Si Si Había de todo Y fíjate como era No Por ejemplo Sacaban el aviso grande Del local En el diario No Que era el diario Los periódicos De más circulación Y el viernes en la noche Mucha gente compraba el diario Para ver que había esa noche No Viernes en la noche Entre las películas Todo Y veían los La cartelera De las peñas Los restaurantes Y tal Entonces claro Yo escuché muchas veces Que te decían ¿Y cuánto me van a pagar Por cantar esta noche En el bar? Oye Encima que estás saliendo En el diario Te vamos a tener que pagar Te decían ¿No? O sea Te tenías que dar por pagado Con salir en el diario Porque todo el mundo veía Y claro Salía tu foto ahí Todo artista ¿No? Con tu guitarra En una pose ¿No? Eran Eran otros tiempos ¿No? Pero la verdad es que yo tuve Mira En determinado momento dije Yo lo que quiero hacer con la música Es más bien Una especie de servicio ¿No? Y coincidí con los Valdivia Nos decimos muy amigos Con los Valdivia Íbamos juntos con los Valdivia A muchos lugares Y los Valdivia cantaban gratis Y yo también cantaba gratis Había mucha gente Que no le gustaba Porque decían Nos distorsionas el mercado Porque después ya no quieren pagar Etcétera Pero yo me sentí muy feliz Mira Cantando en un hospital En la cárcel En lugares donde En asilos Donde nadie iba A cantar Iba así Pucha El cariño que estaba la gente Con lo que cantabas Pucha Era una locura Para los abuelos ¿No? Yo recuerdo un día Estaba con la laringitis fenomenal Y fuimos al asilo San Ramón Habíamos asumido un compromiso Con la radio Color FM No sé si has escuchado Sí, sí he escuchado Que es ahora Lerbó Digo, ¿no? Entonces Ellos habían organizado un evento Era el día del anciano No sé qué Estaba con la laringitis Dos semanas estuve ronco Por ir ese día Y me rompí la garganta Cantando para los viejitos Pero bello Bello, bello, bello Ese tipo de presentaciones Eran las que prefería hacer Antes de Ir y ganar plata Y hacer todo eso Ahora, grabó siete discos Sí, siete Sí, siete O sea, sí le tenía Sí Sí Sí, sí Digamos que sí Sí, sí Sí, la verdad que sí Fue cuando lo repasas así Te acuerdas, ¿no? Cómo has grabado todo Cómo ha surgido todo Era una época muy interesante Porque fíjate que Había mucho cover Porque no había internet ¿No? O sea, le voy a pedir a la gente Que solo conoce internet O es de esta generación Que haga un esfuerzo Una abstracción De hacer de cuenta Que no hay internet Pues en una época no lo hubo No hubo internet ¿No? Aunque parezca mentira Había una época Claro Donde las postales Sí ¿No? Eran extraordinarias Porque te mostraban una foto Del lugar donde estabas O sea Claro Que te digan ¿Por qué me estás mandando Una foto del lugar? Imagínate Y todavía pintada ¿No? O sea, ni siquiera Por supuesto Pero fíjate en el caso De la música, ¿no? Digamos Te pongo un ejemplo Un disco que no pude grabar Y que pude haber grabado Una canción Que era un éxito en México Que se llamaba La ladrona ¿No? Debes recordar ¿No? Resulta que El productor de Discolandia Llamó a mi casa Y le dejó el mensaje A mi madre Y mi madre se distrajo Y no me pasó el mensaje Cuando unos dos meses Después de la llamada Me encuentro con el productor Y me dice Gringo, ¿qué ha pasado? Tenías que grabar tú ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La ladrona, me dice Y ya la habían grabado con otro ¿Qué pasaba? La ladrona era un exitazo en México Pero aquí ni estamos enterados Claro ¿Cómo te ibas a enterar Lo que pasaba en México? No nos enteramos Lo que pasaba en Viacha Lo que pasa en México Por favor Entonces te cuento Que agarraban esas canciones De España De Argentina Sobre todo Argentina Por ejemplo, te cuento Pimpinela Arrasaba en Argentina Aquí no sabíamos del Pimpinela Conocíamos a Sonia Cehuane Que con un ñato Hacía Pimpinela Entonces Resulta que iba un tipo A Argentina O a Perú O a Chile O a España O a México Se traía un disquito Y aquí hacían una versión O sea, un cover Porque esa de Pimpinela No iba a llegar nunca No había como llegue Claro Pero era alguien que traiga el disco Y lo va a tocar Te voy a contar esta anécdota Que me ha pasado a mí personalmente Cuando grabé Razón de Vivir Razón de Vivir Es una canción de Víctor Heredia Que es un extraordinario Compositor argentino Estábamos con mi señor En Buenos Aires Así caminando Por una calle En una galería Escuchábamos Razón de Vivir Ah, sí, me dice De Víctor Heredia Razón de Vivir Nos hemos anotado Hemos corrido a una disquera Y me compró el disco ¿No? Cassette Que no había disco Claro Me lo traigo acá Y le digo al productor De Discolario Tengo una canción preciosa Escuchémosla y la haremos La escucha Y me dice No, es buenísima Esto va a ser un éxito Bueno La grabamos Armamos la orquesta Todo Resulta que una noche En mi casa Estaba dando Viña del Mar Ya Y yo estaba viendo Es lo más divertido de todo Y aparece Mercedes Sosa Cantando Razón de Vivir Y un amigo me llama Y me dice Estos gachos Son unos ladrones Te han robado tu canción Hermano Mira le están cantando Ahorita en la televisión Le digo Sí, no No, no es mi canción No te creo No, no es mi canción Es un argentino O sea Fíjate vos Cómo llegaba Cómo llegaba eso Claro Cómo llegabas Digamos Entre comillas A adueñarte de la canción ¿No? Que pasaban esas cosas ¿No? Era un tiempo en el que Como te digo La comunicación Hoy Si yo quiero grabar una canción A ver Vamos a suponer Digamos De quién ¿No? Qué sé yo Digamos Ricky Martin Saca su último disco O sea Guay de que yo vaya a meterme Porque ese disco Ya va a estar A los cinco minutos Que salga En Miami O donde lo presente Ya va a estar acá No Y en realidad Ya lo van a ver todos Pero por favor Imagínate yo voy a venir A querer hacer una grabación De la voz de Ricky Martin Para sorprender a la gente ¿No? Muchos Y este es un debate Muy interesante En la cumbia de los noventas Sí Porque muchas cumbias Eran así Te puedo contar una historia También sobre la cumbia Fíjate que cuando estaba Haciendo mi carrera Yo la vez que tenía Una preelección Por la música romántica ¿No? O sea grababa siempre Música romántica Grababa música argentina Y después se me dio Así un poco más Por lo latinoamericano Digamos así Buscaba Siempre covers Nunca compuse ¿No? Y ese es un problema Digamos Muchos me decían Deberías hacer una canción Yo siempre creí Nosotros Querido 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 amigo Músico Querido Entrañable empresario Muy buen tipo Que lamentablemente Murió Pericas Pericas Resulta que Habían grabado Los cañonazos Que sacaron cerca De fin de año Donde habían unas salsas Que ninguna empresa De acá Ni Discolania Ni Eriva Ni Lauro Digo los noves Porque no estoy haciendo Público Porque ya no existen No puede decirlo Prácticamente no existen No existen Lamentablemente Y ese es otro fenómeno Que ya no existe Es increíble Resulta que Un exitazo Con los cañonazos Y me dice el Pericas Estoy queriendo grabar Unas canciones De Camilo Sexto Y me dice Por ejemplo Melina ¿No? Y claro Yo conocía a Melina Dije No pues nada que ver Y cumbia ¿No? Dije Ucha no No me veía en cumbia Porque además Yo era muy fácil Lo mío Me tocaba Agarraba mi guitarra Y no necesitaba bailar Hacer ninguna cosa Que era lo inútil Para bailar Sigo siendo Dos piernas izquierdas Entonces La cuestión es que Dije No que me voy a meter A la cumbia Hay que bailar Hay que no Entonces en síntesis Le dije No mira No voy a poder No Metele a ver si te animas Te voy a mandar un demo Con las No le dije No 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 Claro No pudo No pudo conmigo Miguel Lorías Que en ese momento Estaba cantando folclore Lo llamaron al Miguel Lorías Y el Miguel Lorías Grabó las cumbias O sea Las versiones cumbias De las canciones De Camilo Sexto Y empezó su carrera Extraordinaria Que le fue re bien Sigue todavía vigente Y tal Y fue el momento En el que se empezó Con esta historia De hacer boleros De hacer canciones De otro tipo De otro género Volver la salsa O cumbia Un exitazo El de Santa Fe Records Después vino FM Silvina Que también fue otro Que era luz de América Era luz de América Que hacían música Disco Música en inglés Etcétera Y FM Silvina Que era rockera Silvina La argentina Que con su grupo Empiezan con la cumbia Y ese creo Es el tercero Cuarto éxito De Santa Fe Records Y de ahí Así es un clásico Ya le ponían cumbia A todo Y a cualquier bolero Cualquier barro Terminaba Y todo se volvió Sí, sí Pablito Ruiz Ahora mismo Tú escuchas Ahora también Claro Es normal Pero bueno Tuve la posibilidad De haber ido a la cumbia No, no, no No, no Y estudiaba ¿De qué vivías? ¿Se casó muy jovencito? Sí, chango, chango Me he casado muy chango Terminé el colegio Y me fui a la universidad No había universidad Estaba todo cerrado ¿Seguía cerrado? Seguía cerrado Pero el golpe García Mesa Ah, García Mesa Nosotros salimos Bachilleres con Natuch Natuch Digamos ahí coincidió Con el fin de año Y después vino García Mesa Cuando queríamos empezar Cerraron todas las universidades Excepto la católica Y en la católica había Economía, administración de empresas Y una entelequia O sea, algo que yo Nunca en mi vida había escuchado hablar Que era comunicación social ¿Sabe qué cosa será eso? Yo quería estudiar psicología ¿No? Pero la cerraron psicología Porque ellos eran los revoltosos Que hacían lío Salían a bloquear Salían a hacer Los tipos más fregados ¿No? Entonces yo dije ¿Y cuánto tiempo Abren psicología? No sabemos Depende del gobierno Entonces podía ser un año o dos Dije ¿Dónde no hay matemática? ¿No? Está claro que era comunicación Entonces me metí a comunicación Y me dijeron Puedes convalidar materias Después te puedes pasar A psicología Una cosa así Entonces dije Le meteré comunicación No sabía ni de qué se trataba La historia Y mira Tercer semestre Terminé enamorado De la carrera Enamorado De mi compañera De curso Con la que me casé Ahí nomás Y bueno Con la que hoy sigo Felizmente Casado Y seguimos siendo Muy compañeros Quiero preguntar ¿Cómo enamora A su señora esposa Ella estando comprometida? Sí Oye ¿Cómo has sabido eso? ¿Quién te ha contado? Eso había quedado entre ella y yo ¿Has hablado con ella? No No Es verdad Ya tenía un compromiso Pero Igual jovencita Changos Pues 19 años Pero así súper enamorados Además Dijimos Nos queríamos casar en abril Y claro Los viejos ya sabes Lo primero que piensan Estos están apurados ¿Qué habrá pasado? Dijeron Mire Negociaremos en junio En dos meses Si vas a ver Claramente Por ciertas protuberancias Que ahí había habido algo Y nada En junio tampoco Antes dijeron Ya pues ni modo Se van a casar nomás Estos changos Y nos casamos Y éramos medio parecidos Así de carácter Entonces dijeron Estos no van a durar Sabes que Ni un mes O sea Se van a sacar la mugre En cualquier esquina Y mira Estamos unos cuantos años Ya ahí En la batalla Y felices Me encanta Como gran comunicador Me la gambeteó Pero cuénteme ¿Cómo le enamora? No sé che Habría que preguntarle a ella Yo hice un La diosa Enamorada Hice un gran esfuerzo Con la guitarra Digamos La guitarra me ayudó un poco Y fue un amor A primera vista Y esas cosas Medio raras Que suceden ¿No? Qué sé yo ¿No? Te voy a contar Una novela Fue así No Nada Éramos amigos Supuestamente Claro Pero si ella estaba Enamoradísima O comprometida Sí No sé Mira Yo quisiera que un día Cuando la entrevista Le pregunte eso Sí Pero en mi caso Yo hice el mayor esfuerzo ¿Pero nunca le preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué me le...? No No La verdad que no Nunca le pregunté Pensé que podían correr riesgo Mis bonos Digamos No iba No iba No iba No iba a arriesgar mi valía Por preguntarle cosas ¿No? Qué sé yo No sé Lo dejaremos en que fue un flechazo Un flechazo Una cosa así de casualidad Ella llegó dos semanas tarde a la U Ya Y tenía problemas con estadística Que era una materia que estábamos llevando Y ella no entendía mucho Y yo te cuento que en esa época Me sentaba en la primera fila Así con el profe Le pasaba la red Se lo borra el pizarrón profe Así Un corcho Un corcho De lo más desagradable Y me encantaba estadística Sabía Bueno Dijeron ¿Quién le puede enseñar a ella? Si no Y gringo Así Ya Ya no hay problema Entonces ahí empezó un poco la cosa La estadística tiene la culpa Las estadísticas Los estándares Sí Las medias Las mediadas Las desviaciones Sí Sobre todo las desviaciones Nos desviamos de la estadística Hacia el amor Hacia el altar No Bello 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 Fue Era una chica hermosa Bella Preciosa ¿Cómo no enamorarse de una chica así? Y Bien Bien Como todo al principio Nos costó un poco Ella terminó la carrera Con nuestra hija en la panza Hizo sus últimas materias Esperándola a mi hija Y Bien 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 Estuvieron casados durante todo el tiempo de la universidad Y Claro El tema es que ella siempre quería estudiar medicina Y claro Cuando se abre la facultad de medicina Ella ya estaba en mitad de carrera Ya casada Sus papás le dijeron No, no dejas la U Continúas y continúas Tanto así que cuando Ya mi señora terminó Etcétera Ya Valeria creció un poquito Ella quiso estudiar medicina Pero después se dio cuenta que no iba a poder Estudió fisioterapia Que es una rama de la medicina Con lo que vivió Trabajó Estuvo muchos años Y poco se realizó de alguna manera Claro que era lo que le gustaba Era lo que le gustaba Que su papá médico le decía No, vos no Porque no es para mujer Es muy dura la carrera Etcétera, etcétera Y bueno, en fin Son cosas de la vida Designos de la vida Tengo que preguntar ¿Cuánto? ¿41 años? 40 40 años Ahora en junio hemos cumplido 40 años 40 años de matrimonio ¿Cómo? Felices Muy felices ¿Cómo se logra? Hoy Sí Está más de moda divorciarse Claro Que casarse O no casarse directamente Claro No casarse Para no divorciarse Es probable Es probable Es probable que pase eso Mucha gente no Tiene temor de encarar esto Por no fracasar Digamos O porque no te vaya bien Yo siempre digo Tengo una fórmula Que muchos me dicen No, no Estás hablando macanas Pero que a nosotros Nos ha dado buen resultado Que es 10% de amor Y 90% de perdón 90% de perdón Sí Sí Esa es nuestra fórmula Nos ha funcionado muy bien Mira, 40 años No es poco ¿No? Y yo te digo honestamente Cada día Temo que le pase algo Así Me da como un pánico De que le pase algo De que Tenga algún problema Etcétera Así como que Te vuelves así Muy protector ¿No? Y de ella Tres cuartos de lo mismo Ella siempre me dice Yo no sé qué haría Si un día no estás acá ¿No? Unos le dan que es costumbre ¿No? Qué sé yo Que es tu zona de confort A la que has llegado Pero yo no Yo creo que es un sentimiento Así de un enorme cariño Que no No me mueve un pelo nada O sea, mira que Te imaginarás uno cantando Saliendo Saliendo a la tele Etcétera Ya pudo haber hecho Macana y media ¿No? Pero Además yo partí siempre De una filosofía De una lógica ¿No? No quisiera Hacerle a mi mujer Lo que no me gustaría Que mi mujer me haga a mí O sea, si un día Estoy caminando por Sopocachi Bajando del montículo Y la veo saliendo De un motel Me muero Por tanto Yo no voy a hacer eso No voy a salir del motel Cuando ella esté caminando Por ahí cerca Voy a salir después No, no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque no quiero que Que de pronto Esté haciéndole yo Algo a mi señora Que a mí Me dolería demasiado Que ella me haga a mí ¿No? Es una cosa muy básica Muy primaria Si tú quieres Pero Que personalmente Me ha dado resultado Es decir Yo no puedo estar Haciéndome al pícaro Con una señora Si yo soy casado Porque me dolería demasiado Que ella haga lo mismo Delante mío Con un tipo ¿Me entiendes? O sea Una cosa muy esencial Que me parece Que es la igualdad O sea Mismos derechos Mismas obligaciones ¿No? Y así nos ha ido ¿No? O sea Hasta me da vergüenza Salir así como el profesor Que enseña No Me da cosa ¿No? Siempre me hace una cuestión así Me ha valido que Sobre todo en el ámbito político Donde he estado frecuentando En los últimos años Me llamen Pollerudo Dominado Soy un tipo Muy feliz De ser así Muy feliz Me ha dado buen resultado A eso vamos a entrar Y te doy una cosita más Para cerrar ¿Sí? Una última cosita Desde mi primer salario Que lo debo haber tenido Cuando Valeria No había Recién había nacido Fíjate cómo es la vida Mi hija nació el 8 de mayo Y yo el 9 de mayo De ese mismo año Empecé a trabajar Vienen con su Y desde ese día Pero no sabes cómo Y desde ese día Nunca he dejado de trabajar He tenido periodos En los que he descansado Etcétera Nunca he dejado de trabajar Y desde ese primer sueldo Que cobré en esa empresa Donde trabajaba Se lo di siempre a mi señora Enterito No me guardé Siempre Un peso No me guardé Un peso en mi bolsillo De mi salario Hace 40 años Y fíjate que no nos ha ido mal ¿No? Ella administra Siempre Toda la vida Y nada Aquí estamos Vamos a hablar De la parte política Pero antes de cerrar Por esta parte ¿Por qué solo una hija? Eso Qué buena pregunta ¿Por qué? Eso mismo nos preguntamos Nosotros Porque ¿Buscaron en algún momento? ¿Esperaron? Sí Bueno, no sé a qué te refieres Con buscar Es que a veces uno dice Quiero darle un hermanito ¿No? O sea, alguien lo busca ¿No? Sigo sin entender Tu conceptualización De buscar Hacer el amor Hacer el amor No precisamente por amor Si no Para buscar la guagua Ahora sí nos estamos Entendiendo Ahora quedó claro Un corte y volvemos No Sí El tema es así La verdad Primero Mi hija nació en UDP Qué complicado Habla con alguien Que era la UDP Esa época En la época de la UDP No había pañales No había leche No había medicamentos En las farmacias Con suerte había pan Una salteña Costaba cinco pesos Dabas la vuelta a la cuadra Costaba veinte Claro Sí, sí, sí Pero cuando conseguía salteñas Cuando conseguía salteñas Durísimo Durísimo ¿No? Ella Quizás producto De esas circunstancias Que vivíamos Se enfermaba Digamos por un tema O por otro Era un drama Era un drama Pensar que le pueda pasar algo Etcétera, etcétera ¿No? Un poco nos costó Éramos muy changos Muy jóvenes ¿No? Nos costó demasiado Sacarla adelante Y decíamos Si esto es tener hijos Que venga otro Y lo haga Nosotros hasta aquí Hemos llegado Muy complicado Muy difícil Después dijimos Nos fuimos poniendo metas ¿No? Dijimos Ya Vamos a reunir Para un anticrético Y cuando tengamos El anticrético Ahí le metemos ¿No? La Valeria tendría Cuatro años Digamos Cinco ¿No? Ya Nos hemos comprado Ya hemos completado El anticrético Ahora Nos compramos un auto Ya Nos compramos el auto Y ahí le metemos ¿No? Y dale que va O sea Después del anticrético Dijimos ya Nos compramos un departamentito Aumentando Y ahí Ya en el departamento Ya más tranquilos Ya tenemos A la Chihuahua Bueno Cuando fuimos cumpliendo Nuestros objetivos La Valeria ya tenía Dieciséis años ¿No? Ya Nos fuimos a vivir Al exterior Cuando la Valeria Tenía nueve En Argentina Vivimos en Argentina La pasamos mal Sobre todo al principio Nos costó mucho Era el peor momento Para tener un hijo ¿Por qué se fueron? Porque teníamos la idea De que afuera Podríamos estar mejor Por trabajo Era muy difícil Trabajar acá Era mucho esfuerzo No había dinero No había dinero Etcétera La situación era muy muy dura Era la época dura En la que la gente Como un dato Las campañas proselitistas De ese entonces Regalaban poleras No, no como En estas últimas Que hubo gente Que agarraba poleras No, no En ellas agarraba poleras Y hasta el día de hoy Tú puedes ver Esas poleras Con la ADN Con el MNR ¿No? Del 85 89 Todavía Gente que las usa O sea Era parte De eso ¿No? Sí, sí, sí Era muy duro Era muy difícil Entonces Por una razón Y por otra Fuimos postergando Lo de Argentina Comprenderás Irte a otro país A tener un hijo Era una locura Irresponsable Decíamos Y claro Ya cuando volvimos De Argentina Valeria ya estaba grande Y terminamos diciendo ¿Qué le vamos a dar? ¿Un hermano o un hijo? ¿No? Entonces ahí quedó ¿No? Quedó ahí Y la verdad es que Si hay algunas cositas No es bueno arrepentirse Es sobre todo De lo que has hecho ¿No? Yo en este caso Me arrepiento De lo que no he hecho Debimos haberle dado Un hermano a Valeria Porque es necesario Un hermano ¿No? Siempre es una Es algo Es difícil de explicar ¿No? Pero yo lo sintetizo Diciendo ¿Cómo le vas a explicar A alguien Lo que es la fraternidad Si no tiene hermano? Cierto Es como que a una mujer Quieras explicarle Lo que son los dolores de parto Y que nunca se embarace Y nunca se haya embarazado Solo una mujer Que ha tenido dolores de parto Sabe lo que Le puedes mostrar una película Que grita una señora Una grabación La puedes asustar Puedes decir Uy es tremendo El dolor de muelas Multiplicado por 10 Pero otra cosa Es tener los dolores de parto Otra cosa Es tener un hermano ¿No? Es otra cosa Pararte frente a un ser Abrazar a un ser Que es tu sangre Tu misma sangre ¿No? Es decir Yo no lo sé Por ejemplo Es complicado No lo sé Y es cierto Es cierto Y hay otros elementos ¿No? Del equilibrio Digamos ¿No? O sea Generalmente El hijo único No tiene un equilibrio No tiene un contrapeso ¿No? Tiene malas balas ¿No? O sea Cuando el papá Tiene mucha Mucha repercusión Como es el caso O sea Las balas llegan a uno solo ¿No? O sea Solo él los recibe No son dos O sea El camino es distinto Yo lo viví En el caso de mis papás O sea Yo salí completamente De la medicina Tal vez asustado por eso ¿No? Porque ¿Tú tentaste estudiar medicina? No, 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 no O sea Yo Bueno Que te hablen desde que Tienes uso de razón En la mesa De una operación Que la sangre Claro, claro Tú estás comiendo tu chuleta Como que Llega un punto en el que dices Esto no quiero Impresiona un poco Sí, ¿no? Entonces Pero también Me basaba en eso O sea Este Yo nunca iba a ser yo En medicina ¿No? En medicina iba a ser Ah El hijo de la doctora ¿No? El hijo del doctor Entonces ¿Y en qué momento iba a ser yo? Sí Era Era difícil Y el otro tema es Pensar ¿No? Muchos dicen Si tienes varios hijos No te vas a quedar solo Eso es relativo Porque finalmente igual Todos tus hijos Puedes así tengas cinco hijos Los cinco se van a ir Van a hacer su vida Etcétera O por ahí de pronto Se quedan los cinco ¿No? Cosa que sucede ahora Muy frecuentemente Pero digo El otro momento duró Es cuando Tus viejos se mueren Oye Ahí estás solo ¿No? Para tener que enterrarlos A tus dos viejos Estás solo Y ahí sí que estás solo Porque los amigos Son Son los amigos ¿No? Son en la buena Son los amigos Cuando estás en la En el buen momento De tu vida Uh tienes un kilo De amigos ¿No? Te imaginarás Lo que he experimentado ¿No? Pero Pero a la hora Más compleja Más difícil Te sobran los dedos De una mano Para contar A los que realmente Están a tu lado Y tus familiares También están en la Su Y acá no tienes Su bollo Su problema No quieren tampoco Complicarse mucho La vida ¿No? Entonces Te quedas muy solo Te quedas muy solo ¿No? Y mal que mal Un hermano Así sea Para pelearte Para discutir Porque dicen Ah yo tengo un hermano Que es un abusivo Se quiere quedar Con la casa No sé qué Yo preferiría No tener hermano Bueno está bien Es una lectura Es una experiencia También es crianza También ¿No? Pero sí Pero yo creo que En términos generales Mira Te peleas un tiempo Te abuenas otro tiempo Etcétera Pero Yo creo que El hermano Termina siendo Es como Como cuando te cortas ¿No? Te cortas Y no dices Sal sangre ¿No? La sangre sale Automáticamente Así Ese es el hermano ¿No? Que aparece cuando Cuando tiene que aparecer ¿No? Y Y qué sé yo Habrán excepciones Habrán seguramente Familias donde los hermanos Se agarran a tiros ¿No? Es probable Pero por favor Cuéntame las historias De hermanos Que Que se apoyan Que se aman Que se adoran Que están juntos Que Sobre todo Cuando hay mucha diferencia Fíjate que dicen No es bueno ya que Después de los 10 años Es mucha distancia Es mejor que ya no tengas Es mentira Yo te digo Si tú 20 años De 20 años Nace tu hermanito Claro ahorita Es medio fregado ¿No? Porque pucha Chango llora en la noche Yo te quiero dormir No sé qué Posiblemente te complique Un poco la vida Además te rompe Ya dejas tú el trono Pues no lo compartes Con tu hermanito Este desgraciado Que ha llegado No sé qué Peor si estás en la adolescencia Claro Y es lo que pensaban Y es lo que pensaban ustedes también Claro La adolescencia Que pucha En la navidad Todo era para vos Todos los regalos eran para Ahora viene tu hermanito Y todos los regalos Eran para el hermanito Maldición ¿En qué hora llegó Este chango A fregarme la vida? Pero te voy a decir algo Cuando después tú tengas 40 Ya no va a ser La diferencia del hermanito Van a ser 15 años Pero ya va a tener 25 Y cuando él tenga 40 Tú vas a tener 55 Entonces ahí Quiero que me cuentes Que va a ser tu hermano Y después es tu guaguita Pues no tu hermanito Al que lo cuidas Al que lo proteges Al que lo tienes Casi casi como un hijo Pero es tu hermano ¿Le preguntó a su hija Si hubiese querido tener hermanos? Bueno Cuando era chiquita Le preguntaban Ella cada vez quería menos Nada De chiquita Alguna vez Y ahora Al final no 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 ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ella también tiene Solo un chango Entonces significa Que le gustó Se dijeron A mí me gustó Es para ver Es no Es un tema No una pausa Pero usted manda jefe Hemos entrado ahí Lo que nos falta Vamos Pausa por favor Y volvemos Qué lindos señores Grigo González Atención la paz La evolución en construcción Ya llegó a la ciudad De la mano de Duralith Si tienes una fertería Una comercializadora O eres parte del negocio En construcción Únete a la familia Duralith Buscamos aliados Que quieran distribuir Soluciones integrales En construcción De la mayor calidad Techos Tanques Pinturas Placas de fibrocemento Y más Visita nuestra oficina corporativa Duralith O nuestras redes sociales Y solicita más información Si piensas en construir Piensas en Duralith Nuestra economía Se consolida Gracias al adecuado manejo De la economía Del gobierno De nuestro presidente Luis Arce Somos el país Con la inflación Más baja En toda Latinoamérica Estamos saliendo adelante Viceministerio De Comunicación Para que disimulas Si te puedes aliviar Toma antigripal Compuesto Indy Rápido y efectivo alivio Contra los síntomas del resfrío En una sola tableta La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Venta Libre Solo en farmacias Casi el día de agosto Con una floraña ni tata A no hay mentales Y en boguetas Che a metas A sabe A povera La lorra de ma Ereita Lo aroñan debe Papito El clima Está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan Un ratito Yo llevo el mocochinchi Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas La Paz A Chumani Avenida García Lanz Esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco Entre calles 50 y 51 Frente al mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A medida cuadra De la terminal de Minasa Tienda Hogar La felicidad Está aquí Recuperamos la confianza internacional Gracias a la aplicación De nuestro modelo económico La reactivación económica Avanza a buen ritmo Gracias al gobierno De nuestro presidente Luis Arce Estamos saliendo adelante Vice Ministerio de Comunicación Continuamos con más En el Q de Show El gringo González Señores Bueno Salud por favor Salud Muchas gracias Muy amable Viajan a A la Argentina Para buscar Nuevas Nuevas Aras Nuevos lugares Un trabajo Les va bien Lo viven bien Como fue Ya ya como Comunicador también En realidad Yo dejaba Estaba trabajando en la TV Como reportero Y Claro muchos no entendían Y decían ¿Qué vas a ir a hacer? Si aquí tienes una carrera Podrías ir adelante ¿Y por qué no le dieron tele? En pantalla No Pantalla no Pantalla no Era calle nomás Que hacíamos Ese fue el primer momento Entonces Casualmente me encontré Con una persona acá Y en un matrimonio Coincidimos Y charlando así No te animarías A irte a Argentina Nunca lo había pensado Y me contó Hace un par de cosas Incluso me ofreció La posibilidad De que él me iba a ayudar Es claro Tú sabes En un matrimonio Tipo dos de la mañana Ya no le creas a nadie Te ofrecen todo Te solucionan la vida Yo no obstante Eso le tomé la palabra Y creí ingenuamente Entonces me dio su teléfono En un papelito Todavía había teléfono No había Ya había celular Ya no me acuerdo No había Pero la cosa es que Yo lo contacté por teléfono Y le dije Mira te tomé la palabra Y él me dijo No ratifico todo Lo que hemos hablado Etcétera Y me largué Solo primero Estuve unos seis meses Más o menos solo Yo que iba a ir A Argentina A enseñarles A los argentinos A hacer periodismo Viniendo de ATV Iban todos a enseñar Iba a ir a Telefe A darles cursos Como se hace televisión Según yo Era mi autoestima Que estaba por los cielos Y bueno En realidad Mira la verdad Lo voy a hacer sencillo Terminé trabajando En una fábrica de quesos Como obrero Ese fue mi debut Mi debut laboral En Argentina Porque no había forma No No había forma Entonces Mientras trabajaba En esa fábrica de quesos Escribía unos articulitos Para un periódico Y un buen día Cuando estaba ahí Todavía trabajando En la fábrica de quesos Me llamaron Me dijeron Nos interesan tus artículos Qué bonitos Etcétera Y me dieron la posibilidad De incorporarme Entonces Me incorporé al periódico Y bueno Al principio Ganaba igual Dos pesos En esa época La Argentina El presidente era Menem Y estaba Uno a uno El dólar Con el peso argentino Estaban Eran equivalentes Entonces Ganaba bien Yo recuerdo Pero aquí ganaba bien Era lo más bueno Ganar 600 dólares Por ejemplo Que eran 600 pesos 600 dólares Acá eran plata Era plata Pero allá digamos Que era así nomás Entonces Fue muy muy duro Muy difícil Al principio Fue durísimo Vivíamos en un En un cuarto chiquitito El calor nos liquidaba Los bichos nos liquidaban O sea La pasamos re mal Re mal Re mal Y de a poquito Fuimos avanzando 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 Mi señora Empezó a hacer unos cursos Para ciegos Bien interesantes De fisioterapia Para ciegos Ya se ocupó Mi hija ya empezó Un poco a acostumbrarse Al colegio Iba a un colegio Puras chicas Ella iba Del San Ignacio Que era mixto A un colegio De chicas De monjas Entonces era un shock Hacía una cosa Y bueno En mi caso En el periódico Que empecé Derecho de piso Derecho de piso Y estuvimos así El último año Ya estuvimos bien Ya tuve posadas Incluso de que Mejorar mucho La situación En el periódico Me dijeron Que me quedara Me ofrecían Mucha Mucha mejor condición Para trabajar Pero la verdad Es que ¿Sabes quién nos mató La añoranza? La añoranza Se fueron muchos amigos Personas a las que yo conocía Y que Yo dije Las personas no van a esperar A morirse Cuando yo esté allá Se van a morir Este yo Donde esté Me golpeó mucho La muerte de Carlos Palenque Que era un querido amigo Muy amigo Y ¿Sabes cómo me enteré De Palenque? Casi un mes después Porque mi vieja Me escribía cartas No había internet Una vez más Una llamada telefónica Carísima No olvidate Solo para Navidad Y para el cumpleaños Porque era carísimo Eran 15, 20 dólares Una llamada Hola, hola, ya Chao, chao Listo, listo 20 dólares Entonces era la cartita Por correo Que a veces llegaba A veces no Tienes que mandar certificada Expreso Un mes y medio Llegaba más o menos acá Y claro Cuando mi vieja me escribe Yo leía la carta Y yo leía la carta No podía creer ¿Por qué? Porque allá No es que como ahora Entraba yo al periódico De aquí O escuchaba No había forma ¿Cómo yo iba a saber Que Palenque se había muerto? Imposible Entonces Me enteré por carta Eso me golpeó Después de otras personas Así muy queridas Y yo dije No, son macanas Vámonos Mañana me van a avisar Que se ha muerto mi papá Mi mamá O mi suegro O mi suegra O sea, fue por esto Sí, entre otras cosas Entre otras cosas Y esas cosas locas Que te vienen a la cabeza En determinado momento No había absinthe No es como ahora Que tú te vas a vivir A Australia O al polo norte Y todas las noches Chateas Hola, ¿cómo es? Te pones Me estás cocinando Hablando con tu pariente Que está a 20 mil kilómetros De distancia Esas veces no había eso No había la cerca No había forma Era muy duro Muy duro Estaban aislados Los tres Aislados Y mira No quiero ser injusto Pero Sobre todo a mi señora Más pelo negro Yo pasaba desapercibido Digamos allá Gringo Incluso había muchas veces Que te decían ¿Y vos de dónde eres? ¿Por qué hablas así? Te decían Soy boliviano Vos no sos boliviano Dime tú de dónde soy De haber elegido Una nacionalidad Mi señora pelo negro Es un poco más complicado Ella hablaba diferente Y nunca nos hemos entrado En esa lógica De hablar como argentinos O tratar de hablar No, no lo hicimos Mi hija un poquito En el colegio Venía a veces Pero nosotros la corregíamos ¿No? La corregíamos Le decíamos hablar bien Digamos Como según nosotros Era hablar bien Y la pobre terminaba Haciendo el bicho raro En el curso ¿No? Entonces Eso y las locuras Que te vienen ¿No? Que la yaucha La salteña Que el chicharrón Que la fiesta De fin de año Que el carnaval Y toda esa vaina Que termina Complotando ¿No? Y hace que digas Bueno ya me voy ¿No? Y volvimos Y volví Nuevamente a TV Aunque no creas Volví a TV Lo logra ahí Decir Ya volvías Seis años después Seis años después Otra vez a la calle ¿No? Por supuesto A trabajar Como periodista Como reportero Feliz Y aquí viene la pregunta O sea En qué momento Ya sale comunicador Pero estaba en la música Sí ¿No? ¿Por qué deja la música? Si Palenque Fue el que me dijo Tienes que dejar Porque yo dejé Me dijo Carlos Carlos era un Extraordinario artista Sí Estaba en un momento Extraordinario De su carrera musical Y cuando decide Pasar al ámbito De la comunicación De lo que él Hacía en medios Decide dejar De cantar Yo me acuerdo Que dijo Que estaba mal De la garganta Más la excusa Hacía un pretexto Para dejar ¿No? Más en un momento Así extraordinario ¿No? De su carrera Además con un futuro Promisorio ¿No? Digamos Ya era exitoso Podía ser mucho Más exitoso Entonces un día Me dijo Mira gringo Va a haber un momento En tu vida En el que Ya no vas a poder Hacer dos cosas De carácter público No puedes tener Faceta pública Por dos cosas Tienes que elegir una Y me dijo Tienes que elegir O la música O el periodismo Y me pareció un exceso Y te cuento Que una de mis primeras Experiencias fue Había un programa Que se llamaba Tocando Fondo Que no sé si tienes referencia Tu viejo quizás He escuchado Era un programa Que era de investigación ¿No? Entonces la idea Era llegar al fondo De las cosas ¿No? Y te cuento Que fui a hacer Unas Tipo prácticas ¿No? Era Ernesto Que era el dueño Del programa Me dice Verín Y trabaja conmigo Si va a hacer entrevistas Etcétera Y un día Estaban haciendo Un tema sobre los casinos ¿No? Que eran ilegales ¿No? Habían casinos ilegales Acá en Bolivia Y un día fuimos A una entrevista ¿No? Que además La íbamos a grabar La grabamos así Subrepticiamente ¿No? Con un tipo Que era el main De los casinos ¿No? Que era un italiano ¿No? Y sabes yo Que más recuerdo No me acuerdo Nada del italiano Sino el ancla Que tenía de oro Acá En medio de sus Pelos Así Tenía un ancla de oro Así acá Una cadena Así Ah no Y yo dije Ya O sea Olvídate Y el tipo hablaba Y quería que vayamos A los casinos Nos ofrecía ¿No? Entonces Ernesto le decía No somos muchos En el equipo ¿Cuántos son? Dice 15 Mentira Éramos 4 Pelagatro 15 Dice No no hay problema Les pago el hotel Los pasajes O sea Querían Engancharte De alguna manera ¿No? Que habíamos descubierto Nosotros ¿No? Producto de información En esas épocas No era que entrabas A internet No, nada Una vez más No había eso ¿Qué descubrimos? Que los tragamonedas Están programados Entonces el tragamonedas Hace que la casa gane Y cuando la casa ya ganó 50 veces Lo que la gente metió Ahí te suelta Unas cuantas monedas Claro Justo puede haber Una señora Que justo ese rato Toca Acá en las monedas Y todo el mundo Corre a esa máquina Bueno, esa máquina De aquí a los 3 meses Próximos No va a botar Ni una moneda Menos esa Buscate otra Por ahí en una vez Tienes suerte Esa era la denuncia Esto está programado Tiene un chip ahí adentro Esa época Era toda una cosa Muy extraña Entonces claro Con esa denuncia Estuvimos Bueno, vuelvo al tema Del tipo del ancla ¿No? Yo cantaba En un boliche Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Era en la Belisario Salinas Uno de los tantos boliches En los que cantaba Cantaba los martes Que era martes románticos Se llamaba Así le buscaron Esa vuelta Y eran sobre todo Doñitas que iban ¿No? Ahí a cantar Yo cantaba Música zambas Canciones Boleros Uh, las doñas Feliz conmigo Fumaban No sé qué Bueno, la cuestión Bueno, la cuestión es que Era el escenario Acá abajo Y había una grada ¿No? Que abrías la puerta Del boliche Y bajabas la grada Y entrabas A donde estaba La gente ahí Digamos Y el escenario acá Y un día así Abre la puerta Veo Me doy la vuelta Y era el tipo El italiano del ancla Se me frunció todo ¿Comprendedas? Claro Claro, ahí dejé de cantar Y ese día dije Carlos Palenque Tienes razón Y ese día dije No, no puede ser No se puede Claro Fue un momento Digamos Quizás otras circunstancias Podrían llevarte a escenarios Peores que ese Bueno Pero quiero decirte A Carlos Palenque Le llevó A hacer dos cosas públicas Sí Sí Le costó también a él Sí, evidentemente Pero bueno Ahí quedó ¿No? Ahí quedó Y yo dije No, realmente voy a dejar Y no, no volví Y empecé un poquito Ya a orientarme Hacia la comunicación Fue un paso complejo Porque había mucha gente Pero no es este El que canta Mira, ahora resulta Que se ha vuelto periodista Pero yo había estudiado Comunicación Claro Tenía, digamos Los estudios respectivos Lo que no tenía Eran los años de experiencia Si en vez de cantar Me era dedicado A hacer periodismo Quizás antes La gente me hubiera conocido Por periodismo Pero bueno Además tenía una vida Una vida oculta ¿No? Mi vida citadina Era de artista De cantante Por decirlo de una manera Pero tenía una vida oculta Que era la vida del campo Porque yo trabajaba En el campo ¿No? Y de ahí Era de donde yo me mantenía Y mantenía a mi familia ¿En el campo? En el campo, claro Yo trabajé 12, 13 años En forestación Ese era mi trabajo Yo trabajaba en el campo En el área rural ¿Cómo forestación? O sea Plantas, árboles ¿Sí? Sí, ese era mi trabajo Y nadie sabía Y nadie sabía en la ciudad Y en el campo Nadie sabía que cantaba Era muy divertido O sea ¿Se iba los fines de semana? No Todos los días Todos los días Subía al campo Trabajaba en el área rural Etcétera Y empecé Digamos así Como Extensionista Digamos Era el capacitador Así digamos El que daba información Preparaba cositas Cuñas radiofónicas Cositas así Y terminé en algún caso Como encargado Del proyecto forestal Sin ser ingeniero Sin ser nada Del conocimiento De la experiencia Esa era mi faceta Digamos Escondida Escondida Pero era la que me daba La platita Porque ganaba bien Tenía mi salario interesante Generalmente trabajábamos Con gringos Con gente de afuera Del exterior Que era la que venía Y apoyaba este tipo De proyectos Y un buen día dejé Me cansé Porque era también Un afán Entonces Maté dos pájaros De un tiro Dejé la vida Oculta Del área rural Y la de la ciudad La de músico Y le metí al periodismo Empecé así De soldado raso ¿Cómo hay que empezar? ¿Cómo hay que empezar? No hay que No queda otra Es la única forma De trepar Es subir la escalera ¿No? Llegamos Bueno Ahí es donde Decide también irse Después a la Argentina Y vuelve Vuelve a TV Vuelve a TV Exactamente En la TV Estuve unos años Y Clamando Pidiendo Poder tener pantalla ¿No? Con algún otro compañero Garrafuli que era el dueño En ese Sí Don Raúl Garrafuli Era el dueño Sí Don Raúl La verdad es que Yo guardo un buen recuerdo De él Fue muy bueno Estar ahí Trabajar Aprendí un montón ¿No? Fue muy buena Un lindo lugar Guardo muy buenos recuerdos De él De Milena Que era su hija ¿No? Que también era Una persona muy querida Tuve muy buena relación Con ellos La verdad Y Dejé cuando Un día me llamó Amalia Pando ¿No? Me llamó Amalia Pando Por teléfono Y dijo Te propongo matrimonio Venite acá Peaté Peaté era productora Hacía noticieros Para canales Mejor el 6 Sí El 6 En el telesistema En el mismo ATV Durante buen tiempo Era Carlos Mesa Con una conductora Que hacían sobre todo El de la noche No era frecuente Noticiero matinal Y mediodía No había No existía eso Era nocturno Y todo el mundo Veía noticias A la noche A las 8 Era lo clásico Tradicional Del noticioso Entonces Cuando deciden Dar el salto A canal Ahí es que me llaman Y claro Fue la palabra mágica Para mí Pantalla Me dijo Amalia Te ofrezco a hacer pantalla Podrías conducir El noticiero a la mañana Iba a ser un noticiero De una hora Que iba a ir De 7 y media A 8 y media Abrían la emisión A las 7 ¿Sabes quién abría De 7 a 7 y media? ¿Quién? Cristina Corrales Wow Wow O sea que era En la época de Cristina Que te hacía Parar barrios Claro Olvidate Era pues una Mucha dosis Y bueno La idea era hacer una hora Y claro Cuando le comuniqué A don Raúl Que yo me iba a ir Uy Me dijo No, no te vayas Aquí es tu oportunidad Aquí te va a ir bien Puedes tener Aquí no hay techo Te va a ir bien Etcétera Pero claro El problema Que no había un cuándo Digamos Entonces Tú te rajabas Hacías tus notas Etcétera Y había un programa Super estará Que era estudio abierto Entonces donde Tú digamos Veías otros presentadores Etcétera Y tú decías Pucha ¿Por qué no puedo tener Una oportunidad así? Digamos ¿No? Quisiera salir Algún ratito Etcétera Entonces claro Ahí te hacían sentir Como que eras muy chango Todavía Que no estabas preparado El típico caso Del futbolista Que quiere debutar Y no lo deja O del chango Que va a buscar trabajo Y dice Es mi primer trabajo Digamos ¿No? Y después Cuando ya vas Con tu experiencia Te dicen No, estamos buscando Un junior Entonces tú terminas Así loco De no saber ya Qué hacer Era más o menos eso No había la posibilidad Y bueno Al final Tuve la posibilidad De irme ¿No? Me dejaron que vaya Y bueno Pronto Rapidito Empezó el canal A salir Y rapidito Bueno Imagínate un canal Donde presentaba Amalia Pando En el noticiero mediodía Carlos Mesa El de la noche En la mañana estaba ¿No? Yo estaba en la mañana Y con el Mario Es que el Mario Al principio no quería No se animaba Porque el Mario Era jefe de noticias Era el director Etcétera De noticias Y él no hacía Le gustaba hacer sus entrevistas Iba a cubrir El área de política Que era su especialidad Era un capísimo en eso No quería saber De hacer pantalla A regañadientes Entró el Mario ¿No? Me equivoco mucho No hablo bien No sé qué Y te cuento Que empezamos un día A leer los periódicos ¿No? Y empezamos a discutir A polemizar Y ese fue un momento Así muy interesante En síntesis Tres Dos años y medio Casi tres años Después de eso El noticiero iba De seis a nueve O sea Tres horas Estábamos ahí Hemos hecho las locuras Que te puedas imaginar En ese tiempo Yo recuerdo una anécdota Con mucho cariño Y mucho respeto Cuando dejé Cuando dejé A TV Uno de los conductores Era Walter Peña ¿No? Un prócer De la televisión De la comunicación En Bolivia Yo lo recuerdo Con enorme cariño Ya no está acá Entre nosotros Un día me llamó Walter A los pocos días Que yo estaba empezando A salir en pantalla Gringo ¿Qué estás haciendo? Me dijo Hermano Ese no es el camino Tienes que pasar clases Tienes que vocalizar No vocalizas No hablas bien Corres ¿Qué es eso hermano? Me dijo Teníamos una gran Él tenía un gran cariño Por mí Por él Un gran respeto Y así me dijo Como un consejo Te estás yendo a tirar Contra la pared No vas a durar nada Así hermano Calma Y claro Ya yo dije No sé Era mi estilo O sea ¿Cuál era mi problema? Que cuando salía en la pantalla No hacía personaje O sea No me ponía serio Y empezaba Buenas noches O sea Yo seguía siendo Como ahorita Digamos Entraba de tomar té A gringo A la pantalla Yo salía Y era digamos Una continuidad ¿No? De lo que era en la vida Quizás no estuvo bien Quizás debía haberle hecho caso Un poquito más a Walter No sé Pero en ese momento Dio resultado ¿No? Y rompiste un modo De que hasta ese momento Para hacer té Tenías que ser serio Tenías que estar enojado casi ¿No? Para salir en la té Y rompimos un poco eso ¿No? Entonces fue Fue el atrevimiento La irreverencia Y después ya me desaté Pues no hice locuras Así Tremendas Tremendas En dos programas Que fue mencionado Ringo González En uno es justamente Con Mario Claro Es rencoroso el Mario Este Que lo considera Uno de sus mejores amigos Sí Mi compa pues Mi compa Querido Mario Y A mí me sorprendió Cuando lo dijo Porque yo pensé Que iba a decir Carlos Mesa Pero dijo Ringo González Generoso Y dijo No También Carlos Es mi amigo Debe haber sido Esos días En los que estaba Yendo a hacerse Un préstamo Conmigo Yo era su garante Me necesitaba Son buenos amigos Sí Por favor Mario es un Grandísimo amigo Yo te cuento Que justo el otro día Hicimos una entrevista Con una chica Que está haciendo Una tesis Hizo la historia De Pate Y le conté Cómo es que llego A Pate Yo llego De la mano De Amalia Amalia es la que Me lleva Con otra compañera Querida también Que era periodista Que era Ruth Velásquez Que es la que me hace El enganche Con Amalia Cerramos rapidísimo No duró nada El punto es que Cuando yo a Mario Lo tenía de rival Porque jugábamos En los campeonatos De fútbol Él era delantero Y yo era defensor Entonces nos cruzamos Un par de veces Y así medio rudo Y el Mario Tiene la fama De ser un mal tipo Un tipo desagradable Un tipo así Que los periodistas Que no lo querían Que era un malvado No sé qué Y claro Yo llegué con un poco De temor Entonces le recordé El otro día a Mario Cómo fue que El primer día justo Me ve el Mario Y me dice Gringo por favor ven Vamos a mi oficina Ya está carajo Ya está Empezó aquí la movida Y nada Che me dijo Quiero ser tu amigo Quiero que trabajemos bien No sé qué Y todos te dicen lo mismo Te das la vuelta Ya te metieron Tres puñalazos Y mira Che Como que Con el tiempo Nos fuimos así Compenetrando Muchas cosas en común Y muchas otras Que no nos Definitivamente Antagónicas No sintonicamos Muchos creían Que hacíamos show Incluso el otro día El Mario se acordó Un día Íbamos a comer salteñas Íbamos probando En esa época Te decía Desde la primera Hasta la última salteñería Que había en La Paz Porque íbamos con el Mario Cada día una salteña diferente Y un día Estábamos justamente Habíamos tenido una discusión antes Y entramos Estábamos comiendo la salteña Y entra una señora Y dice Pero no son ustedes Los que recién Estaban matando En la televisión Sí señoras Somos nosotros ¿Qué quiere? Tenemos que comer De algo hay que vivir Pero nos peleábamos Pero nos peleábamos Y de verdad que nos peleábamos Porque había momentos En los que realmente Él tenía sus cosas Y yo tenía mis ideas Bueno en fin Esa diferencia Enriquecía un poco la cosa Y era natural Era espontánea A veces De la nada empezamos a pelear Lo que sí nunca Nos hemos peleado Al extremo de no hablar No ese tipo de cosas Pero eran discusiones Sangrientas Sangrientas Y han cambiado Y P.A.T. se volvió Lo que se volvió En su momento La otra persona Que lo mencionó Fue Gustavo Riveros El Pezón Porque lo hace Lo hace debutar En la televisión Claro Cierto Tienes razón Cierto Esa fue una idea De Amalia Amalia dijo Che gringo ¿Qué te parece Si metemos chistes En los noticieros En el tuyo Y en el mío Porque en el del mesa Obviamente No había forma Una hora En la mesa Que te iba a levantar Un chiste En su programa Ya bastaba Con los políticos Haciendo chistes Entonces Dice Che a ver Buscar Y empezamos a buscar Amigos Que tenían la gracia De contar chistes Y yo me acuerdo Del Gustavo Que era un tipo Con el que Desde que te saludó Antes de decirte hola Ya te estaba contando Un chiste Y seguías charlando Con él O sea Te tiraba Cinco chistes Al hilo Y uno más divertido Que el otro Entonces así En la búsqueda Yo digo Yo tengo un amigo El Gustavo River Que el Gustavo En ese momento Era Era mecánico dental Entendido No sé qué Algo por ahí Y nada que ver Era un genio Contando chistes Un crack Pero no públicamente Y te cuento Que los empezamos A grabar Junto con Gustavo Aparecieron otros Tres, cuatro Que eran así Tipos amateurs Pero muy buenos Contadores de chistes Como el Gustavo Lo que sí había que ver Los decibeles Porque ahora salía En la mañana Al mediodía O sea Había de protección Claro Gustavo en eso Había que controlarlo Mucho Era el tipo así Medio rudo Y claro Después ya A medida que iba saliendo En la tele Era un éxito Y te juro Había gente Que miraba Nuestros noticieros Porque además Los sacábamos Siempre a la misma hora Por el chiste Había mucha gente Que miraba Sonaba la hora Y salía El cuenta de chistes Y después ya me enteré Que Gustavo empezó A tener contratos No lo llamaban De un lado Del otro Del otro E hizo una carrera Como humorista Cosa que Es 100% mérito de él Es su mérito Lo que quizás No tuvo en ese O lo que tuvo Y lo que le dio P.A.T. Fue la ventana Para mostrarse Y como que Debe haber tanta gente Talentosa Que por no tener Una oportunidad Claro Porque la tele Era lo que hablábamos En el lice Pero no tengas La menor duda Ahora fíjate Que en la tele En ese espacio De la mañana Hicimos Puede sonar Un poco soberbio Hicimos Digamos Los prolegómenos De lo que luego Hacía Tinelli Mira Nosotros hicimos Cantando por un sueño Que era nuestro Pinche concursito De karaoke Que lo hacíamos Todas las mañanas Y hacíamos cantar A gente amateur Hicimos un concurso Que el premio Era grabar un disco Digamos un poco Reeditando esas épocas Hicimos el concurso De los chistes Que Tinelli Después empezó Con el show Del humor Que no se que Que era básicamente Eso Era un concurso Estamos hablando De los fines De los 90 Claro Que no había Tinelli No había Había muy básico Pero aquí no llegaba Nadie sabía Que había Tinelli Y Tinelli presentaba bloopers Que nosotros también Un tiempo empezamos A presentar bloopers Los pasamos Íbamos a los cortes Con bloopers Entonces digamos No porque uno se sienta No se sienta precursor De nada Pero hicimos locuras Cosas bien interesantes Y P.A.T. Fue sin duda Un canal diferente Era extraordinario Había programas Buenísimos O sea Fue una escuela Muy fuerte Y claro Reunirte todas las mañanas Con ese equipazo Era un lujo Y eso Es una pregunta Que a mí me nació Cuando Yo para Para la entrevista Siempre lo digo Me vuelvo fan De quien Voy a entrevistar Y veo muchas cosas Y algo que me encanta Me encanta de ti Es de que Salvando las distancias Políticas Siempre hablaste Con mucho respeto Y admiración De Carlos Mesa Sí Obviamente Pues imagínate Sería tonto O sea Uno de los periodistas Más emblemáticos Si no el más emblemático Que tuvo el país Sin duda Sin duda Sin duda O sea Yo creo que el momento En el que Carlos decide Ir al escenario De la política No voy a entrar En consideración De cómo lo hace De qué hace Etcétera Pero está claro Que deja un hueco Fenomenal en los medios Que posiblemente Nunca Nunca se ha llenado Hay que decirlo Con toda sinceridad Es decir No nos vamos a engañar Mira Solo un ejemplo Y ha sido Una de las poquísimas veces Que hemos compartido Pantalla con Carlos Estaba saliendo El noticiero 9-5 Más o menos Tenemos un compañero Que hace internacionales Y baja y me dice Te cuento Si quieres Para cerrar el noticiero Un avión se ha tirado Contra un edificio Digo Si le digo Pondremos Le digo Bueno La cuestión es que Salen las imágenes Pirateadas De CNN No sé qué canal Y digo yo Bueno Esta es una imagen De ahorita Un despistado Se tiró Contra un edificio Miren Se veía ahí Humeando el edificio Bueno Listo Chao Hasta mañana Me despido Me bajo a la reunión De prensa Estamos ahí sentándonos Charlando No sé qué Cualquier cosa Baja el cuate Corriendo Y dice Otro avión Se ha tirado Contra el mismo edificio Ah El 11 de septiembre Las torres gemelas Entonces dije No pues esto ya No es casualidad Fuimos con Carlos Que estábamos a punto De entrar a la reunión De prensa Bajamos con Carlos Al estudio Carlos sacó De su oficina Un brochure Que tenía De cuando había ido A visitar El World Trade Center Las torres gemelas Mira Con ese brochure Hemos estado con Carlos Desde las 9 y 10 Hasta que entró Amalia A la 1 de la tarde Dale Que dale Que dale Que dale Que dale En una época En la que no había Redes sociales Lo poquito Que te llegaba De imágenes Hable 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 Puta Ese día Dije Realmente Que locura Un capo Un monstruo Capo Tipo agarraba El micrófono Y esos videos Que tú ves de historia Dale 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 Siempre Si tenía un relato No Él le metía Él le metía No Es un tipo Que pues estaba leyendo Tenía una Una cabeza Extraordinaria Mira Una cosa Que no Sigo lamentándome Porque no me habrán Hecho caso Porque no me habrán Escuchado Yo les dije Hagamos un estudio abierto Que no se va a llamar Estudio abierto Donde nos podamos sentar Carlos Amalia Mario Y yo Con un deportivo Alguna cosa ¿Sabes? La descocemos Y no Era difícil Los egos podían más Que Había egos Sí Yo recuerdo Yo recuerdo que el edificio Tenía un hormigón armado Especial Para que no se hunda Con tantos Caminando por ese edificio Era tremendo Es que es lógico Es que es difícil Eso tiene pues la tele Creo que lo charlamos Antes del programa Un ratito Eso de que uno se cree O los changos se creen Hay pues nomás un poquito Hay un temita Creo que la juventud La fama La mediatez No es buena combinación No, para nada Para nada Pero Los egos son Son esas cuestiones Pues que Son difíciles de manejar Yo felizmente Nunca dejé la calle Siempre hice mis notitas En la calle Si bien era el conductor Del noticiero No dejé la calle Y eso me permitía Estar siempre con mi cable A tierra Yo tenía siempre ese concepto Pero hubo un momento En el que le sacaron Cuando era presidente Del senado Me estoy saltando Sí, no hay pena Donde dijeron Que no querían Que le llaman gringo ¿Es verdad eso? ¿Cuándo? Cuando era presidente Del senado No sé ¿Quién habrá dicho eso? Se le salió incluso No, no se le puede decir gringo No Me decían grindio Digamos Porque me cambiaron de apodo Cosa que no me decía Ningún problema No, no, para nada Para nada Más bien yo celebro Que me digan gringo Porque todos me cambian de nombre Me dicen Luis Alberto Carlos Alberto Mario Luis Todos los nombres Que te imagines Combinaciones Con Alberto Menos José Alberto Entonces ya no te compliques Dime nomás gringo Mira Si tú te fijas Las revistas del senado Estaba gringo Firmaba como gringo He llegado a cobrar un cheque Que me ven endosado Gringo González Y lo he cobrado en el banco He hablado con el gerente Y le he dicho Este es un trofeo para mí Por favor páguenme Soy el gringo Claro Pero es tu carnet Le digo No soy el gringo Soy no Págame Y me lo llevo Tengo el cheque Me lo he guardado Que dice gringo González Y atrás lo he endosado Gringo González Y me lo han pagado Una maravilla No, yo jamás No, nada que ver ¿Quién diría eso? No, no hay ni idea A mí me llamó la atención No, para nada Para nada Nada ¿Quién será? Pues alguien que quiere De pronto hacerte Quedar un poco mal ¿Qué sé yo? Pero bueno No importa Cuando entres en política Todo pasa La cosa un poco La cambiamos Todavía no estábamos ahí Todavía no había Todavía estaba el gringo Que decía que nunca Iba a entrar a política Qué barro Qué cosa Nadie resiste un archivo Sí, sí, sí Este En mesa Se vuelve candidato P.A.T. Estaba en Uno de sus mejores momentos Gringo seguía No, ya no ¿Ya no? No, en ese momento ¿No era candidato o no? No, no ¿Ya no estaba? Yo había dejado antes Yo me fui a la Red Uno A ser el mañanero Cierto, tienes razón Sí ¿Se va en qué fecha? No recuerdo ahorita las fechas Pero fue antes de que Carlos Tomara la decisión Claro Sí, antes Porque incluso Fíjate cómo es En el mañanero Tuve la posibilidad De entrevistarlo a él A él y al Goni Cuando eran candidatos A la presidencia Entonces fue un tiempito Y se va Unos meses antes ¿Por qué se va? Espérate ¿Por la oferta de Red Uno? ¿El proyecto? Sí, mira Eso mismo me preguntó Carlos Mesa Te cuento que me invitaron A su noticiero Amalia Y Carlos ese día Cuando me despedí Yo me despedí en la mañana Llorando así Amoco tendido Porque realmente Lo sentí mucho Era muy duro Amalia me invitó A su programa Al mediodía Igual nos despedimos Fue tremendamente emotivo Y en la noche Carlos que me dijo Quiero que le expliques A la gente ¿Por qué te estás yendo? Ya no es fatal Entonces le dije Pues hay un poco Un poco las razones Etcétera ¿Cuáles eran las de ese tiempo? ¿Y cuál era? El tema Mira, te lo voy a sintetizar Con la propuesta Que me hizo El que en ese momento Era el gerente De la Red Uno Que era Eric Jorgensen Que había coincidido En la TV Él conocía un poco Yo lo conocía a él Si bien no habíamos tenido Nunca una relación estrecha Nada Me llamó un día Y me dijo Gringo Estás en la asociación Y estás jugando muy bien Me dijo ¿No quieres jugar en la liga? Sí Y caramba Esa pregunta Me movió el piso Y dije ¿Cómo es esto? Claro, ahí tú hacías cuentas Y decías Realmente Red Uno Nivel nacional Pate Si bien ha crecido Es un re canal Etcétera Pero No es lo mismo Etcétera UHF BHF ¿No? O sea, cositas así Cuando digo esas Es verdad Hablando del sistema Claro, BHF BHF En esa época 13, claro que sí En esa época Habían televisores Que todavía no tenían No tenían Más del 13 Estoy hablando de la prehistoria Una vez más Es más Los únicos canales Que de alguna manera Intentaron competir Contra los canales BHF Fueron Cadena A Y PAT No es más No, no había más Y tampoco es O sea, compitieron un tiempo Y luego se apagaron Claro Pero había hasta una dificultad técnica Por ejemplo Me decías ¿Dónde sale tu canal? Del 13 Ya no 39 no llega Estoy tres vueltas a mi tele Y sigue saliendo el 13 Entonces no había forma O sea, mucha, mucha gente No te exagera Mucha gente También hay que tener en cuenta Que un televisor Costaba 500, 600 dólares Un televisor bien básico Básico Uno grandote Que vendían por kilos además Porque eran tan pesados Por kilos vendían los televisores Y además el salario mínimo ¿Cuánto era? 30 dólares Tenías que ahorrar dos años Para comprarte un televisor Más o menos Sí, entonces era así Además un televisor así nomás Si querías un sonido Es poderoso Perdón por la pública Uno grandote así No pues Costaba casi como una peta Sí, sí Casi como una peta Entonces claro Fue eso Fue la tentación de decir Ir a probar Pero mira Yo te voy a decir algo Yo salía de PAT a la calle Y la gente me reconocía Me hablaba Cuando empezó a salir en el mañanero Salía y era imposible Ya no podía caminar por la calle Todo el mundo me miraba Todo Qué impresionante Cómo había sido ese cambio Ese cambio Me impresionó ¿Eso dijo cuando Dijo por qué se estaba yendo? No No No, di otras razones Que era crecer Tener otras oportunidades Dar paso a las Juventudes de PAT Que es Los discursos tradicionales En ese tipo de circunstancias Pero fue eso El deseo de crecer De seguir yendo adelante De seguir probándome un poquito Y claro Hicimos el mañanero ¿No? Que era una Iba a reemplazarlo Alton Chiralhevich Que en ese momento Estaba haciendo el matinal Que lo había sucedido A Tejerina A Jorge Tejerina Que antes lo hacía Con Pastén Hacían el matinal ¿No? O sea eran tigres Pues ¿No? A los que estaba yendo A suceder y era un desafío ¿No? Y fue bueno Fue bueno El mañanero Ya el nombre Fue un problema Porque no querían No querían poner ese nombre ¿No? Desde Don Ivo Curgis El dueño no quería No pues porque Mañanero Miraban así Yo decía ¿Pero qué es el mañanero? Es lo que se hace en la mañana ¿No ve? Claro Todo lo que se hace en la mañana Es mañanero ¿Cuál es el problema? Así a regañadientes Aceptaron Y quedó el mañanero Y los chiquitos en la calle El mañanero Me decían ¿No? ¿Qué le pasa a este niño? Digo ¿No? Porque iban por el otro lado No sé No sé si me explico Sí, totalmente Pero bueno En fin Pero lindo Fue una buena experiencia Y después ya vino Lo de la noche ¿No? Ya cansado De lo del mañanero Pero además Yo había visto Como en la televisión En el exterior Los programas nocturnos Entraban a materia periodística Claro Entonces yo le dije al Eric ¿Qué tal si hacemos un intento? ¿No? Uh, no querían saber nada Peor que el mañanero Nada Uh, no ni hablar ¿Por qué? Porque era película Pues, ¿no? Película y novela O sea, nadie podía imaginar Una programación Después del noticiero A las nueve Que no sea película o novela Imposible Ni se te ocurra poner otra cosa Salvo que hubiera No sé Una cosa extraordinaria Un evento No sé qué Entonces Fue un momento De decisiones muy fuertes El único programa Que salía en la noche Era postdata de Juan Carlos Que salía a las doce Claro Después de todo Era un horario ya Casi como ya Para, sí Cierre de emisión Sí Pero igual Tenía su público Había gente que miraba Pero no había el hábito Generalmente la gente Veía la novela De nueve a diez Se roncaba Se dormía a las diez Entonces, claro Hablar de poner algo A esa hora En vez de película Y novela Fue casi, casi Una obra ¿Cómo los convines? Nada Pues pidiendo Que hagamos una prueba Hagamos un intento Si fracasa Es sencillo Te compras una novela La pones Y yo me despido Y bueno Si vuelvo a la mañana Si no No sé Me voy a mi casa Entonces fue muy duro Además, fíjate No sé si tú te acuerdas Red 1 Era el único canal En Bolivia No sé si en el mundo Que a y media Empezaban los programas No en punto Sí, sí No sé por qué Es una locura En los hicieron Empezaba de siete y media A ocho y media Sí, porque los Simpsons Y fue así Sí, sí, sí Loco, ¿no? Loco Entonces mi programa Empezaba de nueve y media Y así como gran concesión Me dieron hasta las once ¿No? Pero era ya así Ya ya La locura El riesgo total El riesgo total O sea, era de Y mirá, salió, che Salió Y le fue dando Le fue dando Le fue dando Un hitazo Sí, fue tremendo O sea, la cantidad De llamadas que recibía Sí, era muy fuerte Era muy fuerte Cómo la gente Era increíble Sí, ha sido fuerte Y yo lo notaba en la calle Y después había trancaderas Para los invitados La gente llamaba Todos querían ir Y no es que Red 1 No haya invertido mucho En el set O sea, realmente Era lo que yo dije Era una toma Por ejemplo Esto me da envidia Ver esto Ya hubiera querido Tener este set Que no me pierda Era bien Bien Claro, porque es una toma Cuadrada Y tal vez Te la abrían un poquito Para el entrevistado Era muy básico Pero con lo que sí La descosimos Fue con una maquinita Que servía café Era la pública No va a pasar el chivo Pero una maquinita Te cuento Que la gente se enloquecía Con esa maquinita Y lo primero que me decía No te vas a olvidar Invitar a café No te preocupes Además había varios sabores No sé qué Yo tenía Y apretaba el botón Y salía el tag Y le servía a la gente Feliz Lo que decía de los Victorinox Que era clásica Claro, no Eso era otro Y los regalábamos No era que Todos mis parientes No, no, no Regalábamos Y era la suerte Que la gente agarre Y eso fue El que no me pierda Una linda experiencia ¿No se llamaba Que no me pierda? Al inicio Así se llamaba ¿Era nochero? No, no Que no me pierda Desde el primer día ¿Seguro? Sí ¿Fue porque era de ser nochero? Hasta era por el mañanero ¿No? No, no Más bien mucha gente Dejó el nochero Para ir al que no me pierda Cierto, tienes razón No sé si me explico A ver, ya Que no me pierda Le pone el gringo Me atoré Con el último comentario No, era que no me pierda La idea era así Escuchando las canciones De Diego Torres Había Color Esperanza ¿No? Que ya salía En varios programas Color Esperanza Te debes acordar Tan bella canción Así motivacional ¿No? Sabe Tan lindo Y claro Escuchando el disquito De Diego Torres Me encontré Con que no me pierda ¿Y sabes que era Que no me pierda? Que la fama Que la plata Que el dinero Que todo No me vuelva loco O sea que no me pierda ¿No? En ese sentido Ese es el sentido De la canción Eso pues Que no me pierda Puse la canción Y le estábamos dando Vuelta al nombre ¿No? Y te cuento Que justo estaba aquí Un argentino Que era un tipo Que venía Que llegaba cada tanto A formar un poco A la gente A capacitar A los técnicos Etcétera Y le digo Y le digo Al tipo Estamos dándole Vuelta al nombre Los argentinos Tienen una chispa Especial Etcétera Y que como Más o menos Le digo Esta es la canción Ahí la tienes Pues ahí está En la canción Está el nombre Vale Que no me pierda Que no Y ahí quedó Medio raro Sonaba medio raro Que no me pierda Mucha gente Incluso me decía Que cosa es Que no me pierda No entendían Entonces claro Con la canción Ya agarraba un poco De lógica Y ahí estuvimos Un buen tiempo Un buen tiempo Tocó justo La caída de Goni En ese tiempo Ahí La narramos De manera dramática Fue muy muy duro Muy duro Una situación Muy compleja Muy difícil Tal vez el No sé La cima Del periodismo Ese momento Para mostrar Para mí Fue el momento Tremendo Incluso mira Un ministro Fue a renunciar A mi programa Ya no quería ir A la casa de San Jorge Al Goni Ya no quería enfrentar Y renunció A mi programa Me pidió espacio Puedes renunciar Públicamente A tu programa Es muy loco Recuerdo al padre Obermeyer Esa noche Cuando llegó Y le empezó A gritar Al Goni Ya no nos mates Ya no nos mates Así el padre Obermeyer Un momento así Terrible 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 Y claro No pierdas de vista Que el canal En el que yo trabajaba El dueño De ese canal Era parte del gobierno Claro En ese tiempo Formaban una coalición Era parte del gobierno De Sánchez de Lozada Entonces era muy difícil En ese momento Trabajar allí Hacer prensa Era bien complicado Porque bueno En fin Sabes como son las cosas De esto Y el punto es que Dejo la Red 1 Básicamente porque Bueno la Red 1 Primero era el único programa Que salía a nivel red Eran los Simpsons Y la novela El resto Todo era programación Santa Cruz Cochabamba La Paz Tres noticieros Tres matinales Tres mediodía Tres noches Pero que no me pierda Había uno solo Entonces un día De una manera Poco convencional Digamos Me llaman Y me dicen Que les mande Las rejillas del programa Que aparentemente Desde el lunes Ya iba a salir Un programa Desde Santa Cruz Entonces claro Yo no sabía nada Me enteré a través De una chiquita Que llamó Para pedir las rejillas No me habían Se habían olvidado Avisarme Y era un viernes En la tarde Que yo estaba ya Trabajando ahí en el canal Entonces Me sorprendí Hablé con el dueño Y le pregunté Y le dije Una señorita me llamó Es un error ¿Qué es? Me dice ¿No has hablado con el gerente? No No me han avisado nada No es que por un tema De marca Tiene un tema comercial Queremos cambiar Etcétera No, no sabía nada En todo caso Yo me voy a despedir Esta noche No No, que de ninguna manera Bueno Compraneras Facturaban como locos Como se dice Facturaban muy bien Entonces era Una mezcla de intereses Y de la imagen Etcétera Y Entonces Me dijeron El lunes va a estar El gerente En La Paz Hablando Para explicarte un poco Y evidentemente Me explicaron Me dijeron Pero no No me convenció Y Trabajé esa semana Y el viernes Me despedí Seguían esperando Que yo no me despida Pero Me despedí esa noche Y el lunes Ya arrancó Creo John No sé si fue el lunes Siguiente O algún lunes Que entró John Ya con el Que no me pierda Pero para La Paz Con la nueva versión Para toda Bolivia Excepto Santa Cruz Excepto Santa Cruz Porque eso era lo que Me dijeron a mí Vas a salir en toda Bolivia Gringo No sé qué Yo lo sentí Con una censura Y por tal motivo Preferí no hacerlo No obstante Que días antes Semanas antes Había hablado Con el dueño El dueño Había reconocido El trabajo Que habíamos hecho Acá durante El tema de Goni Etcétera Pero bueno En fin Son cosas de la vida Y salté a la nada Salté a la nada No tenía ninguna Posibilidad laboral Nada Me llamaron de ATV Eran unos españoles Que estaban en ese momento Manejando ATV Que me pidieron Que vaya a conducir El noticiero a la mañana Entonces Me dio la sensación De que era Era No sé si No digo volver para atrás Porque no hay que despreciar eso Pero digo Ya me había acostumbrado Un poco al formato de noche Y volver al noticiero A presentar un noticiero Entonces era así Medio complicado No había margen de opinión En ATV seguía El dogma de Nosotros informamos Usted opina ¿Te acuerdas? Era un clásico de ATV Y claro Yo me había vuelto opinador Me gustaba hablar Meterme Pensar Discutir Debatir Hacer pelear a la gente Todo Entonces Dije no No va Y ahí me llama el Mario De ATV Me dice Volve a tu casa Me dice Me hicieron una propuesta E hice Cali Arena Que fue un programita Que duró Hasta que me echaron ¿Por qué? ¿Porque le daba mucho palo? Mucho Demasiado Demasiado Y una noche Lo puse al aire Al presidente En una circunstancia Que no era propicia Por decirlo De una manera elegante Y me rajaba ¿Seguía haciendo el canal De Carlos? Sí ¿No lo había vendido ya? No, no Seguía haciendo su canal Y obviamente Al dueño del canal Presidente Bolivia Y respetarlo Era pues mucha dosis ¿No? Ya venía con amarilla ¿No? Y seguía Y seguía Y seguía pegando Entonces claro Fue un momento Propicio digamos Para que me saquen La roja ¿No? Que fue justamente Un momento En el que Hubo una confusión ¿No? Esto seguramente Algún día lo contaré Me voy a guardar Algo para mis memorias ¿No? Pero fue una situación Meio rocambolesca ¿No? Que hizo que yo Lo ponga al aire Al presidente Cuando todavía No había estado Dando su discurso Sino cuando lo estaba Preparando Salió al aire En cadena nacional Haciendo indicación Sobre la luz Cosas en las que yo Lo había visto Mil veces a él Me pareció natural Pero claro Había sido Claro Como era el presidente Ya ahí la cosa cambió Bueno me sacaron la roja Al día siguiente Ya no pude Ni despedirme Nada Me sacaron Me echaron En ese momento Yo hacía Hagamos Democracia Que es un programa Que todavía sigue saliendo En Herbol Los domingos Con eso me quedé Ese era mi único trabajo En ese momento Y me dijeron Venite a la tarde Entonces me fui a trabajar En Herbol En la tarde En la radio ¿Y estaba en la radio? Estaba en la radio Feliz ¿No? ¿Ya tenía contacto ahí Con el expresidente Evo Morales? Mi última entrevista En P.A.T. Fue al Evo Ah ya Ese jueves Que lo saqué al aire Al presidente Estaba con Evo Casualmente Y sí Lo conocía De haberlo entrevistado Yo tenía una gran simpatía Por él siempre Me pareció un tipo interesante Con el que coincidimos En muchas cosas Pero era un momento Y otra vez Puedo sonar a soberbio O al araco Pero en esas épocas Evo Morales Me rogaba Para que yo lo entreviste Comprenderás Tenía programas Altísima audiencia Totalmente Él era un diputado Digamos que evidentemente Era muy conocido Pero no era Evo Morales Que soy Él era el que me rogaba Para que yo lo entreviste Y le decía Sí Venga cuando quiera Tal fecha Tal otra Entonces Era así La realidad Entonces cuando Llega Evo Al gobierno Porque fíjate Qué pasa Lo entrevisto Evo ese jueves En la noche Noche en la que Se suponía que Carlos Messi Iba a renunciar Una vez más Porque había renunciado Un par de veces Entonces Él Se suponía Que esa noche Iba a renunciar Y no renuncia Dice Vamos a llamar Ahora una constituyente Etcétera Porque ya habían promulgado La ley de hidrocarburos Lo hicieron en el Senado Durmando vaca diez Toda la historia Entonces La cuestión es que Termina Mesa Haciendo un llamado Etcétera Entonces Yo que lo tenía Al Evo a mi lado Para que te des cuenta La magnitud de ese momento Te voy a contar así En un minutito Lo que pasó Si quiere diez Tenía Tenía a Evo a mi lado Estamos hablando Etcétera Y me pasa un mensaje Y me dicen Va a hablar Carlos Mesa A las once Por lo que se circulaba Por lo que circulaba En Corrillos Iba a renunciar Porque habían promulgado La ley de hidrocarburos Y él dijo Yo no voy a gobernar Un país Donde hay una ley De este tipo Una locura Como la ley de hidrocarburos Él decía eso Y no la promulgó Pasaron los diez días Volvió al Congreso De aquella vez Y la promulgó Bacariz Que el presidente del Senado Cumple su obligación Constitucional En ese momento De promulgar la ley Entonces se decía Que iba a renunciar Imagínate Yo lo tenía A Evo Que decían Que era el que Lo sostenía A la escalera Carlos Mesa El principal referente De oposición El que meses después Ganaría las elecciones Con 54% A ese tipo Lo tenía a mi lado Mirá si lo voy a soltar Le voy a decir Chao Evo Hasta luego Que paga Carlos Mesa Y después veo Que hago Le dije Va a hablar Carlos Mesa A las 11 ¿Se queda Evo conmigo? Me dice Si me quedo No hay problema Hicimos ahora Aguantamos Hasta que lleguen las 11 Y de la conferencia Termina la conferencia De Carlos Mesa Donde dice Vamos a hacer una llamada A la constituyente Le doy la palabra Al principal referente De oposición Dice una nueva payasada De Carlos Mesa Así textual Literal Pum Se cayó todo Bueno mira 11 y cuarto Sería cuando sale Evo Yo sigo hasta las 12 Termino el programa Me despido Todo Salgo El lobby de Pate Así El Evo Morales Estaba hablando con CNN En directo Dios mío Una locura Yo salí por un costadito En medio de todos los colegas Y Carlos Ritz Había parqueado Y me fui a mi casa Bueno a la mañana siguiente Me dijeron Estás expulsado A la semana De mi echada Renuncio Carlos Mesa Digamos Entre otras cosas Haciendo una síntesis De la historia Entonces Que quiero decirte Cuando Cuando Evo gana Me llaman A través de De otras personas Y me dicen Evo quiere hablar contigo Dije Sí Será para hacer una entrevista Alguna cosa Y él me empezó a ofrecer Qué quería hacer Porque él sentía Que por culpa de él Me habían votado Porque el viernes en la noche Que sale No salía No salió nada Pues eran unos musicales Y la típica Y claro Entonces Gente de La secretaria Que era la que nos daba La entrevista Me dice ¿Por qué no está saliendo En su programa? Le dije No, ya no va a salir más Pero el lunes No, ya no va a salir O por lo menos Yo ya no Bueno, el lunes salió el programa Salió Querido amigo Jimmy Turri Salió Sí Entonces ¿Qué pasó? Qué complicado Que a partir de ese momento Evo empezó a decirme Yo En retribución Al acto Heroico De inmolación No fue eso Fue periodismo Yo le decía a Carlos Mesa Nacionalice Nacionalice Mira, te voy a cerrar la historia Con Carlos Cuando volví de Brasil Que dejé Y dije No, voy a volver a hacer Ninguna actividad Volví de Brasil De ser embajador Ya trabajando con Evo Hice un programa Radio Compañera Y un buen día Lo entrevisté a Carlos Mesa ¿No? Y le pregunté a Carlos Mesa ¿Usted considera que fue un error No haber nacionalizado? Y él dice Sí O sea, tenía yo razón En ese momento Seguro Pero en ese momento Su entorno le decía Mesa Nacionalizas Y nos vamos al infierno Las petroleras se van a ir Nos van a llevar A tribunales internacionales No va a haber inversión Nunca más en Bolivia Bueno Le contaron un montón de historias ¿No es cierto? Que Mesa se las creyó Bueno Parte real No No Pero viejo Un año después vino el Evo Y no pasó nada Pero si se pagó ¿Qué pasó? Un 82% Todos estos miles de millones Con los que Bolivia se ha levantado No hubieran sido posibles Si no se entraba en esa lógica Y pudo haberlo hecho Mesa Pero te digo una cosa más El Evo lo dijo varias veces Si Mesa hubiera nacionalizado No hubiera habido Evo presidente Y yo se lo pregunté a Mesa Y yo se lo pregunté a Mesa Y Mesa dijo Es posible que hubiera sido así Es de esas preguntas Que a veces dices Y el sí sí ¿No? Pero Ormando Baca Díaz Termina siendo Muy acribillado después Pero termina siendo El padre de esa ley Que durante ¿Cuánto? ¿Diez años? Él cumplió un mandato Un mandato ¿No? Él cumplió un mandato Pero el que entra Con las fuerzas armadas A los campos de Petrobras No es Ormando Baca Díaz ¿No? El 1 de mayo de 2006 Cuando empieza realmente A escribirse la historia Que es cuando se da vuelta En la fórmula Cuando se dice Ya no me vas a dar 18 Ahora me vas a dar 82 Claro Pero la ley fue el 56 No, la ley era otra cosa La ley te daba un marco ¿No? El tema era aquí Voltear la fórmula Decir, señores Hasta aquí llegaron Sus contratos Se acabaron los contratos Vamos a renegociar contratos Fueron días terribles Para el Evo Yo recuerdo bien Que había un gran temor De que evidentemente Las Petrobras no renueven Los contratos Y muchas Petrobras Estaban firmando Se puso un plazo Para el traslado Para la migración A los nuevos contratos Y ya no había Petrobras Que horas antes De que venza la fecha Para la migración Estaban firmando Jugaron al suspenso Para ver si en algún momento Se desanimaba Evo Morales O el gobierno Para retroceder Y decir ya Venga, venga No más No les vamos a quitar tanto Y se aguantó Y se aguantó Y terminaron firmando Por ese 18% Ellos que recibían 82% Con el 18% Quedaron felices ¿No? Entonces Ese es un mérito Que yo entiendo Políticamente A mucha gente no le gusta No quiere reconocerlo Pero creo yo Que esa es la medida Era parte Es la medida fundacional Es la medida fundacional Pero ya te digo Carlos Mesa dijo Cuando yo le pregunté Evo anda diciendo Que si tú hubieras nacionalizado O usted hubiera nacionalizado Probablemente Usted hubiera sido Presidente hasta ahora No hubiera habido Es probable Dice Carlos Mesa Seguramente que hubiera pasado Yo no tengo la menor duda Que hubiera pasado eso Porque imagínate Si Mesa En vez de recibir O tener que ir A mendigar Como él mismo dijo Yo voy a pedir limosna Para pagar su aguinaldo Señor maestro Señora enfermera Ya no sé qué Ya no hubiera tenido Tienes que pedir limosna Te hubiera empezado Era el abuelo Era el abuelo Su papá Su tío abuelo Durísimo Petrobras fue uno de los principales Dagnificados Pero no tengas la menor duda Y fue Que reclamaba Lula Yo lo escuchaba Lula En Brasil Reclamaban ¿Por qué no me avisaron? ¿No? ¿Por qué no te avisamos? Porque si te hubiéramos avisado Hubieras hecho algo Para que no lo hagamos ¿No? Había que hacerlo A riesgo de que tus principales aliados En ese momento Digan Me has traicionado ¿Te das cuenta? Pero si tú haces un repaso De la historia Y lo que ha significado Para Bolivia esta medida Que posiblemente Todavía siga siendo cuestionada Quizás cuando se estudie De aquí a 20, 30, 40, 50 años A la distancia Digan Sin apasionamiento Realmente ¿Qué medida? ¿No? ¿Cómo empezó a cambiar la historia? Yo sigo creyendo Que esa es la medida Junto con la asamblea Las más importantes Que se han tomado ¿No? Porque de otra manera No hubiéramos llegado a esto Y sí O sea La agenda La agenda la tenía mesa ¿No? La asamblea constituyente Pero en ese momento En ese momento Mesa Pudo haber nacionalizado La agenda es la misma La agenda es la misma Y él creyó Con un referendo mamón ¿Te das cuenta? Que con un referendo La gente se iba a quedar tranquila Y no pues Porque él tampoco cumplió Lo que le mandó el referendo ¿Te das cuenta? O sea Claro La caridad es lisa Ese es el tema Entonces Mesa en ese momento Respondió a una estructura Personal liberal O sea Eso me decía Ricardo Paz Uno de sus principales Asesores y amigos Me decía No le pidas pues A un liberal como Carlos Que tome medidas Que no están dentro De la estructura De un liberal Es como pedir peras al olmo O sea No puedes hacer eso El olmo No te va a dar peras Tienes que andar peral Y ahí vas a tener peras Entonces Ese es el tema Y eso es lo que ha pasado Cuando entra el Evo Te das cuenta Con otra cabeza Con otra locura Con otras cuestiones Entra y con un objetivo claro Y avanza por donde avanza Y mira Llegas a este momento Seguramente podrás cuestionar Un montón de cosas De Evo Morales Pero el hecho de haber dado El paso De recuperar Para uso de los bolivianos El beneficio De los hidrocarburos Eso es innegable Yo me acuerdo De un ejemplo Que usted lo da Con Con María Galindo Cuando hablan Debaten mucho tiempo Casi una hora Del aborto Estoy exagrando ¿Del aborto? Sí, sí Debaten en la Que se llama En barricada De María Galindo Debaten del aborto O sea Empiezan a debatir Por la ley El código penal Y lo que ella no estaba De acuerdo Y le decía a ella Le decía Que había que dar Un pasito ¿No? Con la ley O sea No había que tenerlo todo Cierto Si no había que dar Un pasito Cierto Cierto No debería haber sido Ese camino tal vez En la nacionalización No todo Sin un camino Lo digo porque Por lo que ya vemos después ¿No? O sea Vemos Que se pagó Miles de millones De dólares Un pelo al gato Frente a todo lo que has tenido De ingresos Está bien Luego No hubo más inversión De De exploración Siguen aquí las petroleras Hermano Pero no No se ha hecho Siguen No se ha hecho Siguen acá Espera Sigue habiendo gas No ha habido Seguimos buscando Sigue habiendo Va a ver Pero no se ha encontrado Va a ver Todavía Ya se va a encontrar Eso no es porque Están las petroleras O no están las petroleras Evidentemente Las reservas de gas No son inagotables No son eternas Y eso iba a pasar Tarde o temprano Eso está claro Exacto También hubo Una 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 Denominada No me gusta decirlo Pero fue de cerebros Justamente por El no respeto A cierto tipo de sueldos Que tenían Los que trabajaban En ese Es probable Hubo Es probable Hubo situaciones Que sí No eran Que fueron complicadas Que quedaban al debate Mira yo te voy a decir algo Poco a poco Una cosa así Yo creo que no hubiera funcionado Yo creo que era Una cuestión de shock Así como eran las medidas de shock Que aplicaban los gobiernos neoliberales No era que te subían el pan De 10 centavos No te tiraban el doble El pan El doble la gasolina El doble Pero tal vez ahí Si hacemos esta analogía María tendría razón ¿Quién? María Galindo Con lo del aborto Decía Hay que hacerlo así Sí En el tema del aborto Tiene sus particularidades Habían Existen En este minuto Considerando que estamos Con el código penal De Banzer De la época de Banzer Dictadora además De los setentas En ese código penal Se reconocen Determinadas circunstancias Por las cuales El aborto es legal No es ilegal La idea era incorporar Una nueva Una Una No están legalizando El aborto No era así Se estaba incorporando Una que era Que cuando una mujer estudia Demuestra que está estudiando Puede si quiere Abortar No es que todas las estudiantes Van a abortar Como simplificaba Si tenían más de 5 hijos No, no Esa era una falacia Eso nunca hubo Solamente era En caso de que estudie Pero claro Cuando había gente Que quería manipular eso Y hacer aparecer Como el código del demonio Que decían Todas las estudiantes Ahora van a abortar No, no Puede ser una chica Que por un descuido Quedó embarazada Y va a ver truncada Su carrera profesional Porque tiene que tener la guagua Si ella decide Conciencialmente Bienvenido Hacerlo Ella lo va a hacer No todas las estudiantes De toda Bolivia Como querían hacer creer Pero bueno en fin Pero María Ese era ese pasito Que se quería dar Sí, María decía que no Había que ir directo Todo, todo A sacar la palabra Ilegal O sea decir El aborto es legal Digamos Más o menos Para sintetizarlo De una manera Eso quería Entonces yo sí Le dije En esa circunstancia Me parecía que Quizás por agarrarlo todo ¿Verdad? Nos hemos quedado sin nada Pero en el caso Pero en el caso de las petroleras Mira, hemos agarrado todo Y nos hemos quedado Con el 82% Hermano Que no es poca cosa Seguramente ha tenido Efectos colaterales Pero por Dios Si hubiéramos mantenido Esa misma fórmula Como la que veníamos teniendo Antes De estas decisiones Era absurdo Hoy no habría No habrían todas las cosas Con las que podemos Digamos de alguna manera Mejorar nuestras condiciones de vida No, sí, totalmente Te pongo un ejemplo Teleférico Por ejemplo No habría teleférico No, ahorita no tendrías El teleférico No tendrías un montón de cosas Dirán Ah, es que han hecho canchitas Bien, canchitas tampoco habría Ni una canchita Eso de las canchitas Es muy debatible Porque las canchitas Tienen una posición política Social muy interesante Que va más allá Mira, yo he trabajado He trabajado en el campo Muchos años Te he contado Más de una década Y yo sé lo que es Una canchita en el campo Claro que sí No es lo que es En la lógica De un poblador de la ciudad La canchita Es un montón de cosas Que nadie se imagina La canchita hace que el mercado O las ferias De jueves y domingos Es una de las cosas Se vuelva ahí La reunión social Comunal Comunal Fiestas grandes Sí, sí Velorios Sí, sí No es como aquí Que van al salón velatorio Toda la razón No, no La cancha toma otra magnitud Sí Y un coliseo techado Lo propio Es decir Son cosas que Esas son las idiotas De los que les denominan derecha Que no entienden Sí, es complicado No entienden la Pero está bien Además de eso Se han hecho Pero además se han hecho Un montón de obras Se han entregado Escuelas, hospitales Seguramente se pudo haber hecho Mucho más en otras cosas Seguramente Mucha gente dice En vez de hacer canchitas Deberían haber hecho hospitales Bueno Con el equivalente de un hospital ¿Sabes cuántas canchitas hace? Mil O sea, un hospital No es una canchita Y además un hospital Eso hay que entender Hay algo bien interesante Hospital no es sinónimo de salud No, para nada Hospital es sinónimo de enfermedad Más bien No, o sea De acuerdo ¿Cuál es el sinónimo de salud? Un centro de salud Sí, de acuerdo Entonces Con hospitales no se hace Posiblemente el tema de salud Recibió mucha atención al final Quizás un poco extemporánea la reacción Por eso, ¿no? Por el hecho de decir Ahora que tenemos recursos Le daríamos a la gente un montón de cosas Mira, yo te cuento El padecimiento Como migrante Me tocó venir muchas veces por la carretera Porque veníamos por tierra Desde Argentina Entramos por Villazón Y teníamos que hacer Todo ese tránsito hacia Potosí Ese camino que había Entre Villazón y Potosí Era atroz Atroz, atroz Peligrosísimo Un desastre lleno de precipices Caminos de tierra Una locura Bueno, hoy todo eso está asfaltado Es un camino que les permite A los compañeros que van y vienen de Argentina Disfrutar de un lindo camino Eso también es producto de eso Y eso lo valora alguien que lo usa Yo le voy a decir algo que A merced de que me digan Azul Yo empecé a entender Y a Valorar El cambio Desde el 2015 Porque yo no estaba de acuerdo Con la radicalidad Del 2006 Yo era muy jovencito Estaba saliendo de la universidad No me gustaba Porque había cosas que eran muy radicales Que no las entendía Creía Porque creo que no había Había que ir por pasos Y no ir a dar la vuelta Que es eso Algo muy parecido pasó en el 2010 Recordemos de que Bueno, mucha oposición fue anulada Que tampoco creo que era el camino Pero el 2015 Cuando muchos del MAS Empiezan a decir Que el MAS ya no era lo de antes Empiezo a entenderlo Porque hasta el 2015 Comienza a haber eso Hicimos carreteras Pero ahora Comencemos con el eje Villas son tu pisa Se estrenaba Villas son carretera final Uniendo con Potosí Las dobles vías Que ya se habían estrenado Entendiendo que había que hacer las otras Claro No Se entiende el teleférico Ya no como una red De Ah, tenemos teleférico Sino como una red Que tenía que volverse parte De la comunidad Y así muchísimas obras Que entendías Entiendes de que Se hace el tendido Al pacífico De la fibra óptica Que por hacer El destino La presidenta Áñez Es la que lo inaugura Pero eso Es un proyecto De ese Evo 2015-2019 O sea, ese Evo que Entendía que ahí Se estaba construyendo Y ahí dije No Por fin Estoy viendo Lo que se tenía que hacer Bueno, pero ahí Ya viene el desgaste Y todo lo que pasa Entonces Le doy la razón En ese sentido Pero además Mira, yo te digo En esto quizás nunca Nos vayamos a poner de acuerdo Porque son percepciones Aquí Felizmente Gracias a Dios Vivimos en democracia Donde la gente Puede decir lo que piensa Puede manifestar Su ideología Su posicionamiento Y ya está Pues, ¿no? O sea, yo creo que Ese es un tema Que tenemos que empezar A entender Que yo, por ejemplo No tengo que necesariamente Llegar al insulto A la agresión A la descalificación Porque de pronto No estoy de acuerdo contigo Yo creo que No me parece Que tú digas Que ha habido Una fuga de cerebros Y yo creo que No ha habido Fuga de cerebros Entonces Mira, tú te vas a quedar Con la idea De que ha habido Y yo, que no ha habido Claro ¿Qué significa eso? Que ahora tengo que salir Y calearte el autoauto Digamos O escupirte A tu perro Digamos A patearlo No sé a quién No, ¿no es cierto? Yo creo que Vivimos en esa democracia En la que podemos Dijo yo Podríamos Caminar tranquilos Por la calle Pensando Las cosas Diametralmente opuestas ¿No? O sea Tú piensas que es mejor blanco Yo pienso que es mejor negro No por eso Nos vamos a agarrar Como lamentablemente En determinados momentos Y en determinados ámbitos Se agarra a la gente ¿No? O sea Te descalifica Porque piensas distinto ¿No? Y yo creo que no No hay que No hay que Llegar a ese extremo No es razonable Ni de un lado Ni del otro Ojo Pero se ha llegado Esto vale para todo Sí, eso se ha llegado A la polarización O sea Demasiado Políticamente estamos Tan separados Sí, mucho Mucho Mira, familias Familias Grupos de amigos Gente que solía reunirse Frecuentarse, etc De pronto Porque ha habido Una situación política En el país Ha visto ahora Que también se ha visto Enfrentada Yo me acuerdo De esta división Este Yo solamente Le había escuchado Hablar esto a mi abuelita ¿Cuando el MNR? Con el MNR Y la falaje Claro No, o sea Era tan opuesto Claro, tremendo Tremendo Además unos correteaban A los otros Los otros a los otros Y desgraciadamente Es como si no aprendiéramos mucho Sí, pero fíjate Que va a ser el 72 Cuando llega la presidencia Con un golpe de facto Sí, sí, sí Llega de la mano De los dos Sí, sí Que se abrazan Y se besan Ahí en el palco Y claro Mucha gente habrá dicho ¿Qué es esto? Y ahí viene la pregunta Porque vamos a entrar Ya a esa parte Pero antes de irnos a la pausa Porque venimos con toda esa parte Normalmente tenemos una Una dinámica Donde hablamos de esto Pero lo vamos a hablar así Porque me encanta Y gracias por ser tan abierto No, no hay problema Tan paciente Y tan paciente Entramos al momento Donde el presidente Bueno, ese entonces Le dice ¿Qué quiere? O sea Esto es Vení a ayudarme A trabajar conmigo Entonces en ese tiempo Yo estaba trabajando en Herbol Seguía trabajando en Herbol Resulta que cuando Rodríguez Belze Se hace cargo De la presidencia Me invita a trabajar En Canal 7 Fue la primera vez En mi vida Que trabajé En una empresa pública En Canal 7 Entonces entré a trabajar A Canal 7 Así rentado Y justo mi contrato Vencía el 31 de enero El Evo juró el 22 de enero O sea Yo me quedé Una semanita De Evo presidente Haciendo el programa Que se llama Visto de otro modo Se llamaba En Canal 7 Igual a la noche En el horario De las 10 Entonces te cuento Que Ya antes De jurar Ya me habían Contactado Algunas personas Ofreciéndome Algunas cosas Que sea gerente Canal 7 Ya que estaba en el 7 Que sea gerente Yo no Rechacé 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 Y yo quería ser Evidentemente Mi decisión Era periodista He sido periodista Siempre voy a ser periodista No tengo por qué dejar Entonces te cuento Que dejé Terminé mi contrato En Canal 7 Y me quedé Solamente en la radio Me repliegué Prácticamente a la radio Estaba en el bol Sin muchas perspectivas De hacer otras cosas Porque la tele Un poco ya Medio que se me había cerrado Digamos Entonces Iban Y me iban a visitar Yo salía de la radio De el bol A las 6 de la tarde Y había unos 2 3 cuates Esperándome Gringo No sé qué Había una propuesta Otra Otra A dos cuadras De palacio Bien cerquita No era mucho afán Tampoco No era mucho mérito Debe haberse hecho Caminar un poco más Bueno La cuestión es que Un día Me dice La aduana Que te hagas la aduana El Evo lo cuenta esto Muy divertido Y te cuento que Fuimos a desayunar Al palacio Con mi señora Porque él se enteró De alguna manera Que era mi señora La que gobernaba Mis días Si bien yo era un campeón Hablaba todo Pero la que manejaba La cuestión La que cortaba El bacalao Como se dice Era ella Pensó que Convenciéndole a ella Ahí con ella En un desayuno Le dijo Quiero que su marido Venga Y sea el de la aduana Que maneje la aduana Pues estás Ah imagínate Neurálgico Como el sol Pero imagínate Y sabes que La respuesta fue Categórica O sea Olvídate Estás loco No Ni ahí Ni ahí Fue complicado Fue complicado Entonces Un tipo así Insistente Como él Encontró una beta Que fue Por la que Definitivamente Me enganchó Resulta que Era Junio Más o menos ¿No? Junio Y Un día me llama Y me dice Mira Tú que has estado Tus programas Todos ayudando a la gente Que hacías campañas Por una cosa Mira con el que no me pierda Hemos llegado una noche A recaudar 14 mil dólares En un cachito Para un niño Que necesitaba una intervención Pero así Al toque 14 mil dólares Que los hemos resuelto En un programa No hacíamos campañas De largo aliento En una noche Para un chiquito Que necesitábamos Contamos el caso Lo presentamos Y esa noche Dije Ya basta Ya está completado el cupo Ya no necesitamos más Así Locura Locura Impresionante Lo hacíamos muy De vez en cuando Cuando el caso Era así Realmente dramático Y la gente Estaba realmente mal Entonces El punto es que Me dice ¿Por qué no Te dedicas a hacer Gestión social? Yo te voy A ayudar Vas a ser mi favorito Mi mimado Te voy a dar Todos los recursos Que quieras Para que hayas a la gente Y yo le dije Pero Presidente Bien ONGero En ese momento Yo le decía A la gente Hay que enseñarle A pescar No hay que darle El pescado Es la lógica De las ONGs Que es Maman también Porque no es verdad Eso Pero Bueno Mientras les enseñamos A pescar Hay que dar El pescado Obvio Claro Mónico Entonces ese pescado Iba a ser gestión social Entonces Me vino así Una locura En mi cabeza Empecé a pensar Y dije Pucha Podría ser Que interesante No sé qué Bueno Hablé con la jefa Esa noche Nos quedamos Toda la noche Tenía que responderle A las 7 de la mañana En Palacio Hablábamos Toda la noche Comimos No dormimos ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo esto? Mi drama Era dejar el periodismo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser? No sé qué No sé cuánto Pero después decía También por parte Sería bien Porque de alguna manera Vas a ayudar Todo lo que has cacareado Ahora vas a poner el huevo Toda la historieta Entonces acordamos Con el hombre Que no 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 Iba a ser no No Entonces te cuento Que subo al Palacio Puntual siempre Llegué tempranísimo Y claro Llegué 7 menos 20 Más o menos Un frío La paz fatal Junio Sí Fines de junio Principios de junio Se empecé a caminar De la Plaza Murilla Hacia la Comercio Para no pararme Y congelarme ¿No? Y te cuento Que en la caminata Vi gente que dormía En las tiendas En las persianas Donde cartones Trapos Así la gente Y había gente Veías Uno, dos, tres Uta dije No, qué loco ¿Cómo va a haber tanta gente Durmiendo el tiempo? Hice ese recorrido Y después dije Son vainas No, algo hay que hacer O sea Y ella me empezó A dar vueltas la idea Y me acordé De la casa de la democracia Que había en la calle Uruguay Ese edificio grandote Que lo quemaron Claro Ahí podríamos hacer un lugar Donde la gente vaya a dormir Que les demos un desayuno En la mañana Y se vayan Después en la noche Vuelvan a dormir Pero condición No borracho Ni colo Así ya me di una Puta una manija Y eso Tantas cosas Así Me vinieron unas ideas Así de No quiero que haya hambre Así Lula había dicho No quiero que ningún niño En Brasil se vaya a dormir Con hambre Puta Así me vino la locura Entré Entré en el desayuno Y le dije que sí Bueno no te voy a decir Las veces que me golpeó Mi señora Volpe a la casa Estuve durmiendo Con el perro Una semana Claro Una semana Dormí con el perro Ahí aplicó el 90% Perdón Ahí fue Ella Ella en ese caso Ella me perdonó Y te cuento Que de buenas a primeras Aparecí Despidiéndome del bol Diciendo Bueno Doy un paso Al costado de la comunicación Voy a ir a trabajar A gestión social Me parece tan interesante Y en el medio Unos días antes De que asume Un día me llame Me dice Me gustaría que seas Secretario privado Uy Y yo dije ¿Y cómo sería eso? Secretario privado Aquí trabajaría Uy Y gestión social Vemos No Le dije No Yo quiero gestión social Partimos Mañana En el palacio Y en la tarde Te vas a gestión social La mentira más grande Bueno Ya pues Pero era en ese momento La cosa Entonces Vamos Ya Ok Primer día de trabajo Tipo Una Vamos a almorzar Dice el presidente Me estoy yendo ¿Dónde? A gestión social Ah sí es cierto Llego al carro Que me habían asignado Subo al carro La secretaria ¿Dónde está don gringo? Estoy yendo a gestión social Ah ya Bueno Llegando a gestión social Me llaman otra Pregunte al presidente ¿Dónde está usted? En gestión social Entro Eran 12 funcionarios 10 12 funcionarios Estaban formaditos Ahí esperando mi llegada ¿No? Y yo saludo a todos ¿Cómo están? Un lugar donde nos podamos reunir Nos subimos a reunirnos Y Estamos hablando de julio Más o menos Y les digo Me van a preparar un informe De lo que han hecho En los 6 meses Desde enero hasta julio Para saber qué han hecho Yo ya más o menos Tenía una idea De qué podía ser Gestión social Y Bueno En el medio de la reunión Hablando con la gente Me llaman otra El presidente dice Que suba urgente ¿No? Entonces Me retiré del lugar Diciéndoles a los compañeros Mañana a la 1 Voy a estar acá Tráiganme sus informes Y ya vamos a ir avanzando Me siguen esperando Los compañeros En la oficina No volví más No volví más Y me quedé allá Estuve poco tiempo Un mes y poquito ¿Por qué? ¿Por qué no era lo que Porque era mucha dosis Sí Era un poco complicado El Evo cree que era Porque había que levantarse A las 5 de la mañana Era una locura ¿No? Levantarse a las 5 Pero al margen de eso Digamos Era como que Digamos Yo venía con una rutina De trabajo Con un montón de cosas Y no aguantaba Sentar mucho tiempo En reuniones Escuchar Escuchar Era como un número equivocado ¿No? Y tuve un problema En la familia Digamos ¿No? Que afectó un poco Mi vida ¿No? Entonces Fue un momento En el que tuve que dejar Para empezar a atender Las cosas de mi familia ¿No? De mi casa Entonces En esa circunstancia Es que Él me ofrece La posibilidad De irme a Argentina A trabajar al consulado Y ahí es donde Termino trabajando En el consulado De Argentina Yo había sido inmigrante Conocí a la historia Del consulado Del otro lado Del mostrador Era la posibilidad De ir al otro lado Del mostrador A tratar más bien De hacer algunas cosas Que había visto Que me No había visto Que me hicieron Cuando fui al consulado Fue muy querido Ahí a usted ¿No? Sí Fue muy lindo Y me entendía Lo que me contaban No necesitaban contarme Lo que era La discriminación El maltrato Pero ojo Discriminación No discriminación De que te digan Bolita de mierda O boliviano Andate a tu país Es evidentemente Una manifestación De discriminación Discriminación Para mi era Por ejemplo Que los atiendan En ciertos consultorios Dentales Sin anestesia Porque eran bolivianos O que al niño Que era el mejor estudiante Del curso No le daban la bandera Porque era boliviano Eso es discriminación Claro que sí O cuando de pronto Querían presentarse Como cooperativa O como empresita Para una licitación O alguna cosa Si bien tenían Las mejores condiciones Los mejores precios No les daban No les daban Porque eran bolivianos Eso es discriminación Totalmente Totalmente Yo les decía Pues si te dicen Bolita de mierda Pues diles Contéstales Un disparate peor O sea que Que te falta en la boca Que no te puedes No puedes hablar No puedes defenderte Pero lo otro era diferente Lo otro era muy duro Cuando de pronto Iba una mujer A recibir atención No digo que este Era el común denominador Ojo Argentina es un país Tremendamente generoso Yo le agradezco A Argentina Realmente es un país Que recibe a nuestra gente Que además nuestra gente Va a trabajar Por cierto Eso es cierto Hay un concepto Muy diferente Muy alto Muy alto del boliviano Trabajador honesto Que a veces chupa un poco Pero trabajador honesto Eso no quepa la menor duda Y muy valorado El punto es que Alguna gente Que tiene un problema Una enfermedad en la cabeza Que es ese racismo Esa xenofobia En particular Ese odio Que la vive el mismo argentino Pero no tengas la menor duda Los cabecitas negras Que es la gente Que llega a Buenos Aires Proveniente de las provincias De Córdoba De Tucumán De Santiago De Jujuy O de cualquier otra provincia Si no eres de la capital federal Eres un cabecita negra Con todo lo que connota Un término así Entonces La verdad es que Yo estuve allá Los acompañé Hicimos un montón de cosas Me dediqué a alma Corazón y vida Fue una linda experiencia Muy dura Porque te das cuenta Lo pobre que es la presencia Del Estado en el exterior Eso hay que decirlo Y es la verdad No nos vamos a engañar 67, 66 Embajadas Bolivia Si debe ser Pero no es tanto eso El tema es El tema es que En el caso particular De Argentina ¿Verdad? Estás hablando de una población Que supera el millón y medio O sea cerca casi A los dos millones De bolivianos Que tiene registro La mayoría La mayoría de ellos En situación precaria Gente que no tiene Ni documento En ese momento No tenía ni documento Muy vulnerable Muy difícil Y claro Teníamos un consulado Donde generalmente Eran cinco o seis funcionarios O sea ¿Cómo vas a atender Con cinco o seis funcionarios? En mi tiempo fue diferente Porque felizmente Se aplicó un decreto Que permitió Que la gente se radique Regularice su situación migratoria Y tuvimos hasta En el momento Que más gente tuvimos Fue de 28 Digamos Fue un récord Que nos permitía Hacer consulados móviles Los sábados y domingos O sea Era muy intenso el trabajo Y de esa manera Hemos llegado A una gran cantidad de gente Por eso quizás La gente se acuerda Que le hemos ayudado un poquito Porque la verdad es que Incluso la sintonía política Que hubo en ese momento De Evo con Kirchner Permitió justamente Que se apliquen Estos planes de regularización Con un gobierno como Macri Por ejemplo Yo no creo que se hubiera podido Macri quería volver atrás No sé si tú recuerdas Tuvimos un incidente Yo estaba trabajando En el Senado Y salió una señora Bullrich Que era la ministra De seguridad de Macri A decir que habían sacado Una ley Un decreto De necesidad de urgencia Ni siquiera una ley Que iba a remeter Contra todos los bolivianos Los peruanos Los paraguayos Entonces fuimos a Argentina Hablamos con ella Aunque ella después No quiso salir a los medios A aclarar Pero ella nos dijo Evidentemente No hemos hablado De los bolivianos Los bolivianos No los vamos a tocar Etcétera Pero bueno En fin Hay eso Entonces Eso fue un buen momento ¿Estuvo cuánto? ¿Seis años? No Tres y medio Tres y poco Tres y poquito Porque después Me llevaron a Brasil Me dijeron Faltaba una persona En Brasil Había una persona Así con templo Y cosas Pero claro Una cosa es el consulado Donde estás con la gente Y otra es la embajada Donde estás con los embajadores Y mira Eso es muy diferente Nunca se cambiaría Un consulado Por una embajada ¿Por qué? Porque El consulado es para la gente Para atender al compañero Todo lo que no pude hacer En gestión social Lo hice allá Fue una suerte de gestión social En Argentina Que tuvimos además La suerte Porque esa es una suerte Que el gobierno Sea de los Kirchner La provincia Estaba en manos De los justicialistas Entonces Yo tenía dos redes Para saltar Cuando me fallaba La red local Que era la red de Macri Porque yo conviví con Macri Él era jefe Del gobierno porteño De la ciudad de Buenos Aires Entonces Fallaba esa red Y yo me iba A la red de la provincia O a la red de la nación Entonces me contenían Esas redes En términos de Por ejemplo Necesito una silla de ruedas ¿Quién me la da? Necesito una operación Para un niño Necesito No sé Lo que fuere Entonces Era digamos Más cómodo Entonces Nos apoyamos mucho En eso Eso nos ayudó mucho Y la generosidad De los argentinos Que salvo excepciones De alguna gente Que tiene una mentalidad Muy troglodita En general El argentino Es muy solidario Muy amigo Muy querendón Del boliviano Entonces fue Un lindo trabajo Yo me siento muy Muy feliz La gente de Argentina Se acuerda mucho Me acuerdo cuando Se hablaba de Se hacía Entrevistas Y todo Se hacía No como En la época El otro día Estuvo el vicepresidente Choquehuanca Estuvo el otro día En Buenos Aires Y me contaba la gente Que alguna gente Que viajó con él Que me había mencionado Unas dos o tres veces ¿Sabes qué? Es increíble Tengo una calle Con mi nombre En un barrio De Lomas de Zamora Que eso no existe Porque tienes que morirte Quizás ya me han matado Digamos Como la cigaza Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Pero me han puesto Tengo una calle Ahí en Argentina Con una ordenanza Municipal Toda la vaina No en Buenos Aires Por supuesto Macri nunca dejaría Que pongan un hombre Con un cónsul tan molestoso Pero pusieron ¿Por qué? Porque los acompañaron En unas tomas de tierras Cosa que Por ejemplo El otro día Viviana Canosa A un cónsul Que de alguna manera Manifestó algo Respecto al tema Lo crucificó En mi tiempo No En mi tiempo Estuve con ellos Personalmente En los lugares No está bien Quizás contarlo Es una de las cosas Que puede Decir Uy que barbaridad Como pues Y donde ha quedado La convención de Viena No se que Ese rato para mi No era la convención De Viena Era la gente Que vivían en un predio Y que los querían sacar Era una empresa petrolera De tus amigos Petroleros Bueno Nos vamos a una pausa Gracias a Chaco Pausa chiquita Y volvemos ya a la parte A los bifes A los bifes Vamos A pausa y volvemos Desconectate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercera Anillo Externo A mida cuadra del Mercado Mutualista Tienda Hogar La felicidad está aquí Casi el día de agosto Con una dura ñanitata A no hay metellas y en boguetas Che a metazos a sabe A povera Talorra de mae Gera y talorra de ñan debe Papito hoy El clima está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchi Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo unidos Antes cuando nos enfermábamos Podíamos quedarnos en casa a descansar Hoy ni estando enfermos Podemos desconectarnos del trabajo Ni de las obligaciones Por eso si a tu alrededor Ves un montón de pañuelos Yo te aconsejo que vacíes la papelera Y tomes una sola tableta De antigripal compuesto Inti Sin estornudos Sin catarros Y sin dolor de cabeza Antigripal compuesto de Inti Es un producto de droguería Inti Con salud Todo es posible Saben Hay que grabar los offs Y lo ponemos en premium Lo vendemos Y vamos a mitas Todo lo que no sale al aire Todo lo que se dice en el corte Que es generalmente lo más jugoso Que después todos vuelven al aire Y todos formales Siempre pasa Siempre pasa Las mejores cosas suceden en el corte ¿Qué cosas en el corte le sucedió con políticos? Lo entrevistó a Mesa en su momento Cuando estaba de candidato Agoni No, no puedo contar Esos son secretos de la profesión No, no se puede Lo que sucede en el corte Se queda en el corte Como Las Vegas Como Las Vegas Pero hay cosas Hay pues Pasan cosas divertidísimas De todo De todo Gente que se enoja Gente que se quiere levantar e irse Llega del Brasil Sí Acá Sí Después de ser embajador Después de ser embajador Y comienza a trabajar en Radio Compañero Exactamente Una radio cristiana Exacto Después de un año sabático por cierto Paré un año No hice nada Y me llamaron Me empezaron a llamar Y me insistían Y yo dije Yo en una radio cristiana Es medio complicado Porque digamos ¿Qué quieren? Ah, ¿para trabajar en medios? Claro ¿O para el gobierno también? No, no Para trabajar en medios ¿No? Me llamaron de una radio Que era cristiana ¿No? Entonces yo les aclaré Que yo no era cristiano Digamos No tenía esa creencia Y no me parecía ¿No? Porque ellos dijeron No, queremos cambiar Más bien la programación Queremos darle más contenido Informativo a la radio Sin que traicionemos Nuestro espíritu Yo le dije Yo sí Tengo mis respetos A los cristianos Creo en Dios Por supuesto Quizás otro camino Lo que fuere Pero bueno Insistieron, insistieron Y al final Decidieron hacer una prueba En las mañanas Iban En la compañera Que era una radio Netamente cristiana Pasó a hacer Los primeros días llamaban Pues los hermanos Y decían Ese demonio Sáquenlo de ahí Satanás ha venido A la radio Y tal Y bueno Al final terminó Quedando como una radio De noticias ¿No? Sí, sí, sí Y ahí estuve Ahí estuve un buen tiempo ¿No? Un año y poco Paralelamente a eso Hicimos con Mario Pan y Circo Claro, porque Mario Entró también ¿No? Después Después, claro Cuando yo me iba Para hacer la campaña Para ser senador Me dice El dueño de la radio El pastor Me dice Recomiéndame a alguien Y le dije Al único que puedo recomendar Es a Mario ¿No? Lo conozco a Mario Sé cómo trabaja Y se enganchó Mario Y estuvo muchos años Mucho más que yo Y ahí hacían el Pan y Circo ¿No? Hicimos Pan y Circo Haciendo lo de la Radio Compañera Y en la tarde Hacíamos Pan y Circo Que duró igual Un tiempito corto ¿No? Unos seis meses Dejamos Porque no había public ¿No? Nadie nos quería Teníamos así Unas ¿Pero cómo? Porque podía ser Tenía mucha audiencia Yo me di cuenta Pues cuando Cuando estuve en la radio Compañera Mucho tiempo Salía a la calle Alguna gente Te decía Te he escuchado No sé Digamos alguna cosa Aunque tenía también Alguna audiencia Yo me daba cuenta Los minibus La gente escuchaba Etcétera Pero cuando salía En cadena con el Mario Fue tremendo Otra vuelta Lo de antes La calle La gente Las fotos El saludo Te he visto Que bien tu programa O te retaban Y te decían No sé qué En fin Entonces Hasta ese momento Hasta ese momento No estaba considerado Como un Otilado Político Político 100% No, no Tenía Haber vivido en el exterior Te ayudaba Claro Los años de Argentina Los par de años En Brasil Exacto Y digamos Tenía que ser muy entendida La política Para saber No había exposición mediática Exacto En ese momento Era digamos Tu función en Brasil Era tan distante De Bolivia Había mucha gente Incluso hubo mucha gente Que por decirte Yo estaba ya Trabajando en la radio Y me decía Ya no estás en Argentina Ni se habían enterado Que había ido a Brasil Entonces Ese tipo de cosas Entonces Sí Evidentemente La faceta Política Empieza más ya Cuando Yo cuando Vi Pan y Circo Y veía el programa Yo podía creer Que era opositor O sea De por sí El periodismo Tiende a ser crítico Con el poder Cierto Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Al poder no le gusta Por supuesto No para nada Tiene que ser Y hemos vivido Un ahogo Político Un ahogo Económico A los medios Y muchos periodistas Han sido Desalojados De esto Cuando Cuando hace Pan y Circo Y demás Yo también creí Que estaban en ese camino Parecía eso ¿Qué es lo que debe ser También? ¿Lo vivió así? ¿Lo vio así? ¿Lo sintió así? Sí Hubo algunos momentos En los cuales Actué como periodista Circunstancias particulares Que hicieron que yo Diga lo que pienso Y siempre lo he hecho En la manera de las posibilidades Siempre he manifestado Sobre todo Cuando se hace Una función de periodista Como político De pronto Generalmente el político ¿Qué dice? Dice lo que le conviene A su partido Y calla lo que no le conviene A su partido O lo que puede afectar Al otro Esa es la política Pero uno cuando entra En los micrófonos Va al aire De pronto Puede tener Sin duda Un posicionamiento Pero no por eso Debería perder Todo el sentido De lo que está pasando Un episodio concreto De esos días Fue justamente La rebelión De los suboficiales De las Fuerzas Armadas Que salieron a pedir Que se los respete Que se los considere Que ellos se sentían Parte del proceso De cambio Etcétera Y que sentían Que en la institución No había llegado Ese cambio Que ellos seguían Siendo menospreciados Se contaron episodios Dramáticos Donde tú veías El trato discriminatorio Entre oficiales Y suboficiales Etcétera Y yo consideraba Que era oportuno Saber y decir ¿Por qué tiene que pasar esto? En un país Que está cambiando En un estado Que ahora Se llama plurinacional O sea ¿Cómo es posible Que porque a pérdidas Condorio Ticona De pronto Que se yo Te den una aspirina Para el cáncer Cuando al coronel No sé cuánto El general No sé tanto Le dan todo el tratamiento Que se yo El suboficial Tenía que llevarse Su chata Que era una botella De plástico De un refresco Y al otro Le daban una chata De plata O de acero inoxidable Para que haga Sus necesidades En fin ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué cuando hacían fiestas Las esposas De los suboficiales Estaban casi en la cocina O en los rincones Y las señoras De los oficiales En el medio De la mesa Con todas las ¿Por qué? ¿Por qué en un país Que está cambiando? Entonces yo ahí me jugué Por ellos Tomé partido Por ellos Y bueno Mario Que era más bien Pro Oficiales Etcétera Entonces Nos enfrascamos Un par de días En los debates Tremendos Mientras los suboficiales Caminaban por las calles Una cuestión Muy dura Entonces claro Eso seguramente No le cayó simpático A alguna gente En ese momento Y eso seguramente Nos valió Pues no Alguna cuestión O los anuncios De que iban a seguir Comprando aviones Para la fuerza aérea Y yo salí Y le decía Al Mario Me parece una locura Un despropósito Aquí es mejor Con esa plata Vean de construir Algunos hospitales Mejor Tantas necesidades Que hay en el pueblo Eso se tomaba Incluso una vez El Mario me dijo Te recuerdo Que aquí Aquí ya parezco El masista Me decía él Que parecía Defendiendo al gobierno En fin Circunstancias Que yo honestamente Sentía la necesidad De manifestarlas Y así lo hice Y seguramente Eso valió Que alguien se enoje Y ahí Quiero hacer la pregunta Mira Tal vez sea la pregunta Más directa Y difícil Que he hecho En los seis años De De hacer entrevistas Pero Si quieres Me la respondes Como tal O todo Pero voy a abocar A A que tú me inspiraste Tú eres el que me inspiró A hacer esto Te lo digo así ¿Cómo viviste tú Esta Situación De los periodistas En Bolivia? Carlos Valverde Amalia Pando Mario Espinosa En su momento También Y tantos otros De La Razón Que en su momento Página 7 Que fueron ahogados Publicitariamente Y no solo eso Sino también Obviamente los medios Porque los dueños Decidieron John Arandia Que lo cuenta También ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo veías? O sea En algún punto Que había Cierto tipo De De Tal vez Poca distancia Con el presidente Entonces ¿No lo decías? Decías Oye ¿No va por ahí? Sí Yo honestamente De los casos particulares No quisiera hacer referencia Porque creo que Esos son caminos Que uno toma Es decir Yo creo que en la vida Todas las decisiones Que tú tomas Acarrean cierto tipo De consecuencias Y Una de ellas Es que cuando tú Asumes una posición Contraria al gobierno No esperes Que el gobierno Te mime Te trate bien Lo más probable Es que el gobierno Tome sus Mecanismos De De represalia Es decir Felizmente No hay ningún periodista Muerto Ningún periodista Baleado O lastimado Por Por lo que decía Por lo que pensaba Por lo que manifestaba Creo yo Salvo que se me vaya De la memoria Algún caso Pero en todo caso Digamos La salvedad aquí Digamos No es lo que pasa Por ejemplo En México Donde tú ves Que periodista Que escribe algo Contra el narco O una cosa así Desaparecen O sea Los liquidan Los van matando Uno a uno Etcétera Yo creo que en Bolivia Evidentemente No estoy diciendo Que den gracias Que no se ha matado a nadie No lo estoy diciendo De esa manera Que no se malinterprete Pero quiero decir Que El hecho de que Un gobierno De pronto Te castigue Con la publicidad Es un hábito Pero súper frecuente Mira yo te voy a contar En P.A.T. Toda mi época En P.A.T. Cuando hacíamos El noche de la mañana Con esa programación Con esos presentadores Había una orden Del general De que no nos den Un segundo De publicidad A P.A.T. A mí no me van a enseñar Lo que es vivir censurado No me van a enseñar Lo que ha significado Para P.A.T. Tener que recurrir A la empresa privada Salir a buscar auspicios Chiquitos Grandes Pequeños Plan de pequeños Anunciantes Etcétera Miles de gimnasias Hasta vender programas Para poder subsistir Sin la pauta oficial ¿Por qué? Porque tenía Una posición crítica Muchos decían Es el canal del MNR ¿Cómo no lo va a criticar A Vance A la ADN? Pero independientemente De eso Lo que tú decías Era lo que estabas viendo Lo que creías que pasaba Lo hacía Amalia Lo hacía Carlos Lo hacía yo Bueno lo hacía Mario Conmigo Digamos en la mañana Entonces Es obvio pues Que en este negocio No puedes de pronto Castigarlo Pegarlo al gobierno Y esperar que el gobierno Te dé pauta Es muy difícil Es muy complicado En todos los gobiernos Pasa lo mismo Yo por ejemplo En este momento Haciendo un ejemplo Si tú te ensañas Con el negro Arias Te va a dar pauta A la municipalidad No te la va a dar Habría algo contra la eva copa A ver anda a pedir Después No te van a dar Y en las empresas Pasa lo mismo Si tú rajas contra la banca A ver anda a pedir Que te den un peso Un auspicio De un banquero De un banco Una bebida gaseosa O si la emprendes Contra las bebidas alcoholes Que van a dar A pedir auspicio Después de una bebida alcohol Es que es así O sea Eso sucede Yo creo que Hubo alguna gente Ahí cercana al Evo Que trataba de Por ejemplo En el momento En el que se vencían Perdón En el que se vencían Las licencias Por ejemplo Tú tienes que agarrar Toda la baraja Ahora y repartir Según tu criterio Fue un momento Muy difícil Muy complicado Que allí Obviamente hablamos mucho Con Evo Personalmente hablé Y hubo lobbies Etcétera Asbora Todas las instituciones Las organizaciones De los medios de comunicación Que terminaron convenciéndolo Al presidente Que no era el camino O sea No era la forma De quitar los medios A remeter Contra la propiedad Y eso yo creo Que es un hecho meritorio Se les ha dado Un tiempo largo Para que puedan hacer Primero su tránsito Hacia el sistema digital Luego Las licencias Etcétera Entonces Yo creo que Evo Ha sido un tipo Muy tolerante Con la prensa Que evidentemente Hay periodistas Que no lo quieren Al Evo Por mil razones Está bien No hay ningún problema Hay periodistas Que se han convertido En actores políticos También Hay que decirlo Cuando llamaban A la sedición O llamaban A tomar cierto tipo De actitudes Que van contra la constitución Evidentemente Son periodistas Que se han jugado Está bien Lo han hecho De esa manera Es decir Cuando uno Cuando uno Pues ya te digo Toma decisiones Y asuma una posición Va a generar obseso Gente que te va a amar Que te va a respetar Y te va a considerar Y gente que te va a despreciar Entonces Eso es muy normal O sea Yo siento que La relación que ha tenido Con Evo Con los periodistas Ha sido muy disímil Hay periodistas Que lo aprecian Lo respetan Lo valoran Y hay otros Con los que Posiblemente Nunca Nunca se entienda No hay que perder de vista Que Evo Es en gran medida Producto de los medios Evo se construye A partir de los medios Su habilidad Para salir en los medios Su sentido de oportunidad Etcétera Y los medios Obviamente Que le abren espacios Sonate Panamericana Debe ser una de las De las radios Que más ha hecho Que Evo crezca Y llegue a lo que ha llegado Porque le abría paso Cuando él era un dirigente Cocalero Etcétera Cuando lo sacan Cuando lo sacan de la presidencia Hay un poco Desde el parlamento Claro Exacto Lo entrevistaban en plena En plena En plena Exactamente Exactamente Entonces Yo considero que El hecho de haber Premiado y castigado Con la pauta Es una costumbre Antigua Pues Los medios Que siempre han recibido Palos zanahorias Según su discurso Respecto del poder Yo Yo la vez Donde Donde me di cuenta Que Era solamente Un castigo Obviamente Un castigo económico De En un medio Donde el 80 O 90% De la pauta Es Del gobierno Y el 10 En un país así Claro Duele Seguro ¿Cómo no? No Este Donde me di cuenta Que Que no era lo mismo A lo que se creía Fue justamente En el momento De las licencias Ahí De manera legal Todas las licencias Vencían En el 2018 Si Creo que si Todas vencían Prácticamente Desde el 17 Al 18 Vencían Era el momento En el que el gobierno Quiere Les sacaba a todos Y bueno Incluso decían Que iba a repartir Entre sus organizaciones Sociales afines Es más Se empezó a hablar De Venezuela Porque en Venezuela Pasó cosas así Este Y de manera legal Lo podía hacer Y no lo hizo Entonces Yo creo que esa fue Una señal muy fuerte De respeto De respeto Al trabajo Etcétera Y bueno Pues han habido Incidentes Que son exacerbados Que son presentados Así Recurrentemente Cuando por ejemplo Un día que le estaban Haciendo una entrevista Le dijeron algo Que no le gustó Se paró Y se fue ¿No? Este tipo de cosas ¿No? En fin Es normal Digamos ¿No? O sea Es normal Cuando uno Hace un cierto tipo De periodismo Puede provocar Algún tipo de reacción Y yo creo que lo importante Es estar preparado Para una cosa así Si el tipo se levanta Se va Bueno Pues ni modo ¿No? Sabrás Cómo Cómo Qué dirá la gente No sé ¿Cómo acepta Ser candidato A senador? Esa es una buena pregunta Yo la verdad es que Cuando volví de Brasil Había decidido ya Definitivamente Volcar la página Dedicarme En lo posible Otra vez A volver a los medios ¿No? Qué es lo que me hace feliz Eso lo dije ¿No? Porque como dijimos Ahí todavía No tenía el perfil político No era tan fuerte Sí No era tan fuerte La verdad es que fue Fue producto De una charla Que tuve con Evo ¿No? Evo me dijo Que necesitaba Tener una persona Que le pueda ayudar A llegar a ciertos Sectores de la sociedad Que él solo No podía llegar Que me veía Como un potencial nexo Digamos Con cierta Cierta gente Como gente Digamos Más clase media ¿No? Entonces Me pareció Una posibilidad Interesante ¿No? Y fue así Una cosa más De compromiso Con el amigo ¿No? Porque yo La verdad es que Con Evo Tengo una relación Digamos más De amigo Así fuerte ¿No? Muchas veces he dicho Yo soy Evista Hoy Evista parece Que ha ido Por otros caminos Pero en mi tiempo Evista era El que lo aprecia Levo El que lo quiera Levo El que está con Evo No por un interés Personal O particular O utiliza Levo como escalera Para llegar A ciertas cosas Y me pareció Legítimo ¿No? Me pareció Dije Por ahí es un buen momento Lo hablé con mi familia Peor sería Peor sería que no lo hagas Y después te arrepientas Metele por ahí En una después Hacer cosas ¿No? ¿Sabía que iba a ser Presidente del Senado? No, ni idea Eso era lo último Que me imaginé Porque la verdad Es que Porque de salir Senador Iba a salir Sí Eso se lo sabía Además que era el primero Sí, por eso Era muy difícil Muy difícil Claro Como que hemos metido Los cuatro en la paz Claro, claro Los cuatro senadores O sea, ganó la totalidad De los senadores Entonces ese no era el tema ¿No? El punto era Me generaba incertidumbre Saber qué cosa Voy a tener que hacer Pero después dije Algo haré pues ¿No? O sea, iré allá Trataré de hacer cositas Hablaba con gente Que me decía Hazte una agenda Búscate dos temas No te vuelvas loco No trates de hacer todo No vas a poder Haz dos cosas Y concentrate en esas dos cosas Y sobre esas dos cosas Trabajar todo el tiempo ¿No? ¿Qué sé yo? Por decirte Perritos Díganme ¿No? Y dos Violencia intrafamiliar Sobre esas dos cosas Trabajar Todo hace en torno a eso Presenta proyectos Hace informes Pide Fiscaliza Todo ¿No es mal consejo? No Buen consejo Además Que ibas a evitarte Pues meterte en un berenjenado Donde ibas a terminar haciendo todo Y al final no ibas a hacer nada Pero era presidente ¿Cómo llegas a ser presidente del consejo? Pero eso era pues para un senador Sí Claro Presidente No tenías que atender todo Desde el señor que venía y te decía Se le han robado mi foco de la oficina Ay mi vagoneta está sin frenos Todo Este tipo de cosas tenía que atender ¿En serio? ¿En serio? Pero obvio Pues tenía que ver que el pollo no esté frío ¿No? Venía Se me quejaban Ay que hay un ñato que viene Lo trae a su perrito Y orina en la puerta de mi despacho Ya Venga hermano Por favor no traiga a su perro Y si lo trae Orine pues afuera No lo haga hacer acá Gringón Gringón ¿Estás hablando en serio? Eres como una especie de papá digamos Que tienes que ver que todo funcione Si se cae una teja del techo y mata a alguien en la calle Tienes que salir a explicar esa teja No sé qué ¿No? Inventar a algún opositor Que la lanzaba No sé Estoy bromeando Perdón Pero digo Tienes que atender desde la A hasta la Z O sea Olvídate que son dos temas O sea Eran dos temas por segundo Que tienes que atender O sea Más o menos Complicado Porque tienes que ver toda la parte administrativa Te la pasabas muchas horas firmando papeles Que una cosa Que juicios Que había que reclamar por esto Por el otro Problemas de todo tipo ¿No? Complicadísimo O sea No solo era lo político digamos Era todo lo administrativo Que te come mucho tiempo Te come mucha energía Y te agota ¿No? Te cansa ¿No? La verdad Ese es un tema Bueno yo felizmente tuve un lindo equipo O sea Trabajé con puras mujeres Todas mis jefas eran mujeres ¿Cómo fue la elección para ser presidente? La elección de presidente Porque Tercer hombre del gobierno Claro Eso es verso Eso no existe Tercer hombre Eso no existe ¿No? No Para nada Eres un pinche más El punto es así Se rumoreaba que el presidente del senado Tenía que ser Carlos Romero Primer senador Pero Se lo daba por descartado Pero era obvio que iba a entrar a Al gobierno No A la No Si era presidente del senado Claro no Él hubiera estado en el senado Pues no Un hombre con semejante recorrido Capaz Abogado O sea un tipo Con mucha experiencia en las lides políticas ¿No? Capísimo ¿No? Seguramente en términos así de Cualitativo era el mejor ¿No? De todos los capísimos Creo que no fue ni al curul ¿No? O sea Claro Porque se enojó pues Porque se enojó cuando le dicen Que ya no va a ser Ahí hubo un problemita Digamos ¿No? A mí me avisan Y me dicen Tú vas a ser presidente del senado Y mira te voy a contar algo Te juro Si ese día que íbamos a entrar al senado Me hubieran dicho Andar al senado No hubiera sabido cómo llegar No sabía dónde era el senado No conocía el senado No conocía Nunca en mi vida había entrado al senado Yo renegaba de los políticos En mi carrera periodística Y por eso la gente me amaba Renegaba del senado Jamás me hubiera ocurrido Al congreso A hacer una cobertura Olvídate ¿A qué? ¿A qué voy a ir a hablar yo con estos tipos? Nada Así pero total Reacio Totalmente reacio A los políticos Yo no sabía dónde Veía las sillas Todo en la tele Pero no sabía por dónde llegar No sabía si era por allá Por la puerta de allá O más abajo No tenía idea Me han llevado al senado Primera vez en mi vida Que entraba al senado Nunca Presidente del senado No sabía el tipo Dónde era el senado Imagínate Fue una locura Yo le dije al presidente Le pedí que me dejara Digamos un tiempo Prepararme Conocer los reglamentos Los procedimientos Claro Y me dijo No vos vas a aprender rápido No te hagas por Vos vas a leer Todo rápidamente Vas a aprender Y claro Así corriendo como loco Me tragué todos los reglamentos Los libros Toda cosa que Las primeras sesiones Porque había que dirigir las sesiones Todo pues Y todo es pues tan protocolar O sea tú tienes Desde la forma en que saludas Tienes que ser pues ahí No es aquí sentarte Y hablar la primera cosa Que te ocurra No era como la tele Que tu entrevista Es la vida fácil No Aquí era una cosa rigurosa Tenías que decir Señor secretario Tiene la palabra Que no sé qué Que verifique el cuórum Es una cosa Ritual tremendo O lo sabes o no lo sabes Claro Porque después te censuran No comenzó bien Claro Entonces todo vuelve atrás Claro O sea tienes que saber Y claro Después con el tiempo Vas aprendiendo Imagínate tanto tiempo ahí Pero Bueno al principio fue así Un poco complicado Un poco traumático Pero después la fuimos llevando Y sabes que Lo que a mí me ayudó mucho Yo fue que Digamos no me deschavete Esa cosa creo que me ayudó un poco La gente sintió que Yo era nomás el gringo Digamos el que salía en la tele El mismo tipo de antes Que no me volví loco Y eso cuidé mucho Siempre cuidé Porque yo sé Dice que no era el tercer hombre Pero sí lo era O sea es En orden burocrático Digamos Pero por esas casualidades Yo me acuerdo el día Un día viajaron los dos Y viene un compañero Y me dice Gringo ¿Cómo te sientes en este momento? Es la coronación de tu vida Le dije Hermano es un trámite administrativo O sea Me ha tocado a mí hermano Porque no había otro O sea no había otra forma Fue electo para eso Pero te estás emocionado Le dije ¿Emocionado de qué hermano? Es un trámite administrativo O sea Si no estaba yo Venía el otro Y después el otro O sea no Pero pensaban que yo Pero ya Pero por un trámite Por una carambola Duraba tres meses Y le daban sueldo No me... Era cerrar las fronteras No vuelven Nievo ni... No 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 Trámite O sea no No sintió el bastón de mando Porque hacen la ceremonia Sí han hecho pues Lo único que me decían Perdón Pero tiene leyes firmadas Con sus nombres Como presidente Claro Sí, sí, sí Pero circunstancias O sea no es nada Distinto fuera que me dijeras Has ganado las elecciones ¿Cómo te sientes ahora? Ah es otra cosa Pero yo no he ganado nada No había ganado nada ¿Qué mérito tenía? Además como senador Entras en una lista Muchos senadores y diputados Que dicen El pueblo nos ha elegido Les está quitando su discurso ¿Sabes a quién es? No A los uninominales Sí, a los uninominales Claro Porque son los que van A su zona A su lugar Y ahí se pelean el voto Uno voto a voto Con sus contrincantes No entiendo Qué hacen mucho En el Parlamento Nacional Porque votan por Ese es otro tema Los de Chasquipampa Ya no saben qué hacer Con el presidente Es otro tema Es otro tema Pero el hecho de la elección En el caso del senador Entra con el presidente Claro Y los plurinacionales Entonces entramos Nominales Sí Plurinominales Los plurinominales Es que me quedé con la Con la boleta Exacto Entonces ahí tú ves Que evidentemente No es pues El mérito tuyo Que posiblemente Hay gente que vota por ti Y dice Votaré por este buen chamba No sé qué Habrá eso Pero evidentemente Tú entras bajo el brazo Bajo el brazo del presidente Obvio pues Es una cuestión elemental Entonces no La verdad es que no No me provocaron Pero lo que sí Evidentemente Marqué un poquito Digamos la diferencia Fue desde el primer momento En el que Yo recuerdo Cuando juramos en Sucre Porque no juramos acá en La Paz Sino en Sucre Allí se hizo El juramento como senadores Y me habían hecho un caminito Para salir Porque yo les dije Quiero ir a ver La elección de diputados Porque ya habíamos elegido En el Senado Terminamos con los poquitos Estábamos reunidos En un teatro Mariscal Sucre Allá en Sucre Y les dije Quiero ir a ver Cómo está la elección De diputados Para ver a quién eligen Cómo está la situación Entonces Era un camino largo Así largo 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 Que llegaba A una vagoneta Y claro Mi intuición me dijo Vagoneta Vagoneta Y me di cuenta Y paré Y dije ¿Qué es esto? Me dice No, en este caso No, yo voy caminando Yo sabía que era cerca No, es que no No, yo voy caminando Me di la vuelta Y empecé a caminar Y claro Me seguían Todos los policías Militares Que supuestamente Eran los que tenían Que protegerme No, tienen que No, pues en ese momento Entonces claro Yo ahí me sentí Así ya Empecé a sentir un poco Así medio Medio Así medio Atosigado Digamos Se medio atormentado Entonces claro Les dije que se fueran Que yo iba a entrar solo Etcétera No era necesario Y los tips seguramente Tenían una consigna A este tipo lo cuidan Y no lo pueden soltar Claro Es su trabajo Yo lo entendía Entonces bueno Me quedé ahí Etcétera Y me volví Y querían otra vez Insistentemente Vámonos en la vagoneta Al hotel Pero si es aquí A tres cuadras Que te voy a ir caminando Cuando llegué a La Paz Tuve una circunstancia Muy divertida Porque Mi primera entrevista En la tele Ya como presidente Del Senado Recién llegamos a La Paz Y había un cuate Que salía así Atrás mío Yo me daba cuenta Porque tengo Unos ojos en la nuca Y yo veía Y sentía Le decía Señor vaya más allá Vaya más allá Y empezaban Otra vuelta a hablar Y el tipo otra vez Aparecía acá Entonces dije Por favor Retírese Le dije así De una manera Un poco más vemente No malcriado Por ejemplo ¿Quién era? Era uno de los tres tips Que iban a estar Siempre atrás mío Agarran una maleta Que no sé Qué cosa llevan En esa maleta Una cosa que me hubiera encantado Es decir Abra su maleta Quiero ver Qué llevan ahí adentro No pues me he quedado con la duda Por chacra Entonces agarran la maleta Con todo Y el tipo pues Así como un busto Allá atrás Paraba atrás tuyo Es claro Terminé Esa charla con los periodistas Y entré Y le llamé a los tres A los que estaba ese día Y le dije Quiero hacer una reunión Con los tres Nos reunimos con los tres Y les dije Miren Yo no quiero fregar su carrera Sé que para ustedes Son puntos Les ayuda Etcétera Etcétera Y ahorita voy a hacer El mejor informe de ustedes Diciendo que son unos genios Unos capos Etcétera Pero no No van a estar acá conmigo No No van a estar Entonces Se fueron Al día siguiente Eran los edecanes Que era uno de cada fuerza Hubo gente que no le gustó Dijeron Qué mal Yo me sentí un poco mal Y dije Por ahí los estoy fregando En su carrera Pero igual lo cuidaban Pero terminaron 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 Digamos Con un destino Porque después hablamos Para que los ayuden Para que no los perjudiquen Con la policía fue lo mismo Había un gran contingente policial Para mí Para que me cuiden a mí Entonces yo dejé Uno solo Un policía Que hacían turno Con una señora Que iba un día uno Otro día otro En la puerta Para evitar Si alguna señora necesita ayuda O pasa algún desmán Alguna cosa Un policía No había más ¿Quién quiere que le quite el sueño De que lo ha logrado? Nunca lo han dejado No Por más de que haya dicho que sí La avanzada llegaba De media hora antes Pero te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Cuando me subí al trufito A las noches Para irme a mi casa No había ni avanzada Ni nada Había una señora Que de pronto se enojaba Y me empezaba a decir De hecho masistas Que no sé qué Empezaba a resongar Allá atrás Todos los días Alguna vez Que ha sido muy tarde Tomaba radiotaxis O me colaba ¿No tenía la vagoneta? No, no Dos vagonetas Eran para la cena Una que era la avanzada Y otra que iba El jeque El jerarca No, no, no Las guardamos Las camionetas Las vagonetas Las guardaron Y yo utilizaba Nomás transporte público Era sido una tónica Yo recuerdo un ministro Los primeros días Que cuando comuniqué Esa decisión Me dijo Ya deja de hacer payasadas Me dijo Cuando dejé el senado Él estaba ahí En una reunión Me acerqué Le dije Casi cuatro años Haciendo payasadas Compañero Sería bueno Que algunos de ustedes Se imiten Le dije Porque él pensó Que era una payasada Que iba a durar una semana No, no estuve Los tres años y ocho meses Sin el vehículo Pero además No tenía celular Mi celular Y usé mi celular ¿No usaba el corporal? No, no Mi lógica era la siguiente Mira Yo en la radio compañera Me pagan cuatro mil bolivianos Yo me pagaba mi transporte Si quería comer Me pagaba mi salteña Mi yaucha Mi empanada Lo que me compre Pagaba mi celular Etcétera Cuatro mil bolivianos Cuando llegué al senado Me pagaban dieciséis mil bolivianos O sea Gano el cuádruple Ahora voy a pedir Que me paguen el transporte Que me paguen La comida Que me paguen El teléfono Que me paguen todo No puedes Si gano el cuadrupleo O sea Vergüenza me daría Hacer eso Pero fíjate que interesante Nos reunimos el primer día Decisiones que yo ya había tomado Antes de asumir Primer día Reunión con todos los senadores Y digo Compañeros Vamos a ser austeros Además yo soy Austero casi tacaño Miserable Me decían mis compañeros Para quien estás guardando La plata Me decían Pero era bien austero Cuidadoso de la plata Pero te cuento Que les digo Miren Yo no voy a usar Las vagonetas Y me gustaría Que algunos sigan El ejemplo Sobre todo los que Son de La Paz Que no necesitan Que tienen transporte Que pueden moverse acá Montonazo de Además vagonetas grandes Que gastan mucha gasolina Una acelerada Ya son cinco litros Subvencionados La locura Todo Pues todo Pues obvio Vos no veas un mango Chofer seguro Total Toda la historieta Entonces Una compañera Levanta la mano Y dije Hasta se engancharon Levanta la mano Y dice ¿Me podrías dar una De las vagonetas? Me dice Ah no El primer día Y dije No creo que esto está mal Pero bueno En fin Digamos quedó ahí Terminé siendo Posiblemente El único Gil Que hizo eso Te voy a decir algo Mira Parece irrelevante Y otra vez Vuelvo a la idea De que pueda sonar soberbio Mira El día En que los políticos De Bolivia Usen transporte público Vas a ver Cómo va a empezar A cambiar la historia Transporte público ¿Te imaginas ¿Te imaginas el ministro De economía y finanzas Llegando A su oficina En un minibus? Ah debería ¿No? Qué cosa fantástica Puse un ejemplo El ministro de defensa Que suba al aeropuerto En Cotrans Tour Tomando acá En la plaza Isabel la católica El Cotrans Tour Con su maletín Como hacía yo Cuando subía al aeropuerto Qué lindo sería Un ministro Un senador O el presidente Del senado Que llegara Por sus propios medios O que cuando llegas A hacer una fila No te vayas adelante Si no hagas fila Y te quedas atrás Y cuando venga el yunco A decirte Venga adelante No, aquí voy a hacer la fila Caramba Que cambiaría la cosa Parecen tonteras Detallitos Pero te voy a decir algo ¿Qué me ha permitido Andar en transporte público? Escuchar a la gente A ratos me tiraban así Una cosa medio ruda No muchas No muchas Muy pocas yo diría ¿No? Alguna vez una señora me dijo Yo antes lo admiraba Ahora ya no Me dijo ¿No? Duro 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 Le dije Lo lamento Pero le juro que Todas las cosas que he hecho Como periodista Ahora estoy tratando De hacerlas como político Hay algunas que son Imposibles de hacer Pero estoy tratando De hacer un esfuerzo Ser honesto por ejemplo Le dije a la señora Yo sé que eso no alcanza Sí, pero igual Le dije Está bien señora Está bien Tiene usted toda la razón Le dije Posiblemente yo haría lo mismo En su situación Tranquilo En un trufi ¿No? No me gritó nada Yo no le respondí Ninguna mancana Y así Y una vez La cosa más bella Que me ha pasado Que yo siempre la cuento Estaba esperando La 23 de Calacoto Con todas las mayantes El minibus Y estaba Estaba el chofer Y un señor Que estaba sentado En el chofer Y claro Cuando iba pasando Me empieza a mirar Y yo no te Que el señor me miraba Así con ese señor Seguramente me va a gritar Alguna cosa Yo abrí la puerta Me senté justo Atrás del Atrás del Cambió Te agradezco Le he dado la mano Te agradezco Le dije Me has hecho el día Pucha Ya está Solo he citó Nomás dije Ya valió la pena Haber estado cuatro años Caminando así Lindo Hermoso Y Y te digo Pero eso también Es un lindo Cable a tierra también ¿No? Porque no tengas la menor Porque si estás Porque escuchas Escuchas La gente protesta La gente se queja Escuchas que hablan Por la radio Y además estás accesible A que la gente Te hable Te aborde Te diga cosas Subirte a la vagoneta Tiene sus cosas Y eso lo decía siempre Al presidente Subirse a una vagoneta Te desconecta Porque no tienes noción De nada La vagoneta va tan rápido Ni trancaderas Hasta crees que no hay trancaderas Coni decía eso Que lo que iba a extrañar De ser presidente Es que no había trancaderas De San Jorge A la Plaza Murillo Ese tipo de cosas Mil cosas Mil cosas Las cosas lindas De la calle Que se te acerque La gente A decirte cosas Gringo Este Una pregunta Que se me quedó Este Muy muy Rebotando No tiene poder El presidente del senado Para hacer cosas No es Burocráticamente El tercer hombre Del país Que tiene la posibilidad De toma de decisiones No es así Ahora aquí hay un tema Que es el de los interpares Que Tú eres uno de ellos Tú solito No puedes hacer nada Si no es con tus senadores Claro Y si tus senadores Quieren eventualmente Votar algo Que no Que no les parece Por muy presente El senado Que seas Si ellos no votan Somos todos iguales Entiendo Yo ocupo una suerte De cargo administrativo Que tiene que haber Un presidente Un secretario Un primer vicepresidente Pero en los hechos Eres un senador más Yo solito No puedo hacer nada Sin ellos Como senado Si se podría hacer cosas Sin el presidente Tampoco Es porque hay un reglamento Un procedimiento Que establece Que es el presidente El que instala la sesión Por ejemplo Si no es el presidente El primer vicepresidente Y así Pero Es decir Somos interpares O sea Nadie puede hacer nada Si no es con El consentimiento Del otro Ahora entiendo Por qué Eso de tercer hombre Es solamente Protocolar Es decir Porque el ejecutivo Si tiene una cabeza Que si tiene voz de mano Eso no se cambia Además Eso no se cambia Por ejemplo A mi me ha tocado Ser presidente del senado Cuatro veces Porque así lo han dispuesto Pero por ejemplo En otras circunstancias Pudo haber habido Cinco presidentes En los cinco años Como que después De mi gestión De mi periodo Hubo Milton Barón Que estuvo unos meses Para completar el año Y luego vino Adriana Salvatierra Entonces Milton Barón También era el tercer Hombre del estado O sea El tercer hombre del estado Es aquel Al que circunstancialmente Lo eligen Presidente del senado Pero quien lo elige Presidente del senado El pueblo No pues Los senadores Una decisión política Obviamente Que la manifiestan Con su voto Los senadores Entonces Esa historia Del tercer hombre del estado Por eso insisto Es un tema burocrático De estructura De organigrama Evidentemente Si eventualmente Llegasen a faltar El presidente Y el vicepresidente Quien tiene que hacerse cargo Es el presidente del senado Bueno Se ha discutido tantas veces Y ha generado tanta polémica Entonces Insisto Es un tema Que a mi personalmente No me movió un pelo El hecho de decir Ahora yo soy presidente No pasa nada O sea Acá Tengo que pedirle Que venga Más veces Porque tengo tantas preguntas Del senado Me acuerdo La La situación Sui generis De la elección Del Del defensor del pueblo Cuando hubo Hubo O sea No se Ahora lo hicieron Muy parecido Pero una cobertura Extraordinariamente Rara De la prensa Hasta Tomando fotos A los que iban a dejar Sus Sus Files Me dio que Había cosas que Políticamente había Una tensión muy fuerte Fueron cinco años Evidentemente Muy fuertes Si Fueron Nos tocaron Nos tocaron Momentos muy críticos Como el del código penal Por ejemplo Ahí también Si Un momento tremendo Que fue difícil Fue un trabajo De mucho tiempo Que era como nuestra guagua Que la verdad es que La habíamos hecho Con La habíamos armado Poquito a poco Haciendo consensos Hablando Negociando Haciendo que mucha gente Ceda Que cambie de opinión En base a explicaciones Etcétera Se había llegado Un buen producto Una interesante propuesta Pero que bueno Lamentablemente Por cuestiones incluso internas Del propio MAS Se cayó eso Porque había sectores Del MAS Que no estaban muy de acuerdo Con que una médica Y un periodista Sean los que hagan El código El código Tiene que ser los abogados Como quedaron fuera Algunos abogados Se molestaron Fue una suerte De venganza Digamos Interna Que hicieron Hubo una implosión Y explosión Diríamos En el tema Y la política Estaba O sea El gobierno Era tal vez Los momentos más Estaba difícil La situación Y bueno Estaba en el medio De la discusión De la reelección Fue un periodo Bastante turbulento Pero en el que También se pudieron Hacer cosas interesantes Yo recuerdo El tema De la ley De identidad De género Que para mí Ha sido una cosa Muy fuerte A mí me marcó Porque te cuento Que justamente Cuando trabajaba En Buenos Aires Un día entra La secretaria A la oficina En el consulado Y dice Hay una persona Medio rara Que quiere hablar Con usted Le digo Que pase Le digo Quiera otra vez Una persona Transexual Y yo Como estaba Tomé asiento Tenía una figura Espectacular Es una bellísima Mujer Físicamente Y claro Cuando habla Evidentemente Se notaba Que era A veces un varón Y bueno Me empieza a contar Un par de cosas Me dice Yo le cuento Que vivo aquí En Argentina Me he venido Escapando De Bolivia Porque en Bolivia Prácticamente Era imposible Vivir Vivía Sistemáticamente Cuestionado Estoy hablando Del año 2007 Más o menos Entonces Se echa a llorar Así amargamente Me dice Soy un pariano No sé qué hacer No sé qué Necesito Para asegurarme Para tener Tenía VIH Necesito Para asegurarme Que me den los medicamentos Necesito carnet No tengo forma De sacar el carnet Me piden un carnet Donde esté mi foto Actual La que tengo De antes De varón ¿Qué hago? Y te cuento Que yo le dije Mire voy a hacer Un intento De ver Qué podemos hacer En Bolivia Sobre este tema Pero comprenderá usted Yo no puedo hacer Acá un documento Falseando las cosas Yo tengo que pedir La autorización Además que La policía En esa época La que daba Es una situación Muy compleja Entonces déjeme ver Hice la consulta A Bolivia Etcétera En el medio Esta persona se murió Terminó muriendo Con el VIH Por falta de atención Etcétera Me quedé tan marcado Con esa historia Que cuando aquí vinieron Y dijeron Vamos a hacer una ley Que va a permitir Que las personas Que han decidido Cambiar de sexo Tengan un documento De identidad Claro Yo dije Vamos Me acordé De esa persona Y dije En homenaje a esa persona Yo lo voy a hacer Y me comprometí Y vinieron pues todos Nos cuestionaron Que ustedes están fomentando No sé qué Que el final de los tiempos Es decir Posiciones tremendamente ortodoxas Que posiblemente Son respetables Pero que yo Cuando intenté Alguna vez contar Esta historia De esta persona Decía Porque una persona Que toma una decisión así Va a quedar desamparada Como un pario Como un perro Claro Es ciudadano también No podía tener documentos No podía acceder a la salud No podía tener trabajo Nada Ser un pario Además enfermo Etcétera Entonces En fin Salió eso por ejemplo Que a mí Honestamente Me gustó muchísimo De ahí salió El tema del matrimonio Que ahora se van a casar Entre ellos Que van a querer adoptar En fin Toda la historieta Que vino luego Pero honestamente Fue una alegría Y el día que se aprobaba Esa ley La alegría De esas personas Cuando estaban ahí En el ambiente Fue tremendo Fue conmovedor Me acuerdo que incluso Bueno Hubo una parte Una línea evangelista Que apoya mucho al MAS Y que también tenía fuerza Sin duda Fuerza política Sin duda Mira algún día contaré Cómo fue que terminamos Votando esa ley Fue muy difícil Fue muy complicado Ahorita no es el momento Para hacerlo Pero algún día lo contaré Esa La ley de los animales La 700 por ejemplo Fue producto también De este trabajo Varias Varias Y mira Tú dirás Qué pequeña cosa Pero te cuento Que un día Lo sorprendió un poco A los compañeros Era un señor Que hace 40 años Que estaba tramitando El título de propiedad De su vivienda 40 años Y ese día aprobamos Y ese día aprobamos Una ley Mediante la cual El señor se hacía propietario De esa vivienda 40 años había hecho El trámite El señor Una casita chiquitita De 200 metros En una villa De La Paz Etcétera Y yo les dije Compañeros Posiblemente hoy día Ustedes no se han dado cuenta De lo que hemos hecho Le hemos solucionado La vida a un señor Nos aplaudiremos Nos hemos aplaudido Bonito Todos los senadores Por unanimidad A la prueba Esas cositas Y bueno Qué sé yo Es tan largo Te imaginarás En casi 4 años Todo lo que se había hecho ¿Por qué decidió renunciar? Oh caramba Qué pregunta Pero O sea Me cansé Me cansé un poco Sí Me cansé un poco Sentí que ya había Entregado lo que tenía Que entregar Sentí que Ya estaba en un escenario Que era complicado Sentía que De pronto Lo que tú hablabas Lo que tú pedías Lo que aconsejabas Nadie te tiraba bolas Como diría la canción De Fernández Correr atrás de una estrella ¿No? ¿Qué es correr Atrás de una estrella? Es nunca alcanzarla ¿No? Esa era un poco Mi sensación En ese momento Dije Estoy aquí de adorno ¿No? O sea Tengo Todas las posibilidades De hablar De decir Pero Lamentablemente Se van tomando Otros caminos No te tiran bola Entonces dije Ya pues no O sea Me cansé Me cansé ¿En ese tiempo El presidente estuvo De acuerdo Que en su renuncia Le dijo primero a él No le dijo No, no, no Yo tomé la decisión Solo Y presenté mi carta En el Senado Cuando creí Que era el momento ¿No? Y no No lo hablé El único con el que hablé Fue con Álvaro Ese mismo día Parece que tenía O tenía información O tenía alguna intuición Y me dijo ¿Qué estás haciendo gringo? Cuidado ¿No? ¿Qué te está pasando? ¿No? Intuyó Incluso dijeron Que yo ese día Me había peleado con Álvaro ¿No? Salió a decir Un senador De la oposición Que me había agarrado A puñetes con Álvaro Totalmente falso Más bien Al contrario Ese día Almorzamos con Álvaro Con su esposa Y con su hijita ¿No? Y Y él ahí me dijo ¿No? Que no Que no Que no renuncie Que no me vaya Seguramente estaban Yo la verdad Es que no había hablado Con casi nadie Solo mi familia sabía ¿No? Y nada En la tarde Crucé de almorzar Allí con Álvaro Y presenté mi carta Me senté a redactar Mi renuncia Que eran dos líneas ¿No? Y despaché eso Y ahí quedó ¿No? Había sesión Lo que hicieron en la sesión Fue instalar Y leyeron mi carta ¿No? Y claro Todos se quedaron Sorprendidos ¿No? Porque no No estaba No estaba previsto Y listo Bueno A los pocos días Me estaba yendo De embajador a la OEA ¿Cómo fue eso? Esa es otra historia Yo Ya había Decido Estaba realmente cansado ¿No? Un poco cansado Porque fueron años Muy intensos Muy duros De abandonar a mi familia Salía muy temprano Volvía muy tarde Sacrificado Y no Pues había dicho Ya me voy a dedicar Un año sabático Dos años sabáticos Lo que sean necesarios Para ver De hacer un nuevo intento De tratar de volver a los medios Ahora sí más difícil Ahora sí más difícil Ya se notaba Muy difícil Muy difícil La primera vez También fue muy difícil El grado de dificultad Siempre es el mismo Y sobre todo El elemento Que es el que más sufre Era el mismo Que es tu credibilidad Claro La gente no te cree Sencillo Entonces Puedes hacer actividad periodística ¿Quién te creerá? Eso hay que ver Entonces Evidentemente Es un desafío Es un desafío No digo recuperar La credibilidad de la gente Porque posiblemente Sea imposible ¿Verdad? La gente que toma una posición Y son una vez más Cuestiones muy emotivas ¿No? O sea la gente Te ama o te odia ¿No? Entonces quienes te aman Te van a amar por siempre Hagas lo que hagas Y viceversa ¿No? Entonces Dije bueno Voy a ver Y ahí nomás me llamaron Y me pidieron ¿No? Porque justo Hicieron un cambio Vino Diego Pari Que estaba en la OEA Muchos años A hacer la cancillería Y bueno Ahí terminamos una vez más ¿El presidente le llamó? El presidente ¿Y no se enojó A lo que renunció A lo que renunció ¿Entendió? No Él ya seguramente Me veía Veía venir la cosa ¿No? Entiendo Sí Yo con quien hablé mucho Con Gabriela ¿No? Y me imagino que Gabriela Seguramente Le habrá contado algo Al presidente Le dijo El gringo está ¿No? Ahora ¿Se fue A trabajar A un lugar Neorálgico Terrible Terminó siendo Neorálgico Que terminó siendo Neorálgico La verdad es que yo Ni me imaginé Que podría llegar A pasar eso ¿No? La idea era ir a una Muchos creían Que fue un olfato Hasta tal vez Muy político No 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 fue tanto eso Yo te digo Si no hubiera Renunciado al Senado Por ejemplo Hubiera podido Esperar ¿No? Llegar al final Del año Y una vez más Pedirle Por favor Evo Ya no quiero Ser presidente Del Senado Se lo pedí Las tres veces Que me pusieron ¿No? Desde la primera Hasta la última Entonces Volver a insistir Y decirle Mira Este último añito Seré senador Razo Haré cosas Por mi ciudad Por mi región Por los que me han elegido O alguno habrá votado Déjame trabajar en esto Yo no sé Qué hubiera pasado Eso es imposible Nunca lo sabremos Por ahí Cinco años Hubiera presidido El Senado Y él me decía Siempre Debería sentirte Orgulloso Porque nunca Nadie ha presidido Tantos años El Senado Y yo le decía ¿Qué onda? O sea Vos sentiste Orgulloso Que vas a gobernar Catorce años Pero yo O sea ¿De qué pues? O sea Además Qué cosas hacíamos Nosotros en el Senado ¿No? Hacíamos unas leyes Evidentemente Pero gastábamos Nuestro presupuesto No hemos hecho obras No hemos hecho inversión Nada Porque además No era nuestro rol Era fiscalizador Legislador Etcétera Digamos ¿Cuál es el punto? Yo sé que mucha gente Hubiera matado Hubiera dado la vida Por estar donde estuve yo ¿No? Es posible Es más Es posible Hubo una Le sacaron un video ¿No? En la última Es posible Muchos invierten Gente que quiere ser senador Se desespera Etcétera No ha sido mi caso Digamos ¿No? O sea Porque No No Nunca me ha dado Así esa locura Decir Al Senado Si no No hubiera dejado Pues Me hubiera venido Una depresión Ahora que no soy senador ¿No? Hoy Hoy gringo Vino a la tele Estuvo un tiempito ¿No? Dejó otra vez la tele Cierto Este ¿Cuál es la reinvención ahora? El horizonte El horizonte Bueno Estuve hasta hace poquito Haciendo un programa en la tele Estuve haciendo radio también Un poquito Bueno La idea es No sé si vale la pena decirlo Ya no quiero volar La por Cuérudo Yo creo que no No Ya difícil Creo que ya he hecho todo lo que tenía que haber hecho Esta vez si ya no Ya que Que diciendo podría uno volver a meterse en este asunto Viceministro de Comunicación Si te imaginas No Muchas gracias Mira Yo he estudiado periodismo He trabajado muchos años Lo poquito Que he aprendido en eso Es Es más o menos con lo que me puedo defender Entiendo que la gente posiblemente al verme Tenga sensaciones ¿No? Unos te dirán Maldito Tal cosa Y otros te dirán Que bien Que estás Como siempre ¿No? Hay de todo Apuesto a poder volver a la tele Estamos en un proyecto ahorita Para hacer tele de nuevo Y Bueno Veremos que pasa ¿No? Que nos depara el futuro La idea es Desde posiblemente una posición Porque Eso de la neutralidad Si que no existe La objetividad no existe Creo Yo pienso que hay Hay Cosas que suceden Hechos que suceden A mi sabe que me dijeron Ah Que soy masista confundido Masista confundido ¿Y cómo sería eso? O sea O sea que Es como que No Eres masista sin darte cuenta Sí, sí, sí Eso me dicen de un lado Seguramente Y del otro lado Me dicen Pitita confundido Eso probablemente En el balance Signifique que estás bien ¿No? Si te pegan de los dos lados Es una buena señal Sí En fin Siempre la gente va a tener Un criterio Una palabra Yo honestamente te digo No creo que Todo lo que hace alguien Es todo malo Ni todo bueno Totalmente cierto Yo creo que En sus presidencias Los presidentes Han hecho cosas buenas Y cosas malas Tú dirás Unos han hecho más cosas buenas Porcentualmente Y otros más cosas malas Hay un promedio Es como en el colegio ¿No? ¿Te acuerdas? Tenías tus notas Y después había un promedio ¿No ve? Que tus notas buenas Con tus materias fuertes Compensaban las otras ¿No ve? Entonces los que se aplazaban En mate Se sacaban buenas notas En filosofía Al promedio Pasabas de curso Yo creo que en la vida Es así En la función es así ¿No? O sea Tienes luces y sombras ¿No? Tienes notas buenas Y notas malas Pero al promedio Al final el promedio Es lo que manda ¿No? Y yo honestamente Para redondear un poco El tema de Evo Etcétera Yo creo que Él tiene una Una calificación positiva Porque seguramente Ha cometido errores Seguramente ha tenido Desaciertos ¿No? No tengo duda Como cualquier ser humano ¿No? Pero yo creo que En el balance general Es favorable ¿No? Porque definitivamente Ha ayudado a mucha gente A salir de la pobreza Ha mejorado las condiciones De vida de la gente ¿No? No Y ha redignificado Ha hecho una revolución Que tenía que darse En algún momento Claro En este país Sí Ha hecho que La mayoría de la población Que es una población Humilde ¿No? Que históricamente Siempre había sido Despreciada Abandonada Descuidada Por los gobiernos De pronto Empieza a ocupar Espacios importantes En la sociedad De decisión Etcétera Entonces Yo creo que es un tema Muy complejo Muy amplio Que quizás ahorita Las pasiones Nos nublan un poco La visión Y no nos dejan ver Pero con el tiempo Yo creo que la historia Va a poner en su lugar Las cosas No Totalmente cierto Ya te digo Con luces y sombras Yo creo que Como todos Pues no O sea ¿Acaso todos somos Perfectos? No conozco A un perfecto ¿No? Eso ¿No? Eso Eso Oye Qué lindo Nada Yo me quedé Yo me quedé sorprendido Yo me quedé sorprendido No por La La capacidad Técnica Académica De conducción Me encanta Me encanta Como te expresas Y como lo hablas Y como se hace Viniendo de ti Es un elogio Para tomar en cuenta Por favor Yo lo digo como fan Cuando los colegas Lo dicen Yo lo digo como fan Porque Te agradezco No es mentira Lo que dije al inicio Bueno Muchas gracias Si esto veía Era porque yo dije Qué hermoso lo que haces Mira Qué increíble Era hermoso Y es hermoso Ahora Y Estoy esperando el libro Ah Si Lo estás escribiendo Si No No te cuento que no Por favor Si Sería no Sería bueno Si varios me han dicho Deberías escribir También la memoria Es bien frágil Hay momentos que te van Después ya no te acuerdas Ves alguna cosa Uy La verdad Había sido así Si Sería interesante Sería bueno Por favor Mira He plantado muchos árboles Más de uno Si Tengo una guagua Me falta el libro El libro Hay que completar A ver ojalá Ojalá Lo que si te prometo Es que si algún día Llego a escribir un libro Lo vas a presentar aquí Te voy a llamar Te voy a decir Freddy Por favor Tengo un librito Para entregarte Por favor Trato hecho Trato hecho Por favor Claro que sí Pero me lo entrega un día antes Para leerlo completito Y charlar ¿Está bien? Muchas de las cosas Que hemos hablado Seguramente van a salir ahí Y también cuando salga Su programa de tele Sí Invíteme Pero caramba Como que no Ya estás Ya estás Mario me prometió Mario me dijo Que me iba a invitar A su programa Y nunca te invitó Pero ese Mario Al café la mañana Nada No le creas a Mario Hasta te va a decir Que es strunguista Por ejemplo No le creas No Es un trucho Bolivarista ¿Cómo te dicen aquí? Bolivarista Masista confundido Bolivarista confundido Va a ver este Mario Y nos va a matar Un abrazo Un abrazo Un saludo para Mario Gracias Qué hermoso programa Oye bueno No a ti Espero Espero que Haya colmado tus expectativas No y se me quedaron tantas cosas Seguramente Hay momentos Y sabes Chalaremos algún ratito Por favor Sin duda Y estás cordialmente invitado Pero seguro Prontito estaremos haciendo tele Así que ya te voy a estar convocando Otra vez gracias Gringo González Gracias viejo Muchas gracias Por favor Gracias a ti Muy bien Muchas gracias Para mí es un orgullo Un abrazo grande Muchas gracias viejo querido Gracias Si querías terminar el programa haciendo algo Yo llego hasta aquí Ajá Haciendo qué No, no, no Un genio Gracias Gracias Nuestra economía se consolida Gracias al adecuado manejo de la economía Del gobierno de nuestro presidente Luis Arce Somos el país con la inflación más baja En toda Latinoamérica Estamos saliendo adelante Vice-Ministerio de Comunicación Don't believe me just one Don't believe me just one Hey, hey, hey Ow Stop It's you Para qué disimulas si te puedes aliviar Toma antigripal compuesto Inti Rápido y efectivo alivio Contra los síntomas del resfrío En una sola tableta La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Vente libre solo en farmacias Casi el día de agosto Con una floraña ni tata A no hay mentales y en bogueta Che a metazo a sabe Y a povera Talorra de maje Creita lo haro y en debe Papi, estoy El clima está perfecto Voy Yo llevo la sal Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Tienda Hogar Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A media cuadra De la terminal de Minasa Tienda Hogar La felicidad Está aquí Hijo ¿Cómo se ponía la roba? Al 64 Gracias Es curioso Pero los bolivianos Mucho antes que el correo electrónico Ya nos manejábamos con la roba Con la roba de azúcar La roba de harina Esta medida de peso Que al inicio cuesta más Pero se traduce en ahorro Parecido a lo que pasa Con la flexiteja de Duralit Una inversión alguito mayor Al inicio Pero que al final Dura cuatro veces más Que la calamina 100% libre de asbesto Flexiteja de Duralit Construcción en evolución Es momento de hablar Del techo de todos los bolivianos Sabemos que siempre Buscan lo mejor Para su hogar Pero esa calamina Oxidada en casa Dice todo lo contrario No sea uno más del montón Y únase a la evolución En construcción De la mano de flexiteja De Duralit El único techo De fibrocemento Que combina durabilidad Y estética Y lo mejor de todo Es que tiene garantía certificada Ya lo sabe Usted puede visitar Todos nuestros distribuidores A nivel nacional Si piensa en construir Piensa en Duralit Tenemos a nuestro siguiente participante Me encanta tu traje ¿Cuál es su nombre? Emanuel Ceballos Emanuel Oye me encanta Me encanta Cómo estás vestido En serio Me encanta Emanuel Emanuel ¿Cuánto conoces De la ciudad de La Paz? Como un 70% 70% Entonces La tienes súper fácil Tienes que adivinar Por lo menos Tres monumentos En donde quedan ubicados Perfecto Ok, ok Sí Primer monumento Ya valió Ya valí Es el 30% Que no conozco ¿Dónde quedó ubicado? No, ni adivinando No Nada No, nada No me suena Nada Nada Está muy cerca de acá Señores Capaz que fuiste con la novia Pasaste por ahí No te diste cuenta Que estaba ahí ¿No es en la Butch? ¡No! Señores Está ubicado en el Parque Urbano Central Justamente en la cúpula Monumento A Marcelo Quiroga Santa Cruz Siguiente Y voy a hacerlo facilito Eso seguro fuiste Lo viste Estoy completamente seguro ¿Dónde queda? Es en El Montículo Cerca de la Plaza España ¡Correcto! ¡Muy bien! Sabía 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 Y el último ¿Dónde queda ese monumento? ¿Dónde queda ese monumento? Ah... Si me suena Estamos cerca Ok, ok Ok, ok Es en el Prado ¿No? ¿Cómo? ¿Prado? En el Prado Paseño ¡Correcto señores! Sí, es el monumento Así Dos de tres Sí Dos de tres Y como me gano Yo tengo Pastelazo Ok, como perdí Señores Pastelazo Muy bien Siguiente participante Compadre, ¿cuál es su nombre? Ronald ¿Fanático del Cude Show? Muy fanático ¿Qué te gusta más del Cude? ¿Cómo te puedo decir? Lo que ayuda a las personas Tú justamente vas Y les ayudas a las personas Es lo que más me gusta Muchas gracias hermano Mi querido Ronald Pero ahora estamos en un desafío Y tienes que adivinar Por lo menos Tres monumentos Dos monumentos Para ganarme Ya, ya, ya Perfecto Si me ganas Tengo Pastelazo Así que vamos Que de primero Mariscal ¡Ah, este de acá! ¡Correcto! Aquí al frente Ya está Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Qué es ubicado? En la... En el Prado De la Fuente Al frente Ya, ya Plaza del Estudiante Al frente Ya, perfecto Si no sabe esto Yo, en sí Pastelazo Acá en la... Ah, no, no es este ¿Dónde? En la Plaza Baró ¡Ay, ay! Yo ya me estaba asustando Y dije yo era... ¿Dónde? Aquí arriba ¿Dónde? Sí, me ganaste Y tengo Pastelazo Muy bien, hermano Me ganaste Conoce la Ciudad de La Paz Y yo tengo Pastelazo Ah, mi toallita Señores Esto fue el desafío a tu conductor Aquí en el QD Show Y de esta manera Terminamos el desafío a tu conductor Homenaje a la Ciudad de La Paz ¿Cuánto conoces esta hermosa ciudad? Soy Alan García Y hasta la siguiente En un desafío a tu conductor ¡Bye! En Tienda Hogar Tenemos todo lo que usted necesita Freidoras de aire Freidoras de aire Juego de ollas Licuadoras Lavadoras Refrigeradores Cocinas Y mucho, mucho más Lo mejor es que puede llevarse todo lo que necesita Al contado O en cómodas cuotitas Con crédito directo Sin intermediación financiera Productos originales Con todas sus garantías Tienda Hogar Te espera en la Ciudad de La Paz En tres direcciones La primera Entre calles 50 y 51 De Chasquipampa La segunda En plena avenida principal De Achumani En la calle 14 Y la tercera Cerca de la terminal de Minasa En Villa Fátima Recuérdalo Tienda Hogar La felicidad Está aquí Desconéctate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercer anillo externo A mira cuadra del mercado mutualista Tienda Hogar La felicidad Está aquí Las mejores películas Los mejores estrenos En la pantalla más grande del país Lo encuentras solo En el Monje Campero Contamos con todas las medidas De bioseguridad Y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital Solo en el Monje Campero No hay tiempo para más Señores ¡Qué gran entrevista! Estamos combinados con Alancinho Dios mío Ok Tengo que cambiar de camisa Como que siento Oh, qué le... Como que nos ha gustado La dinámica con Pablo Osorio Y ahora estamos otra vez Medio que... Oye hermano A mí no tanto Che por la broma No, pero Alancinho A ver Yo soy la mano de Alan Y tú eres la mano de Rosita No, no, no Alan, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién confunde una hamburguesa Con una mano, Alancinho? A ver Estás contando experiencias De la anterior semana, ¿verdad? Pero es que estamos Con la ropa de la televisión Es la magia de la televisión Es la magia de la televisión Gran entrevista Junto al gringo González Que tuvimos hoy En el Cude Show Sí, oye Que no me pierda Yo aún lo recuerdo Todavía Creo que todos lo recordamos Con el gringo González El mañanero también Y varios programas Que hizo el gringo González Durante todo esta temporada Durante todos estos años De carrera del gringo González Te juro que yo no sabía De que cantaba ¿No sabías? No sabía La gente me sorprendió ¿Y por qué no lo has hecho Cantar en el backstage? Porque no pude llegar al baile No, porque había más tiempo Para la entrevista ¿Qué ha sido el concierto De Sabor Sabor? No, ya no podía ¿Ha sido el concierto de la historia? No, yo estaba presente En la entrevista Pero ya no pude interrumpir A tan magnífica entrevista Se fue de volada Se fue de volada No alcancé a Yo pensé que te hubiese sido Un concierto de histeria No, eso va a ser La siguiente semana En Santa Cruz Hablando de Solo voy a decir Santa Cruz Un adelanto Un adelanto, señores Va a estar el desafío En Santa Cruz Va a haber desafío En Santa Cruz Ya Va a haber backstage En Santa Cruz Va a haber notas En Santa Cruz Y algo que la siguiente semana No se lo van a perder ¿Qué? Sí Porque va a haber sorpresa Para todos ustedes Señores No, pero ¿Cuál es la sorpresa? No lo voy a decir No hay tiempo Para más, señores Esto fue el Cude Show El anillo de Rosita ¿Dónde está? Es que ni anillo Dice Alancinio Ni anillo ¿Qué le pasa? No te olvides de seguir Entre redes sociales En todo lado En Facebook, YouTube Instagram, TikTok A mí en Next Videos Me buscan también Pero no, no Es el Cude Show Ah, filmó Eso puede ser raro Abró backstage No lo sabemos Esto fue el Cude Show Hasta la siguiente No, tienes que decirlo Alancinio Si no lo dices Como que hay un vacío Si te gustó tu programa Recomiéndalo Si, ¿no? Es que sale algo Dentro de mí También Ya está No quería saberlo Porque esto fue el Cude Show Hasta la siguiente semana Les digo Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!